Buenos días Venezuela, bienvenidos hoy domingo 13 de enero de 2002 al único programa de opinión en el mundo donde un presidente atiende directamente a su pueblo y le rinde cuentas al país. ¡A lo presidente! Número 92, desde la central azucarera Pío Tamayo, en el Tocuyo, Estado Lara, Venezuela. A mundo barquisimeto, dijo un barquisimetano, yo digo a mundo el Tocuyo, porque yo soy tocuyano. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda Venezuela. Bueno, regresando de Nueva York. Ayer ya en la noche veíamos, cuando veníamos, ustedes saben que el camastrón, él va enfilando, ¿no? Él apunta, veníamos apuntando a barquisimeto desde Puerto Rico. Diosdado, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor presidente? ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenos días a todos. ¿Cómo está el equipo? ¿Vale? Ah, eso. ¡A lo presidente número... 92! 92. Y aquí estamos rodeados de una gente muy grata. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, muchachos? Mira cómo están los niños y las muchachas y los muchachos, hombres y mujeres en el Tocuyo. Por ahí está el alcalde, el gobernador, los generales de la guarnición. Camastrón, amigas y amigos de muchos años, que uno se consigue en esta... Y sobre todo que huele a tierra mojada, huele a tierra trabajada, huele a campo. Estamos aquí en el Tocuyo. Pero les venía contando que el camastrón, desde Puerto Rico veníamos apuntando a barquisimeto, ¿no? Porque el camastrón, ¿cómo es que dicen en el llano? Él entrompa, ¿no? Él va apuntando, va apuntando y no pela, chico. Él llega derechito, desde Puerto Rico a barquisimeto. Derechito llegamos. Un buen viaje, con buen viento. Veníamos con viento de cola y el vuelo fue más rápido de lo previsto. Así que llegamos un poco más temprano de lo previsto a barquisimeto. Y veníamos viendo un sol rojo. ¡Qué hermoso, claro! Los crepúsculos de la tierra larense. Y llegamos aquí, a esta tierra, con una brisa tan fresca. Recuerdo cuando vi a mi hermano, el gobernador Luis Reyes Reyes, que es uno de esos hermanos que nos da la vida. Y a quien saludo con mucho afecto. A su esposa, Milagros, a sus muchachos, anoche. Incluso llegamos a tiempo, Diosdado, de ver el último inning. Magallanes, Cardenales, terminó muy mal el asunto. Pero en verdad, creo que, sin tener nada que ver que si uno es magallanero o es cardenalero, el juego estaba empatado. No, ya, Magallanes ya ha pasado. No, cuando aterrizamos en el aeropuerto estaba Magallanes 3 a 0. Correcto. Y vienen los cardenales, una emboscada cardenalera. Los cardenales son especialistas en emboscadas. El último inning. Y ¡pum! Hacen tres carreras. Yo no sé cómo las hicieron, porque cuando llegamos a la casa del gobernador, me dijo, mi comadre estaba cardenalera, por supuesto. Estaba, bueno, brincando en una pata. Más alegre que pica de raya. Empatamos a tres. Y yo, bueno, mejor, porque me va a tocar ver el final. Y yo digo, seguro gana Magallanes, pero mejor. Me merece tres a cero. La verdad es que sabía mal, tres a cero. Y en su casa no se ve bien. No se ve bien. Entonces, que empaten en el noveno. Eso es clásico en las series semifinales y finales. Vamos a extraer, ni qué sé yo. Y entonces, Magallanes hizo una, yo que me siento, me dan un café, un dulce rico de lechosa con... Con cabello de ángel. Con cabello de ángel. Con dulce lechosa. Porque estaba cumpliendo diez años ayer Gaby, la hija menor del gobernador. Felicitaciones y feliz cumpleaños, Gaby. Qué negrita tan linda, estás bien estirada ya. Bueno, así que tenían una torta. Nos dieron un pedacito de torta y nos sentamos a ver un Tubeis. ¿No? Después un toque de bola de Magallanes. Ah, tercero. Hombre en tercera. Una buena jugada, toque de bola para ponerlo en tercera. Y después viene un zurdo, no sé cómo se llama. Nicholson. Nicholson en dos strikes, una curva bajita. ¡Lan! Un batazo muy fuerte que casi lo captura el segunda base. Se lanzó de cabeza. ¿Cómo se llama el segunda base de Cardenal? Porque era Cairo, Miguel Cairo. Ah, Miguel Cairo, tremendo pelotero, ¿no? Se lanzó muy bien. Yo creo que por milímetros ese hombre no paró esa bola. Pero es que iba muy fuerte la línea porque le dio bajito. Parece que era una curva bajita. Una curva, entonces la agarró ahí a la altura de la rodilla y ahí se le da muy duro a la pelota. Muy duro. Y sale, por supuesto, una línea, pero muy baja, rastrera. Muy difícil de parar una línea de esa. Ni Pedro Alastre para una línea de esa. El alcalde de aquí juega buena pelota. Yo lo vi en tercera base. Él agarraba todas, a veces mirando al cielo, maldita, al guante. Y ahí estaba la bola. Yo no sé cómo hacía. Tenía fama Pedro Alastre en tercera base. No pasaba nada. Yo no sé si jugará todavía. Sería bueno hacer un jueguito un día de estos. Seguro que sí. Bueno, lo cierto es que después viene Magallanes hace... Ah, viene el hit. Hacemos una. Nos sacan los tres aos. Y viene Cardenales cerrando el décimo. Y como siempre un equipo batallador, pues hit. Toque de bola perfecto. Hombre en segunda con un ao. Y viene una piedra. Y le da a Chávez. A Ender Chávez. A Ender Chávez. Y él... Los árbitros decidieron suspender el juego. Pero, según me ha informado el gobernador esta mañana, el presidente de la liga habló con él ayer y... Bueno, parece que la decisión que tomaron o van a tomar es que el juego se va a concluir. No es que está confiscado. ¿No? A pesar que la regla establece... Sí, pero, claro, una semifinal. Y creo que... Creo que, bueno, ellos tienen la decisión en sus manos. Lamentamos mucho, ¿verdad? Como fue suspendido el juego. Y hacemos un llamado a los fanáticos, ¿verdad? Vayamos al estadio, pero a ver el juego. No, la verdad que no es una cosa... Es una cosa muy mala. Estar tirándole piedra, pues, es peligrosísimo. El pelotero puede tirar una piedra que le pegue en la cabeza, un golpe mal dado. Y aunque no le pegue, estar lanzando objetos, aunque sea un papel, al terreno del juego, es una falta de, bueno, romper con la tradición del buen béisbol. Yo estoy seguro y sé que los fanáticos del Cardenal y los de los navegantes, la gran mayoría somos respetuosos a las normas del buen béisbol. Pero siempre hay algunos, pues, que perturban. Hay que hacer un llamado a todos, a respetar eso, para que el béisbol siga siendo como siempre. La historia del Táchira, en primer lugar. En segundo lugar, llegó el equipo colombiano y en tercer lugar, un cubano. Bueno, debo decirles que anoche conversé con Fidel Castro, no sé, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y mandó un saludo a toda Venezuela. Estábamos comentando algunas cosas, preocupados por lo de Colombia, la situación de Colombia, la amenaza a la ruptura del proceso de paz. Ese fue el motivo de la conversación. Pero aprovechamos y hablamos, pues, de todas estas cosas. Y de que veníamos hoy le comentaba a este central azucarero del Tocuyo, donde Cuba ha estado presente con un grupo maravilloso de seres humanos, técnicos, estudiosos, pero sobre todo seres humanos que han venido a incorporarse con nosotros a la resurrección. Porque en verdad esto es una resurrección. Aquí vinimos hace 10 meses y estaban las cenizas de lo que fue el central azucarero. El Tocuyo, el Tocuyo, hay que decirlo y recordarlo, aquí nació la cañicultura en Venezuela. Esta tierra es de las mejores de América del Sur para la caña de azúcar. Y este pueblo vivió durante siglos desde la caña de azúcar, los cañicultores. Este central significó la vida para el Tocuyo una tradición cañera, vamos a llamarla así. La cañicultura, no cañera de los concañeros, no me malinterpreten. Cañicultora, cultores de la caña de azúcar, sembradores, pequeños productores, y bueno, y este central que fue bandera. Hay que recordar también, me decía el alcalde del Tocuyo, ¿saben quién es ustedes? ¿Saben quién es? El mayor bolivariano revolucionario, Pedro Emilio Alastre López. Alastre nació en Humo Caro. Saludos a doña Lila que está por allá por Humo Caro. Un beso a la vieja Lila. Me comentaba Pedro, el alcalde esta mañana, que me lo estaba comentando, recordándomelo, y es bueno recordárselo a toda Venezuela. El Tocuyo es la segunda ciudad más antigua de Venezuela. Después de Coro, los conquistadores cruzaron la Sierra de Falcón y cayeron por aquí, por estos lados, fundaron el Tocuyo. Y desde aquí entonces se comenzaron a abrir. Hubo la expansión hacia Barquicineto, más allá, a Carigua, bueno, Guanare, hacia Barinas y hacia los Llanos y hacia el occidente, Trujillo. Pero esto es un punto histórico, propio de la idiosincrasia de Venezuela. Estamos en una región venezolanísima, el Tocuyo. Pues bien, bienvenidos todos a lo presidente número 92 desde el central azucarero Pío Tamayo. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y también a toda Venezuela. Ya comenzamos entonces con la primera sección del programa, hoy domingo 13 de enero de 2002, que tiene que ver con la efemérides. Es un homenaje a Ezequiel Zamora. Vamos a disfrutarlo. Homenaje a Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora nació en Cuba el primero de febrero de 1817. Sus padres fueron Alejandro Zamora y Paula Correa, modestos propietarios pertenecientes al estrato de los Blancos de Orilla. Durante los primeros años de su niñez, recibe la rudimentaria instrucción que podía brindarle una zona rural. Posteriormente, se traslada a Caracas, donde prosigue estudios primarios. Completa su formación gracias a la relación de amistad que establece con el abogado José Manuel García, quien le explica filosofía moderna y fundamentos de derecho romano. Hablándole también de los principios de la igualdad y de la necesidad de su implementación en Venezuela. Zamora se levanta en armas el 7 de septiembre de 1846. Tierra y hombres libres, respeto al campesino, desaparición de los godos, son las consignas esenciales de quien la gente comenzó a llamar general del pueblo soberano. Unido a Juan Grisóstomo Falcón en la Guerra Federal del 20 de febrero de 1859, actuó como jefe de operaciones de Occidente. Zamora tomó la plaza de Barinas, donde recibió el título de valiente ciudadano el 14 de junio de 1859. El 10 de diciembre de 1859 se desarrolla la batalla de Santa Inés, en la cual derrota al ejército centralista, siendo considerada esta acción como fundamental en el proceso de la Guerra Federal y testimonio de las excepcionales cualidades de Zamora como conductor de tropas. Después de Santa Inés, resuelve asaltar la ciudad de San Carlos el 10 de enero de 1860. Durante las acciones preliminares para la toma de la plaza, en 1872, sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional. homenaje a Ezequiel Zamora. ¡Qué bueno! ¡Viva Zamora! Tremendo personaje histórico Ezequiel Zamora. Yo recomiendo a todos los venezolanos, los círculos bolivarianos, Diosdado, eso tiene que ser una de las tareas de los círculos bolivarianos. El comando político de la revolución, eso se lo decía yo al comando político y a todo el país cuando lo juramentamos esta semana. El trabajo ideológico. No hay revolución sin una ideología revolucionaria y la nuestra sabe a Venezuela. La ideología nuestra propia no viene de otras partes. Nosotros no estamos condenando ninguna ideología. Respetamos algunas. Con algunas de ellas tenemos diferencias como por ejemplo muy profundas como la esta ideología del neoliberalismo si es que se puede llamar una ideología eso. Pero bueno, son ideas a veces fundamentalistas. El fascismo tiene algunas ideas. Ahí está Hitler que escribió un libro que se llama Mi lucha. Bueno, ahí tenemos grandes diferencias. No. O la ideología que puede sustentar las dictaduras militares del cono sur o que pudieron haberlas sustentado. Pero la nuestra no viene importada de ninguna parte. La nuestra nació así como nació el tocuyo. La nuestra nació de la profundidad de nuestra tierra, de nuestros miles de años, de nuestras luchas. La ideología de esta revolución es la bolivariana. Pero la bolivariana yo siempre lo he dicho. son tres raíces fundamentales. Estábamos recordando también esta mañana, hoy es un día para recordar también con el alcalde Pedro Alastres que estuvo con nosotros todos los días y las noches en Yare compartiendo, estudiando. Esa fue una cárcel de la escuela, una cárcel que nos que nos forjó y estudiábamos mucho la ideología zamorana, bolivariana y robinsoniana. Vamos a estudiarla de sus fuentes originales. Ezequiel Zamora, por ejemplo, hay que estudiar el pensamiento de Zamora. Zamora, cuando uno lee a Zamora profundamente y muchos historiadores así lo han catalogado, han concluido, Ezequiel Zamora pudiéramos catalogarlo como un socialista utópico. Claro, eran los años 1840, ya, 1800, más que los 40, los años 50. Zamora comienza la primera rebelión en 1846 y toma la bandera bolivariana. Ezequiel Zamora en sus proclamas llamaba a recuperar la confederación colombiana y el proyecto del gran bolívar, así lo llamaba él, el gran bolívar. Zamora le hablaba a sus tropas del gran bolívar, Zamora arengaba a su pueblo a nombre del gran bolívar y de la gran colombia y cuando Zamora toma varinas, cuando Zamora consolida el poder en varinas, está escrito, le da órdenes por escrito, repito, a generales de la federación que hicieran contacto con rebeldes de la nueva granada porque es que querían unir fuerzas de nuevo, no pudieron hacerlo evidentemente, ahí está la historia de lo que ha ocurrido, pero Zamora era uno de los grandes bolivarianos de su tiempo, hay que recordar que el padre de Zamora, Alejandro Zamora, fue oficial del ejército libertador y sirvió directamente a las órdenes del general y libertador Simón Bolívar, y Alejandro Zamora murió en 1821 en la guerra de independencia, cuando Ezequiel apenas tenía cuatro años de edad, y aquel muchacho se fue forjando allí en la avena popular, en la sabia del pueblo, en las luchas del pueblo, se hizo soldado, se hizo rebelde, se hizo revolucionario, y ahí está, vivo para siempre, en la memoria y en la bandera de los luchadores de siempre, en Venezuela. Ahora con la ley de tierra, Zamora vive, Zamora y su sueño de tierras y hombres libres, elección popular y horror a la oligarquía, lemas de la guerra federal, el sueño bolivariano. Pues bien, por cierto que vamos a ver misión cumplida y ahí veremos un acto maravilloso que hicimos en homenaje a Zamora, allá en San Carlos, en el mismo sitio donde una bala traicionera le quitó la vida física el 10 de enero de 1860 y con ello cayó la esperanza de la revolución federal y de la redención de los campesinos venezolanos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la agenda cumplida? Agenda misión cumplida con la presencia del presidente de la república Hugo Chávez Frías, la primera dama Marisabel Rodríguez de Chávez y autoridades deportivas del país se llevó a cabo la tradicional misa del deporte, eucaristía que se realiza desde hace 60 años en la pastora. Misión cumplida. El director del Banco Central de Venezuela, Domingo Mazasabala, manifestó su convicción en que los precios del petróleo mejorarán y que podrán ser superadas las dificultades económicas para este año. Así lo señaló al término de la reunión que sostuvo con el primer mandatario nacional en el Palacio de Miraflores. Misión cumplida. El Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores acudió al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien acompañado por una comitiva de parlamentarios participaron al ejecutivo al inicio del periodo de sesiones ordinarias para el año 2002. En este acto el presidente Chávez reconoció el papel tan importante que ha jugado la Asamblea Nacional. Misión cumplida. En Miraflores, Salón Ayacucho, fueron juramentados el nuevo ministro de Agricultura y Tierras, Efraín Andrade, el presidente del Instituto Nacional de Tierras, Adán Chávez, y el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, Jairo Llanos. En el Teatro Teresa Carreño, tuvo lugar la juramentación de Héctor Navarro como primer ministro de Educación Superior, y Aristóbulo Isturiz como titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. En su intervención, Héctor Navarro hizo mención a los beneficios laborales obtenidos por parte del gremio educador, así como el éxito del programa de escuelas bolivarianas. Por su parte, Isturiz anunció una especial atención a la educación preescolar y la reactivación de las escuelas técnicas. Misión cumplida. El presidente de la República asistió al acto solemne de apertura del año judicial 2002-2003, que tuvo lugar en el auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia. La sesión contó con la asistencia de los máximos representantes de los poderes legislativo, ciudadano y electoral. Por su parte, el magistrado Alberto Martín Urtaneta, orador de orden en esta sesión, reiteró el compromiso del tribunal en trabajar incansablemente para cumplir y hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Misión cumplida. Con el objetivo de fortalecer el proceso revolucionario como brújula para navegar sobre el mapa de la política y la sociedad, fue juramentado por el primer mandatario nacional, el Comando Político de la Revolución, acto que tuvo lugar en la sala plenaria de Parque Central. La estructura de este comando prevé seis subdirectorios conformados por políticas públicas y gobernabilidad, organización y participación popular, propaganda y comunicación social, ideología y cultura, asuntos internacionales y soberanía, así como defensa nacional. Misión cumplida. Este 10 de enero, el gobierno nacional cumplió su primer año en su amplio camino. En San Carlos, Estado Cogeles, y como parte de los actos especiales, el presidente entregó créditos agrícolas y títulos definitivos de tierra. El recuerdo del gran Ezequiel Zamora, a 141 años de su muerte, colmó la escena. Misión cumplida. Este viernes, 11 de enero, en la sede de la Organización de Naciones Unidas, el primer mandatario nacional asumió la presidencia del grupo de los 77, cargo para el cual Venezuela logró el respaldo unánime de los países en vías de desarrollo. Nuestro país asume por primera vez esta presidencia y su acción estará dirigida a representar a las naciones en desarrollo para la búsqueda del diálogo norte-sur. Agenda, misión cumplida. Bueno, esta semana sí rindió bastante, y aún no está completa la agenda porque, claro, los últimos acontecimientos del último día, generalmente no hay tiempo de incluirlos en este segmento, pero esta semana sí rindió. ¿Cuántas cosas hicimos esta semana? Es que el año comenzó temprano porque este es el año de la consolidación de la revolución bolivariana. El primero de enero estábamos ya por allá en la petróleo. ¿Cuántos días han pasado este año? Doce días. Doce días apenas, y mira cuántas cosas hemos hecho en doce días. Trabajo, trabajo y más trabajo. Paciencia, paciencia y más paciencia. Constancia, constancia y más constancia para tener patria, decía el padre de América, Simón Bolívar. Así que trabajo. Bueno, la misa del deporte, comenzamos por allí, haciendo una recapitulación de la agenda, eso fue el domingo pasado, y luego el aló presidente desde allá, desde la pastora, que día tan bonito, pasamos en la pastora con cuanta gente en la calle, qué comunidad tan bonita. Ese día anunciamos Dios dado el plan la pastora. Plan la pastora. Plan la pastora, vamos a cooperar con el alcalde, bueno, fortalecer más esa comunidad y además incorporar a toda la comunidad el camino de los españoles. ¿De acuerdo? Recuerda que vino un representante de esa comunidad. El señor Jorge. ¿Cómo va ese trabajo del plan? Ya estamos trabajando, él en realidad presentó unas ideas y nosotros mandamos la inspección para verificar exactamente cuáles son las necesidades. Básicamente el problema principal es la vía de comunicación. La vía y además repotenciar. Vamos a incorporar allí al viceministro de turismo. Vamos a hacerle ese llamado, porque es una zona muy hermosa y típica e histórica, pues. El camino de los españoles. Ya decía alguien en el programa, el camino de Bolívar. Por ahí entró. Por ahí vino Bolívar, la última vez, y por ahí entró su cadáver. Correcto. Desde Colombia, cuando lo trajeron a Venezuela. El camino de los españoles. El camino bolivariano también. Luego estuvimos en reuniones analizando la situación económica, los precios del petróleo, que siguen fortaleciéndose. La estrategia venezolana en el mundo. Fortalecimiento, fortalecimiento de los precios del petróleo. Esta semana los precios del petróleo terminaron por encima de 17 dólares el barril de petróleo. Por encima de 17 y venimos de 13 dólares. Está funcionando. Esa podemos llamarla la fórmula venezolana. El 12 de diciembre estaba en 13 dólares. La dosis venezolana. ¿De qué se trata? Estrategia. Diplomacia presidencial. Liderazgo. Firmeza para defender los intereses soberanos de Venezuela. Estamos apenas a un dólar y un poquito más por debajo del punto base de referencia para el presupuesto del 2002. Así que estuvimos allí, fortaleciendo la estrategia en coordinación con el Banco Central de Venezuela. Venezuela es una de las economías más sólidas del continente americano hoy en día. Reservas internacionales, estamos marchando hacia un equilibrio fiscal, estamos consolidándolo, tomando acciones para que ello sea una realidad, como lo va a ser la inflación más baja de 16 años, crecimiento económico de los más altos del continente, reconocido en el mundo entero. Luego estuvimos recibiendo esta comisión de la Asamblea Nacional, recibiendo la participación de que comenzó el año, las sesiones ordinarias. Juramentación de ministros, juramentamos al ministro de Agricultura y Tierra, primera vez. Este es un ministerio totalmente nuevo, no es el viejo ministerio de Agricultura y Cría y aquellas estructuras, ni de aquella burocracia que no servía para nada, que fue el nido de corruptela, de ineficiencia. No, Ministerio de Agricultura y Tierra, con una nueva visión integral, revolucionaria. También juramentamos al presidente del Instituto Nacional de Tierra, Adán Chávez, el ministro Efraín Andrade, y el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural. Todos estos son instrumentos para el desarrollo agrario venezolano, desarrollo integral del país, la seguridad alimentaria. Aún nos falta juramentar, y eso lo vamos a hacer aquí en Barquisimeto, capital de este estado Lara. Saludamos a todos los larenses. Vamos a juramentar pronto al presidente y la junta directiva de la Corporación Agraria Venezolana, cuya sede central estará en Barquisimeto, la del 4 y del Corrío. También juramentamos al nuevo ministro de Educación Superior. Por primera vez en la historia, Venezuela tiene un ministerio y ahora un ministro Héctor Navarro de Educación Superior. Saludos a todos los estudiantes universitarios, de los colegios universitarios, del pedagógico, de los pedagógicos, de las universidades. Vamos a levantar la eficiencia, la eficacia y a democratizar sobre todo la educación superior venezolana. Y el ministro de Educación, Cultura y Deportes, que ahora va a concentrar su atención en la educación preescolar, básica, diversificada, técnica, Aristóbulo y Turis, además de la cultura y el deporte nacional. Fuimos también al acto de la apertura del año judicial, tremendo mensaje el que dio el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el orador de orden de ese día. Felicitaciones al Poder Judicial por los pasos importantes que se están dando. Este es un poder fundamental para luchar contra la corrupción y para asegurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República. Como dijo el doctor Iván Rincón en su discurso, por primera vez se están designando jueces por concurso en Venezuela, lo que es un paso inicial para estructurar un verdadero, sólido, independiente, honesto, vertical poder judicial. El mejor instrumento para luchar contra la corrupción y por la moral pública en Venezuela. Bueno, el año, la semana continuó con el comando político de la revolución, tremendo comando político, donde estamos, y tremendo acto popular. Cómo ha caído de bien, Diosdado, ¿no? Este, el comando político, ustedes se reunieron el... Ya estuvimos la... Ayer, ayer. 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 Se reunió... Correcto, ayer. Se reunió el directorio... El directorio era... El directorio general del comando político, que es un cuerpo ejecutivo conformado por 11 personas. Correcto. Cuyo jefe es ese revolucionario, ese venezolano de tantas luchas, Guillermo García Ponce. Felicitaciones. Ese comando político le va a dar mucha más fuerza, vigor, orientación al proceso revolucionario que este año se consolida definitivamente. En San Carlos de Cogedes, miles, miles y miles de personas, no sólo en la concentración, sino en las calles, aquel pueblo estaba desbordado. Esa sí es la verdad. Donde quiera que vayamos, aquí en el Tocuyo, allá en San Carlos, allá en Catia, el pueblo venezolano desbordado con una alegría, con una pasión, con una fe, en paz, sin caer en trampa, sin dejarse manipular, allí con Dios, con la Divina Pastora. Mañana es el día de la Divina Pastora, también, tirámosle a ella. Ahí están algunas imágenes del acto multitudinario zamorano. Los círculos bolivarianos andan por todas partes. ¿Cuánta gente patriota se concentró en San Carlos? Miles y miles. Pues bien, después nos fuimos a Nueva York, allá tuvimos una agenda interesantísima, asumiendo, como ya lo decíamos, la presidencia del grupo de los 77, y ya comenzamos a trabajar. Tuve una reunión muy importante con el Secretario General de Naciones Unidas, señor Kofi Annan. Le hemos invitado a Venezuela, dijo que iba a considerarlo con mucha seriedad, hacerle una visita a Venezuela. El Secretario General está al tanto de lo que ocurre en Venezuela. Está muy claro, hicimos luego un almuerzo, una serie de embajadores, 133 países, son los que pertenecen al grupo de los 77, que este año nos tocará presidir. Y ya comenzamos a trabajar, a convocar, ya lanzamos un plan de acción. Ahí tenemos al embajador Milos Alcalay, allá en Nueva York, que es nuestro embajador y representante permanente ante Naciones Unidas, que asume. Ahí tenemos al canciller de Irán, el hermano y amigo Carrasi, quien vino a nombre del presidente Hatami a hacer entrega de la presidencia del grupo. Pues ahí estuvimos haciendo tarea de patria, llevándole al mundo la verdad de Venezuela. Luego, un encuentro muy fructífero, muy bonito, con estudiantes, profesores, el rector presidente y el rector eméritus de la Universidad de Nueva York, una de las más antiguas del continente. Esa universidad nació en el año 1831, una tremenda universidad, cuyo lema es la perseverancia y la excelencia. Allí está un nutrido grupo de personas, hay un grupo de venezolanos, embajadores, diplomáticos, profesores de esa casa de estudios. Ahí este salón se llama el Salón Rey Juan Carlos I, estudiante de varios de Estados Unidos y de varios países del continente, por supuesto, un grupo de venezolanos. Ahí estuvimos hablando de la presencia de Venezuela en el mundo, y luego nos quedamos en un pequeño brindis, conversando con intelectuales, escritores, estudiantes y estudiosos de todo el continente americano y de otros continentes también allí. Nos obsequiaron varios libros, muy interesados en venir a Venezuela, a apreciar lo que aquí está ocurriendo en toda su magnitud, porque el mundo entiende que allí está Venezuela, en el mundo, ocupando posiciones de liderazgo, de trabajo y de ejemplo. Pues muy bien, me regalaron una corbata, Diosdado, ¿esa corbata qué se haría? La corbata de la universidad. No, debo lucirla en algún momento importante. Es la corbata de la universidad. Tiene el escudo, el lobo de la universidad de Nueva York. He invitado a sus académicos a que hagamos intercambios con nuestras universidades, nuestras juventudes, y lo vamos a hacer con esa sociedad y con ese pueblo de los Estados Unidos y del mundo. Le obsequiamos una colección de las memorias del general Daniel Florencio Oleri Edekang, del Libertador. Muy bien, y luego, en la noche tuvimos una cena en el Credit Suisse First Boston. Ah, muy bien. ¿Ah? Credit Suisse First Boston, en la sede de este banco de inversiones, y allí nos recibió su presidente, nuestro buen amigo David Mulford, uno de los hombres más respetados en Estados Unidos en asuntos de finanzas y asuntos de economía, y quien ha dicho allá que Venezuela, lo ha dicho delante de los presidentes y máximos representantes de numerosas casas de inversión, inversionistas, evaluadoras de riesgo, etc., ha dicho David Mulford, estudioso de la economía, de las finanzas en el mundo, que Venezuela hoy, en América, es uno de los destinos más seguros para las inversiones de cualquier tipo, en cualquier sector y desde cualquier parte del mundo. Ayer en la mañana, para despedirnos de Nueva York, hicimos una ronda que hemos llamado, y que ya es una costumbre, Café con Chávez, es un café por la mañana, con periodistas de diversos medios de comunicación de Estados Unidos, de varias partes del mundo, pues respondiendo, dialogando con los periodistas, haciendo análisis y respondiendo sus preguntas y sus inquietudes, para venirnos después del mediodía, recorrer, cruzar el Caribe, pasar por Puerto Rico y aterrizar en balticimiento, como ya dijimos, con un sol rojo y una brisa fresca en esta tierra de los crepúsculos. Tenemos una llamada telefónica. Así es, presente. ¿Qué semana? ¿Cómo rindió esta semana, Roberto? Bastante que rindió esta semana. Bastante que rindió esta semana. Así es. La primera llamada, como en los últimos programas, es de una dama. Nos llama Gladys Rodríguez, desde acá del Estado Lara. Gladys, buenos días, bienvenida. Aló, presidente. Le escucha el primer mandatario. Buenos días. Aló, buenos días. Good morning. Perdón, perdón. Buenos días. Todavía tengo... Es de bucón, y mi presidente, yo soy larense de pura cepa. Todavía tengo la cosa ya del inglés. Tú sabes que uno anda hablando inglés. Good evening, good morning, good night. Bueno, a ver qué venguaro. Buenos días, chica. Estamos en el tocullo. ¿Cómo está, mi señor presidente? Que el presidente reciba un saludo fervoroso y un abrazo y mucho aliento para que continúe con su proceso revolucionario para el bienestar de todos los venezolanos, que lo queremos mucho. Siempre estamos atentos a todas sus cosas. Sabemos que es un hombre que tiene mucha fuerza, mucho valor, y que la Divina Providencia me lo va a llevar a consolidar todas esas cosas que se ha prometido a Venezuela. Esperamos que el tiempo lo ayude para que todo salga bien. No le pare a los cacerolazos. Cacerolazos van y cacerolazos, pero no le paremos, porque usted fue el presidente que nosotros elegimos para que nos saque adelante. Gladys, ¿me oyes? Sí, lo oigo. Ah, pero mira. Estoy muy contenta porque tenía mucho tiempo tratando de hablar con usted y por fin los ángeles dijeron amén. Mira, mi vida, amén. Yo también estoy muy contento y aquí todos estamos muy contentos oyendo, bueno, esa vibración especial de tu mensaje, ¿no? Sí, señor. Ese calor de tus palabras, esa sabiduría de tus consejos. Sí, señor. Esa precisión de lo que estás diciendo, Gladys. Mira, y tú naciste en Barquisimeto. Sí, yo nací en Barquisimeto. Y está. Estado Lara. Y estás viviendo, estás viviendo. En la maternidad de San Juan. En la antigua maternidad que estaba en frente de la plaza San Juan. Tú eres barquisimetana de pura cepa. Sí, señor. Mire, ¿y tiene cuántos hijos? Tengo cuatro hijos. Cuatro muchachos. Sí, señor. Que Dios los pude y los bendiga a todos. ¿Y dónde vives? ¿En qué parte de Barquisimeto? Yo vivo hacia la vía del cercado, hacia Lujano. Ah, yo conozco por ahí algo. Tú sabes que Barquisimeto yo la conocí. Fue una de las primeras ciudades que conocí cuando era todavía un niño, tendría 15 años, un adolescente. Y vine por primera vez a jugar veibola a Barquisimeto. Nos ganó el equipo de Lara al equipo de Varinas y me tocó pichar en el estadio, el viejo estadio, ¿cómo se llama? El estadio Chino Canónico. Chino Canónico. Ahí piché yo. Eso fue en 1970, por allá. Ah, bueno, hace unos cuantos años. Ah, guará, hace 32 años ya conocí a Barquisimeto y desde entonces me enamoré de esta tierra. Y luego la guará Marisabel, tú sabes que me tiró una picada de ojo por allá en la carora. Ah, muy bella tu señora. Después que salí de la cárcel me iba a entrevistar en un programa de radio y me picó el ojo. Y aquí estoy, pues. Y lo agarró. Sí, señor. Vamos a darle un beso a Marisabel. Un saludo a ella. Mira, y una cosa. Gladys. Dígame. Eso que tú dices de los cacerolazos, tú sabes lo que está pasando. Que allá en Caracas, por ejemplo, yo no sé si las mujeres bolivarianas y patriotas de Barquisimeto, que son la mayoría, la mayoría de cada 180 aquí en Venezuela, de cada 100 venezolanos, 80 somos patriotas, 80 somos bolivarianos, 80 y más. Y aspiramos que esos 20 que no son, que no están en esta línea, poco a poco vayan entendiendo. No aspiramos que se conviertan en chavistas, no queremos tanto. Pero sí estoy seguro que van a ir entendiendo poco a poco que este es un proceso por el bien de Venezuela. Como me decía un joven Gladys, permíteme este comentario, allá en Nueva York apareció un joven venezolano que estudia por allá, pero el muchacho muy inteligente, estuvo en la conferencia, oyendo la conferencia. Luego en el pequeño brindis que nos ofreció el presidente de la universidad, presidente rector, él se acercó y entonces me hizo algún comentario y me dijo, bueno, presidente, yo tenía la idea, vine a sentarme allí, un poco para mirarlo de cerca, para oírlo. Yo tenía otra idea de usted, me dijo, porque yo leo tantas cosas en internet que me mandan algunas personas de Venezuela, que me dicen por aquí, que me dicen por allá, pero lo que usted ha dicho me ha puesto a pensar y no es que sea chavista ahora, pero ya creo que usted no es el diablo que yo pensaba. Yo pensaba que usted era el diablo, pues. Entonces, fíjate, así yo creo, tengo mucha fe en que mucha gente en Venezuela, mucha gente de la clase alta, le vamos a dar un saludo, a la gente pudiente del Estado Lara, a los productores del campo, los verdaderos productores del campo, a la clase media profesional, los médicos, los maestros, los ingenieros, los abogados, los arquitectos, bueno, toda la gente, la clase media, la herencia y venezolana, las vamos a darle un saludo, y ustedes tienen su espacio aquí en este proceso de transformación y adecentamiento de Venezuela, que es por la felicidad de todos los venezolanos, de nuestros hijos, de las futuras generaciones. Entonces, fíjate, Gladys, me decía, hubo un grupo de mujeres allá en Caracas, en Catia, después en La Pastora, después en San Carlos también, salió un grupo de mujeres con cacerolas a la calle, mujeres bolivarianas, y ellas dicen que no se van a... porque la cacerola es un símbolo de la cocina. ¡Gracias! 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 y que no se asocien con una minoría que tristemente, bueno, las ha tomado ahora. Algunos la tocan, pero la tocan allá en su balcón, el balcón de su casa, ¿no?, muy cómodamente. Una minoría, y han llegado también a la de fachatez de hacer un CD. La comodidad. Una protesta virtual. Son tan cómodos, que son tan escuálidos, tan escuálidos, ¿vale? Porque, no, que en Argentina, en Argentina sí es verdad que la gente, porque en Argentina es una protesta, una protesta de una clase media, de un pueblo, ahí sí es verdad. Aquí no, aquí son unos escuálidos, ponen un CD, le dan todo volumen, y eso se oye, ¿ah? Se oye lejos, como si estuvieran tocando muchas cacerolas. Fija como, ese falta hasta de moral, falta de moral, eso refleja la inmoralidad, la mentira, se mienten a sí mismos y tratan de engañar a los demás. Es bueno, es el típico, la típica conducta adeca, o adecoide, más bien. Pero en todo caso, Gladys, hay un plan. Ajá, dígame, presidente. El plan de las mujeres venezolanas de recuperar las cacerolas para la revolución. Bueno, mire, yo aquí estoy en medio de cacerolas, presidente. Ajá. Estoy en la cocina, estoy haciendo mis chicharrones de marrano. ¿Por qué no toca, por qué no le das a una cacerola ahí? No, yo no toco cacerola. No, pero... Yo creo que le pido a usted que no le pare. No, pero dale, mira, Gladys. No se le paren a las cacerolas. Pero es que el plan es recuperar las cacerolas para las mujeres patriotas. Ah, bueno. Dale, agarra una cacerola y dale ahí. Ah, le doy a la cacerola. Dale, dale una cacerola, esas son las cacerolas de las mujeres patriotas. No se le paren a la cacerola. Dale, 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 dale. Las mujeres bolivarianas salgamos a luchar y a respaldar al presidente Chávez. Eso. Porque es un hombre que está con el chino. Es un hombre que nos va a quitar el de mar. Eso. Las cacerolas son del pueblo. Sí, señor. Sí, señor. Las verdaderas cacerolas. Nosotros son las cacerolas virtuales. Las escuálidas y además el CIDI ese que les costó mucho dinero, pero lo andan regalando. Ellos no tienen mucha gente, tienen que usar otros médicos. Claro, tienen que, pero eso es falta de ética, ¿no? Falta de, bueno, siempre es así. La gente que tiene, no tiene moral. Mira, Gladys, recibe un beso. Querido presidente. Dime, mi amor, ¿qué más? Dame, dame, dame un beso. Yo le quiero pedir un sabor muy personal, porque voy para la edad ya pasada de los 50 y voy a llegar a viejita. Si Dios quiere la Virgen. Si Dios quiere la Virgen. Yo lo que quiero es que usted, presidente, busque una manera, si hay una manera de que esos viejitos pensionados, jubilados, no lleven tanto sol, no hagan tanta cola en los bancos para cobrar su pensión, buscar una manera de otro sitio que ellos le hagan efectivo su pago y que no los engañen cuando lleguen, que les van a pagar y después que no hay dinero. Yo quiero pedirle, presidente, por esos viejitos, por la niñez abandonada que todavía veo muchos niños en la calle. Yo quiero que usted haga algo, porque yo sé que usted... Mira, Gladys. ...tiene muy buenos proyectos para eso. Oye, oye, Gladys, una cosa. Dígame, presidente. Te voy a decir algo. Me da mucha emoción oírte hablar, ¿ah? Porque en verdad nosotros sí, las cosas hay que irlas mejorando poco a poco. A los viejitos, como tú bien lo llamas, y ojalá todos lleguemos a viejitos y seamos viejitos alegres, ¿verdad? Sí, señor. No viejitos tristes, viejitos alegres y combativos, caráctes. Claro, por favor. Entonces, Dios mediante, llegaremos allá y veremos a ver una Venezuela bonita y feliz con nuestros hijos, con nuestros nietos y quizá bisnietos. Ahora fíjese. Nosotros hemos estado mejorando poco a poco la pensión. Tú sabes que a finales de año incluso teníamos grandes dificultades presupuestarias. Pero le incrementamos la pensión por primera vez en la historia venezolana. Ahorita, los llamados viejitos, nuestros queridos viejitos pensionados, están cobrando la pensión igualada al salario mínimo, como dice la Constitución, y eso se está cumpliendo. Claro que estamos ordenando muchas corruptelas, Gladys, que hay en todas estas cosas. Todavía es clarita. Mira, saben una cosa, fíjate lo que descubrimos hace poco, y este es un daño que se le hace al país producto de la corrupción de muchos años, pero que todavía anda inquisitada por allí. Y hay que perseguirla como se persigue a los vampiros o a las serpientes o a las ratas en las cuevas, ¿no? Fíjate. Entonces, descubrimos hace unos meses atrás, con un equipo especial que nombré para intervenir el Seguro Social y meterse más a fondo, que ahí estaba cobrando un gentío. Resulta, bueno, un gentío que no debería cobrar. Gente que cobra, o sea, que no son viejitos, pues, ¿entiendes? No son viejitos, a lo mejor con una cédula falsa, entonces cobran una pensión o cobran hasta tres o cuatro veces con otros nombres. Todo tipo de tracalerías, Gladys. Ahora, producto de la comisión que está trabajando y revisando eso. Hemos detectado esas irregularidades. Y tú sabes cuánto nos estamos ahorrando ahora porque hemos cortado esos pagos, por supuesto. 7.000 millones de bolívares mensuales. Hay que ver cómo han robado al país. Y todavía, pues, como tenemos tantas cosas que han seguido funcionando con los esquemas viejos, que ahora es que estamos cambiando las leyes, sobre todo cambiando las leyes y sacando gente que tenía muchos años ahí, metiendo, cambiando, porque tenemos que respetar a los derechos, a los trabajadores, a los empleados que ahí tenían 20 años. Yo no puedo votar a todo el mundo. Alguna gente me dice, Chávez, ¿pero por qué no votas a todo el mundo? No, no puedo porque estaría violando la ley, el derecho al trabajo. Pero hay que ir removiendo gente en puestos claves, como hemos venido haciendo. Entonces, a los viejitos, pero lo que tú decías es cierto, Diosdado. Diosdado, te voy a encomendar esa tarea especial. Tú también vas a viejitos. Sí, Dios quiere. Si quiere, dentro de muchos años serás un viejito. Allá en Maturín, por allá. En el Furrial. En el Furrial. Uno siempre quiere llegar viejito en su pueblo. Así que era yo. Yo salía feliz en una mecedora, allá en la esquina de la calle Antonio María Bayón, donde nací. Ahí, meciéndome, un chinchorro en la orilla del río Boconó, o más abajo. Quizá en la Púrez, o en la Arauca. Por ahí, por ahí, por esos lados. Mira, entonces, para qué. Vamos a organizar eso mejor de lo que es el pago de la presión. Porque es cierto, ellos tienen que hacer a veces una cola, a veces van y esperan horas y horas bajo el sol, y de repente llegan y ya, por alguna razón, no les pagan ese día, etc. Gladys. Gladys. A mí me preocupa muchísimo esa situación porque corren muchos peligros, sobre todo las niñas, que he visto niñas siguiendo. Cualquiera les hace una maldad a esas criaturas. Así es. Mira que aquí el gobernador Reyes, Reyes es un hombre con una sensibilidad extraordinaria y su esposa, y estoy seguro que también los alcaldes, Henry Falcón. Yo lo felicito al gobernador y al alcalde, porque nos tiene nuestra ciudad precios. Vamos a aplaudir, pues, al gobernador y al alcalde. El gobernador, el gobernador, el gobernador, el gobernador, porque supe que estaba quebrantadito por ahí, de salud. No, ya está mejor. Que se ponga fino. Está mejor, tú sabes que jugamos bola criolla en Barina. Ah, está buena la cosa. 31, él y yo jugamos y ganamos cuatro partidas. Al final perdimos una por fin. Ay, por fin. Pero ya estábamos cansados. Dírate. Está bonita Barquisimeta. Ahora, no, lo que te iba a decir es que ellos tienen un programa especial para los niños. También Marisabel está trabajando mucho con la Fundación del Niño, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Hemos pedido apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo y hay algunos programas que están funcionando. De todos modos, hay que recordarle también a todos los que nos están oyendo en Aló, Presidente, el programa más oído y más visto que ese es un problema social. Es un problema de todos. Si usted ve a un niño en una esquina, una niña en una esquina, por allí pidiendo, oye, haga algo, ¿por qué no va y se acerca? Si le da miedo, porque es una esquina así un poco oscura o una zona un poco riesgosa, oye, busque un policía, vaya en un grupo, vayan 10 personas a ver por qué está un niño ahí en una esquina pidiendo, pero no le pase, o haga una llamada, o denúncielo, vaya a algún medio de comunicación, tome de una foto desde lejos al niño y entonces para identificarlo vaya a la PTJ, haga algo, pero no le vaya, pasa por un lado y crea que eso es normal. Los niños no pueden estar en la calle. Los niños son de la patria, los niños son de la escuela, de la casa, del parque, del campo de pelota, pero el trabajo, la responsabilidad no es solo del gobierno, es de la sociedad, como Gladys está asumiendo el problema ella al denunciarlo. Muchas gracias, Gladys. Ah, mire, Presidente. Mañana tú vas a la procesión, chica. Sí, señor, porque mi marido es pintor y tinta a la Divina Pastora, tiene un compromiso todos los años de hacer una Divina Pastora para exhibirla en la escuela de administración donde recibimos a la Virgen. Mi esposo se ha dedicado a hacer la pastora todos los años y mañana estaremos en la escuela de administración esperando a la Virgen. Y bueno, yo felicito a través de este medio a mi marido por esas pastoras tan lindas que le ha dado aquí a mi estado. ¿Cómo se llama tu marido? Mi marido se llama Gonzalo Chirino. Gonzalo, ¿y dónde está Gonzalo? Aquí está haciendo la comida, el alojado. Ah, pero ¿verdad? No tengo rizando los carrones. Vamos a aplaudir a Gonzalo, ¿vale? ¿Te das cuenta quién manda en la casa? Ahí está, y manda a Gladys, a Gonzalo, pero déjalo que hable. Pero déjalo que hable, chica, aunque sea un minuto, 30 segundos. Ah, bueno, te lo paso para que lo salude. Claro, póngmelo ahí. Apuradito, dice ella. Apuradito ahí. ¿Cómo estás, señor presidente? Epa, Gonzalo, Nahuara. ¿Qué estás preparando para el almuerzo? Mire, invente una ley ahí en que estas mujeres nos quiten este yugo. Epa, compadre. No, pero es un yugo, es un yugo. Mira, pero es un yugo sabroso, hermano. ¿Ah? Claro, de puro amor. Mira, Gonzalo, y tú eres también, tú eres guaro también. Yo estoy de Falcón. Ah, tú eres falconeano, te bajaste de la sierra para acá. Yo estoy de Falcón, pero tengo toda la vida viviendo aquí en Barquisimete. ¿Pero eres de la sierra? De Maparari, sí, el Instituto Federación de Estado de Falcón. Ah, de Federación, aquí hay mucha gente de Falcón. Esta es una zona histórica, geográfica, de mucha tradición. ¿Y cuántos hijos tienen, Gonzalo? Tenemos tres muchachos. Tres muchachos. Bueno, vale, un abrazo a la familia. Ya dijo tu esposa Gladys que eres pintor. Ajá. Pintor de la Divina Pastora. Bueno, que nos ilumine esa Divina Pastora. Y Dios y nuestra fe. Para pintar una Venezuela bonita. Un aplauso para Gladys y Gonzalo. Esta pareja que está en su casa en Barquisimete. Tenemos otra llamada. Así es, presidente. Tenemos a la compatriota Sonia Maribel Martínez, llamando desde Cagua, Estado de Alargua. Sonia, bienvenida. Buenos días. Sonia. Buenos días. Hola, Sonia, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Feliz año, presidente. Oye, feliz año, Sonia. Feliz año. ¿Cómo estás? ¿Tú estás en Cagua? En Cagua, sí. Estoy feliz porque al fin logré comunicarme con usted, presidente. Tienes mucho tiempo llamando. Desde el primer programa. Ay, mi madre. Soy asidua, oyente de su programa. Bueno, fíjate que anoche estábamos hablando de darle mayor entrada a las llamadas telefónicas porque hay mucha gente que se pega en ese teléfono a llamar y a llamar. Bueno, vamos a ver si reducimos el tiempo de cada llamada para que entren más. De verdad, porque a veces es que agarramos una cadenita aquí y hablamos de todo. Sonia, ¿cómo está Aragua, chica? ¿Cómo está la familia? Dime. Bueno, la familia está bien. Aragua también. Yo tengo... Yo estoy llamando primero con mi cacerola en la mano. ¡Eso! Ahí está. Porque la cacerola es de todos, porque todos cocinamos allí. Ajá. Y aparte de eso, de todos los problemas que tenemos a diario, le voy a hablar de mi problema en particular. Yo soy madre de una niña especial. Yo soy la mamá de Mabel, que es una niña de nueve años. Tiene nueve años, Mabel. Y como yo desde un principio lo estoy oyendo a usted diciendo que para que uno pueda pedir a los organismos tiene que asociarse, nosotros aquí en Caguas nos asociamos y creamos CAINEC, que es una asociación civil, sin fines de lucro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Centro de Atención Integral a Niños Excepcionales de Caguas. Su sigla es CAINEC. CAINEC. ¿Y tienen teléfonos allí en esa CAINEC, en la oficina? ¿Tienen alguna oficina? Bueno, no tenemos teléfonos sin un celular. Bueno, pero ya tengo tu teléfono. Exacto. ¿Hay cuántos niños están...? Mira, nosotros actualmente estamos recibiendo... Están recibiendo 24 niños de atención allí. Ajá. ¿Todos de Caguas? Son de Caguas, sí, del municipio Sucre del estado de Aragua. ¿Y tienen algunos recursos? ¿Dónde atienden a esos niños? ¿Cómo hacen? Bueno, mira, nosotros en principio elaboramos un proyecto. Lo presentamos a la gobernación del estado de Aragua y ellos nos dieron unos recursos para iniciar nuestra labor. Ajá. Y los miembros activos, que somos las madres de estos niños, damos un aporte para el pago de alquileres y gastos generales. Pero nosotros necesitamos más recursos porque estos niños necesitan atención diaria mínima ocho horas y le estamos prestando lo que podemos. Y en el... Allí estamos a la orden. Calle Las Flores. Calle Las Flores. Entre... Boyacá y Ayacucho. Entre Boyacá y Ayacucho. Exacto. Bueno, fíjate una cosa, Sonia. Hemos tomado nota. Nosotros, esa es una obligación sagrada para nosotros. Mire, se les ha dado cuenta la radio. Primero que te reconozco, te agradezco y le doy gracias a Dios que estemos hablando. Por eso lo de a lo presidente es tan bueno, este contacto directo. ¿Por qué? Porque tú estás dando el ejemplo. Tú y todos los que se han organizado en Cainec, ahí en Cagua, yo quiero... Vamos a darle un aplauso del corazón a Sonia Maribel, nacida, mujer venezolana, nacida ahí en Aragua, Sonia. Perdón. ¿Tú eres nacida en Aragua? No, yo nací en Caracas y tengo 10 años viviendo en Cagua. Y Cagua es una ciudad muy hospitalaria porque su gente es muy receptiva. Sí, yo conozco bastante todos esos pueblos y ciudades de Aragua, tú sabes que... Bueno, yo viví muchos, muchos años y trabajé en Aragua y jugaba a béisbol ahí en Cagua y muchos amigos. Y por ahí vivía en ese tiempo el gran artista venezolano, nunca olvidaré, Eudes Álvarez, el rey del Bordón Llanero, su esposa Gisela, grandes amigos. Y más de una fiesta de arpa, estuve por allá en Cagua y jugando al béisbol y... Bueno, ahora recuerdo mucho, con mucho cariño, todos esos pueblos de Aragua y de Venezuela que uno ha conocido desde la juventud, desde la niñez. Pero te iba a decir, te felicito, te felicitamos. Gracias. ¿Por qué? Porque tú estás asumiendo una responsabilidad social. Más allá del problema de Mabelita, que Dios la bendiga, tú estás pensando en los demás también. Entonces, esta es la idea, esa es la revolución, ese es el espíritu de la revolución bolivariana. Que existamos para ayudarnos unos a otros, sin egoísmo, que nos organicemos en sociedad, que exijamos nuestros derechos, pero que también asumamos nuestros deberes, de trabajar por los demás, de servir a los demás. Más, qué bonito lo que estás haciendo. Mira, Sonia, yo le voy a encomendar, y va a ser la primera tarea que le voy a encomendar a Diosdado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Primera tarea. ¡Primicia! Primicia, no, presidente, vamos. La primera tarea como vicepresidente de la República, le voy a encomendar a Diosdado Cabello. ¡Wow! Esa primera tarea que le voy a encomendar a Diosdado Cabello Rondón, a quien le doy mi mano y mi corazón. Usted sabe que estamos a la orden para todos. Hola, Sonia. Hola. ¿Cómo está? Bueno, nosotros vamos a asumir esta responsabilidad que el presidente nos ha encomendado. Bueno, esta es la primera tarea y la vamos a hacer bien con toda seguridad. Yo quería hacerle un comentario porque resulta que esto de las iniciativas particulares se está multiplicando favorablemente para la atención de casos sociales. En San Carlos, recientemente, en el acto que hubo esta semana, me reuní con una señora de estas personas que van a tratar de conversar con el presidente, que tiene una casa hogar donde ella les ofrece comida a los niños a la calle. ¿En San Carlos? En San Carlos. ¿Tú la conseguiste ahora en el viaje? Sí, en la calle la conseguimos y nos comprometimos con ella a apoyarla para la parte de la cocina y algunas obras que le faltan de infraestructura, para tratar de alguna manera de... porque el problema que se está presentando es que los niños van a comer, pero la noche se quedan en la calle. Entonces, hay que buscar una vía legal que... bueno, hay que ingeniarla porque ha habido algunas protestas. Nada, pero el gobierno o alguna persona tiene una iniciativa para proteger estos niños, entonces no está hablando de la gente para hacer recuestos. Yo creo que lo que está viendo en el particular, en la iniciativa particulares, pues van a ingeniar la banca favorablemente para proteger muchos de estos problemas. Así como la señora Sonia, la señora ya de San Carlos, no recuerdo el nombre de este momento, ni muestra la iniciativa. Sí, ya tengo, ya tengo toda la iniciativa. Yo creo que nosotros debemos avanzar, Sonia, Gerardo y todos los que nos están oyendo, en... es muy importante, pero es fragmentada, ahora con el territorio popular y social, que es lo más importante, mucho más importante que lo que el gobierno puede hacer es la sociedad. La sociedad, asumiendo a sus hijos, la sociedad, asumiendo a sus niños, especialmente a los enfermos, los discapacitados, la sociedad, asumiendo a sí misma, con sus ramas, cargando entre todas las cruces que Dios nos da. Ahora, venimos avanzando, Gerardo, y ahora la vicepresidenta de la República, vamos a seguir eso, como un programa especial de articulación de toda esta iniciativa, un sistema. Soy ingeniero de sistemas, en el lado, ingeniero de sistemas, evaluado en el Instituto Universitario Politécnico de la Fuerza Armada Nacional, en el año, en el año 94, en el año 94, claro, entonces un paréntesis, ¿no? Estaba estudiando y cuando lo llamó la revolución, a pesar de que no tenía comando de tropa, era un alumno, ¿no? Era un alumno, sin embargo se sumó a la rebelión del 4 de febrero, fue a la prisión con nosotros, luego salió, cuando salió a la prisión, estuvo unos meses en el ejército, no nos llamó el ejército, perdón, el cambio de baja, igual que la mayoría de nosotros, y consiguió volver a ingresar, es decir, que salió un pan y terminó su carrera de ingeniero, de sistemas, y ahora vamos a tener un sistema, integrar todos los componentes, porque es la primera práctica de los sistemas, vamos a hacer un sistema a sistematizar con mayor eficacia, a los niños de la patria que incluso ha llamado la atención a nivel internacional, pero vamos a darle mucha más fuerza, sobre todo apoyado por seres, por gente como Sonia, Sonia, ¿y cómo está Mabelita? ¿ha venido memorando? Si, papá, porque estas niñas necesitan una estimulación constante, como ella ha recibido durante todo este año, es bueno el año pasado, la atención, ella ha evolucionado, pero nosotros necesitamos, yo, la mamá de Mabel, pero la madre de todos estos niños especiales, que el Estado le garantice una seguridad social, ya que uno, a uno lo ve como que lo está impidiendo calidad, y no es calidad, porque según la Constitución, según la norma, el Estado, la familia y la sociedad, se deben ver nada por estos niños, para que ellos reciban su atención adecuada, para que ellos puedan ser reiterados, para que sean atendidos de una forma óptima, para que sus habilidades puedan ser desarrolladas, para que ellos logren sin dependencia personal, para que algún día puedan tener dependencia laboral y social. Si nosotros dejamos a estos niños sin atención, ellos nunca podrán aparecer por ellos mismos, por ellos mismos, y aprovechen su programa, presidente, para decir a las otras madres como yo, que no se sientan tan dolidas por eso, que extraven a sus niños, que busquen ayuda, que nos unamos todos por estos niños especiales, porque están garantizados, que si ellos reciben atención, ellos pueden progresar, que tienen evolución en su enfermedad. Mira, es un mensaje muy positivo, que son reparando a las madres de niños con problemas especiales. Y en realidad, mientras que ellos se sientan como una cabra, como un castigo, ¿verdad? Como el tacho, no. Miren, todos retornidos con amor, y ellos lo que piden es amor, que se les traje con cariño, porque mientras más cariño se les da más respuestas positivas a otros, aún no lo entienden, también. Así es. Se habla de la terapia, la fisioterapia y la terapia ocupacional cubana, que es un éxito allá, porque aquí en Venezuela los terapistas no se unen y tratan de trabajar igual como se trabaja en Cuba y que estos niños que sé que hay muchos que han ido a Cuba y han mejorado porque no mejoramos aquí también la psicoterapia y la terapia ocupacional que aquí los terapistas también están bien, ellos han estudiado y han recibido el conocimiento porque ellos no se comprometen también a trabajar para que estos niños evolucionen más rápidamente Tú sabes que esto es parte del proceso de cambio cultural, ético en el que estamos inmersos lamentablemente, aquí en Venezuela y esto que no vayan a tomar los médicos como una prensa no, no, no se trata de una prensa personal y sin contra nadie se trata de que aquí uno no puede ir a todos, por toda parte esto no tiene que ver todo con la medicina, también con la cultura la educación, aquí se pone tiempo como el diablo en el alma de mucha gente y lo que ha reinado durante años es el interés materialista está el diablo, en el egoísmo, en los vecinos y luego una madre tiene una familia domina con problemas de servicio y no tiene dinero bueno, resulta que nadie lo atiende está el dinero, bueno, paga lo que digan las cantidades a veces son un tanto de dinero, pero lo atienden así que la medicina social es el otro de los objetivos y tareas revolucionarias es un llamado a los médicos, a los fisioterapistas, a todos, de todos modos es una recontradura del Estado en tener estancia la estamos asumiendo, tú sabes que tenemos un Consejo de Operación con Cuba tenemos más de 300 estudiantes de medicina, sobre todo los muchachos de las clases medias, de las clases pobres estudiando medicina allá en La Habana, en una tremenda escuela de medicina, Cuba vamos a hablar de nuevo al pueblo cubano, a Fidel y a todos los pueblos de la República Latina en este caso especial a Cuba, que es ejemplo de lo que es la atención y la medicina social del pueblo y de la revolución cubana este tema lo estamos adelantando, hemos dado algunos pasos, oigan porque estos niños son tomados como la parte comercial, entonces es una enfermedad crónica ellos necesitan atención desde que nacen, y una enfermedad crónica no se cura con dos o tres terapias estos niños necesitan de por vida, y uno, mire, aunque gane todo el dinero de uno pero no, mire, tóña, y la terapia de los niños, ¿dónde hacen ustedes? ¿qué la hacemos allí en la calle Las Flores? pero tienen equipo, ¿sí?, mire, nosotros ahorita requerimos un jefe, un equipo, un equipamiento para el área de la paz Buenas tardes, señor presidente, el presidente designado al actual ministro de Secretaría. Si yo hago salido, se va a llamar después del programa Procurso. Entonces vamos a hacer una asignación directa. Nosotros, un padre, que hemos creado en el palacio una fundación que se llama Pueblo Moderno, que está dirigida por el ministro de Secretaría, dirigida por Rodríguez González, otro de los muchachos de la Revolución, que estuvo en el caso de Ferreira, que estuvo en el caso de los muchachos de cada hora, porque, la gente va a recibir esta tierra, yo no conocí cuando era al ser, que estuvo en su casa con la ley, con nosotros y su familia, esa gente indígena, que se ha trabajado toda la vida, y se han visto soldados, y se han visto pendientes, y se han visto a la gente con nosotros, con los compañeros, los diseños, y ahora están allí, trabajando por allí, con esa voluntad. Entonces ahí tenemos algunos recursos que hemos asignado para estos casos sobre todo este camino. Así que, cuenta con el apoyo. Bueno, muchas gracias, y nombre de Mabel, y de todos los niños, excepcionales de Caguas. Sí, bueno, gracias a ti, hermano. Es una obligación nuestra. Gracias a ti, sobre todo, por esta iniciativa, y este ejemplo, porque nosotros estamos organizados, igualmente, presidente, y hacemos una cordial invitación a nuestros clientes. Ven a Caguas, nosotros necesitamos que usted ven a Caguas, porque hay muchos problemas aparte de eso. Bueno, que hay un problema de contaminación ambiental que nadie le quiere entender mal. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí es, mire, en Caguas, hay muchas empresas que nos ponen su círculo, y entonces, ¿ah, qué va a decir? La de Napoño, y la de Hernán, donde está Colín. Exactamente. Yo soy un círculo, he comprado una cajita por el porco de Colín. Ahí estamos vecinos. No me han encantado los reales que han andado buscando, y por fin, al perder el negocio, de un amigo que estaba volviendo a su casa, y después, cuando conseguí el dinero que estaba, compré por aquí en San Bernardo, desde el San Joaquín, en Canadá. Pero, pero, muy bien, Colín. Que viva Colín. Ah, es una organización muy bonita. Sí. Bonita, y muy ya tradicional. Madre mía, es cierto, el mazo industrial que está cerca de Colín, ¿verdad? Exacto. Bueno, es que nada, las inundes no ponen su círculo. Pues nosotros, yo, yo... Que es un edad, lejos, eso es irrespirable. No ahora, allá, mal atención, que aquí en Caguas haya tantos niños con problemas neurológicos, no con problemas respiratorios, claro. Entonces, eso, yo no sé, eso hay que asumir. De la orden de toque de mañana mismo yo voy a instantear la comisión a hacer una transmisión con el coordinador de la maestra de la ministra del ambiente, que mande mañana a un alto comisionado de la ministra del ambiente, que vaya con alguien del ministerio de física en Rodríguez, con cargo de Natrius, que busquen a Tome, a Tome que pueda atender esta gente mañana. A la orden de ellos, yo estoy de 7 a 1 en Tene, en la dirección que ya les dio la gente. A que me dejan una orientación y a ver cuál es lo que nos hemos hecho hasta un nuevo. Hemos hecho estudios, hemos intento para ver por qué hay tantos niños. Vamos a hacer un estudio aquí y vamos a hacer una obligación de las empresas. Hay que obligarlas en función de las constituciones que están. Y eso me acota ustedes los círculos omeorianos, los círculos vecinales, organizantes, para, bueno, ahí si es válida la protesta, siempre pacífica por supuesto, pero para hacer valer su derecho ninguna empresa tiene el derecho a estar contaminando el ambiente, para dañar a las personas que vienen aquí. Tienen que hacer sus inversiones, colocar sus filtros, tomar todas las medidas de protección con sus espejos, las aguas negras, ningún ciudadano tiene el derecho a estar tirando a la calle un papelito, o la paleta de helado, o la lata vacía de un refresco, o la espécie de banal. Ustedes tienen derecho a estar echando las aguas negras de su casa al río, no, porque se ven, se ven, se ven, está dañando la naturaleza, miren ustedes, esta zona tan bella, este acaso, ese cerro que está allá al fondo, ¿cómo se llamará? Alto de la laguna, de la laguna, esta naturaleza tan bella, donde en esta tierra vivían millones de seres humanos en el futuro. Hundemos la naturaleza, hundemos los árboles, y en esta tierra, miren la belleza de este paisaje, igual pasa en esta agua, tantas bellezas, la naturaleza, el aire que respiramos, el oxígeno, las plantas, las aguas, hundemos la vida sobre el planeta, nosotros no hundemos y hacíamos un día por voluntad de Dios, pero aquí pasará mil años más y seguirá viviendo nuestros descendientes, hundemos la vida de las futuras generaciones, muchas gracias, porque mañana el ministro se va a llamar, mañana va a una comisión por allá, y con esta misma comisión, hay que mandar a alguien del ministro que se salga para que traiga un presupuesto y para que existen allá el centro de organización, para repotenciarlo, para ayudar un poco más con él. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente, y fortaleza, que Dios lo bendiga, y como inicié la conversación, me despido con mi Cacerona, y como Cacerona, y como Cacerona Patriona, que es una mayoría, gracias a todos, bienvenidos a los señores, por el pueblo de Venezuela, bueno, mira, aquí está, las Caceronas, creo que ha comentado, la recuperación de las Caceronas, mujeres patridos por Venezuela, Caceronas son, Cacerona Buenas, y claro, pero ahora viene, yo creo, mira, yo creo que teníamos en Nueva York, las mujeres, no, las mujeres, el año pasado, ocurrió el contradecido, porque también comenzó, algún sector minoritario a tocar Cacerona, eso casi hace un año y medio, y fue cuando vino aquella, la contraparte de las Montañeras, ¿de acuerdo? y no sabía que lo estáis guijando, no era, no era un buen medio, ellos ya lo hicieran, pero en todo caso, yo creo, que buena medida, se nos ocurre una marcha, un con Cacerona, porque las mujeres, las mujeres del pueblo, las mujeres patriotas, que son la gran mayoría de las mujeres, tanto las ancianas, como las mujeres, ya maduras, como las muchachas, y las niñas, son patriotas, la vivienda mayoría, esos ciudadanos, que no van a permitir, que existen su símbolo de trabajo, de la cocina, de lo que es la mujer, que es la que manda, y en la casa, y la Cacerona, es un signo de bando, así como un latón de bando, entonces, me dijeron por ahí también, que estaban pensando, en una marcha con Cacerona, la Cacerona, la Cacerona siempre requiere a alguien, que le dé la cara, y la toque, no, no, por allá, de una cosa, las mujeres patriotas, creo que están, ya lanzando la contra, o sentida, para recuperar, la Cacerona, como, de la mujer trabajadora, de la mujer luchadora, y en la mujer patriosa, adelante, mujeres de la escuela, que tenemos por ahí, a ver, estamos en el central, pero, perdón, un segundo, perdón, un segundo, yo he dicho algo muy importante, que me ha comentado, que me dio un café, vamos a brindarle un lado, primero que nada, yo le voy a darle un beso, de decir, a Adina Bacchia, y un aplauso, de todo el país, de todo el país, de todo el país, de todo el país, que para Adina Bacchia, una mujer, bueno, que ha cumplido una tarea, yo la califico de, excepcional, la primera mujer, en ocupar, un cargo de vicepresidenta, de la República de la Ciudad, sobre todo, Adina Bacchia, trabajó, en muchas cosas, con esta humildad, aguantando la remedida, de cuantas cosas, pero con esta fortaleza, con esta humildad, con esta inteligencia, trabajó, sobre todo, en muchas cosas, pero, yo creo que, su mayor aporte, desde el cargo de vicepresidenta, que le ha ocupado, desde hace, más de un año, ha sido, el proceso, habilitante, con la vicepresidenta, se dedicó, en su cuerpo, voz y alma, de día y de noche, sin descanso alguno, a la coordinación, de las, en fin, siempre, leyes, habitantes. Así la veíamos, discutiendo, abogados, reuniéndose, con miles de personas, de los pescadores, industriales, hasta los norteamericanos, tratando de conciliar, intereses, confrontaciones, aguantando presiones, todo tipo, condenas, señalamientos, etcétera, y ahí salieron, la media dignidad, por supuesto, no son perfectas, hay errores, que se cometieron, y como en todo proceso, humano, no es perfecto, lo perfecto, es el libro de lo bueno, y es un lucho popular, y seguramente, se podrán, corregir, la luna, se da una luna, se ha corregido, corregir, de forma, el corazón deforma, pero, más allá de eso, también es, las leyes, más revolucionarias, habitantes, como la que hoy vamos a, lamentar, con un programa, la ley de cooperativas, una de las 49, leyes habitantes, así que, también, muchísimas gracias, delante de todo el país, y mi reconocimiento personal, de hermano, de compañero de trabajo, como me ayudaste, que en este año, en tanto, en el trabajo, del fronteo del ministro, la articulación de política, las recomendaciones, sobre todo, está paciente, y a prueba de todo, con que está armada, mujer, patriota y dictadora, en el suelo, esta decisión, no tiene nada que ver, con que la hija, no vaya, cumplido con su trabajo, pero seguramente, algunos pudieran especular, no para nada, sencillamente, lo he dicho, como un manager, de un equipo de béisbol, en un momento determinado, por diversas circunstancias, del momento que se vive, cuando el manager, recibe hacer, algunos toques, en el equipo, algún cambio aquí, algún cambio allá, algún fortalecimiento, algún peso, o de una inyección, de un peso adicional, en un área determinada, y cualquier otra razón, pero, lo aclaro antes, de que vayan, a comenzar el estilo, porque seguramente, algunos lo dirán, o pudieran pensarlo, en todo caso, de buena fe, no, no tiene nada que ver, con un fracaso, ni ninguna destitución, ni nada por el estilo, solo un cambio, normal y tradicional, en lo que son las difíciles, la era, en alto, gobierno nacional, muchas gracias, a día, y pronto, pues, con un tren, a mi hordado, cabello, rombón, teniente, ingeniero del sistema, revolucionario, como nuevo, vicepresidente, de la república, que tenemos, estamos en el tío, para mayor, y muy bien, para el mar, pero vamos a ver, que estamos juntos, gracias, saludos, y saludos, y así, queridos, por el trabajo, y de nuevo, que es muy bien, que es muy bien, que es muy bien, saludos, muy bien, porque vamos a ver, y les pongamos, a la suerte, y osana cousas, donde éxano, y allí, que es muy bien, y ahí, que es muy bien, que la opção, que es muy bien, y ahí, es muy bien, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, El gobierno de la habitación perdió con claridad la necesidad del pueblo, de la economía, de la economía de todos los pueblos. El DST es la parte vital del propósito. Este central estaba totalmente violado. Nosotros realmente sentimos un minuto por el que siempre se haya reactivado nuevamente. Gracias a la policía, el gobierno nacional, el gobierno penal, mi nombre es Cagalides y yo soy representante de los trabajadores en la UF, y yo soy Asimilio Ramayos. Hace un año y medio atrás, después de un acto adulto que vivimos para ti, el patrón anterior es que lograba pagarnos nuestros dineros que fueron sustraídos, tanto el dinero gastado y ahorro, nuestras prestaciones sociales, por lo posible de recuperarla desde el 18 de la educa. El gobierno nacional pues tomó muy en cuenta esta situación de desespero por la cual pasa a este municipio y logró pues hacer posible que el dueño anterior entregar a la empresa al Estado y pagarlo pues a los trabajadores parte de sus prestaciones sociales, de la cual un 30% de sus prestaciones sociales fueron aportadas como capital social para la industria. de esta manera lograr la reactivación del empleo. Se ve mucho interés de parte de todos los trabajadores, porque siempre la empresa como sucede, una empresa así en esa cosita que no, 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 no. La economía de este municipio está basada en la industria, a su carrera, y en el sustituido de la caña, y en el procesamiento de esta caña de suca. Los trabajadores, por lo general, pues estamos realmente felices porque la economía del municipio se ha reactivado en un 100% y hasta el momento se han inyectado alrededor de 2.138 unidades bolívas en la reconstrucción del área de refino. Por esta razón, nosotros nos encontramos procesados de superfrudo importado, país de vecino, país de Colombia, gracias también al apoyo preparado del Ministerio Producto y Comercio. En este momento tenemos 312 trabajadores en la reconstrucción del área de la vivienda y tenemos 142 trabajadores en el área de refino de esta ciudad. Estamos construyendo, hemos montado un poco más la capacidad y tenemos más adelante los proyectos que se están manejando con el Estado de la Comercio, de la Comercio, de la Cubana y de la Comercio, 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 de la Comercio. En otro momento es imposible que los trabajadores puedan socios con una participación accionaria y te quieren por encima de un socio capitalista. Los trabajadores tienen un 25,5% de los capitales que han representado un poco más cálido. Los trabajadores son únicos, los atentos, y te quieren representar un impacto con capital privado en el cual los trabajadores y los paticultores solo son los principales de la Comercio. Hoy es que nosotros los trabajadores nos encontramos comúnmente juntos. Yo creo que desde el centro de la Comercio vamos a bajar el futuro. El demonio con crineja y camisón ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Alice Primera! ¿Cómo se dice la canción? Esa negra es el demonio con crineja y camisón ¡Qué bueno, chicos! ¡Qué felicidad! En verdad yo me siento muy feliz en el día de hoy aquí pues al lado del gobernador Luis Reyes, Reyes, comandante de la Revolución y el alcalde del Tocuyo, Pedro Alastra López, mayor olivariano y revolucionario Muchachos que no fuimos, soldados, bueno, qué casualidad, aquí estamos, mira, somos cuatro Algunos pudieran hablar del escualidismo ilustrado habla de la militarización, no, es al revés, es al revés Nosotros aquí estamos, nos fuimos Hace diez años, por estos días estábamos encendidos, sin dormir Imagínate los últimos días de enero aquellas reuniones de madrugada por allá en los teques, en una bomba de gasolina los últimos chequeos con Alastra, por allá en Caracas, que si los tanques diosgados en el UFAN era una coordinadera por todos lados y decíamos, bueno, Dios mío, tantos años y por fin llegó la hora Sabíamos, hace diez años, por estos días, que estábamos a punto Luis estuvo el 4 de febrero Luego repitió, lo que pasa es que el 4 él no pudo volar porque tenía muchos años sin volar, venía llegando de los Estados Unidos donde tuvo que irse por, sobre todo, por razones personales y regresó y se sumó de nuevo al proceso y estuvo allí el 4 de febrero activo en la base Libertador en coordinación con nosotros hasta el amanecer cuando comenzamos a perder el control de la base aérea Libertador y de otras zonas bajo control y bueno, ahí estuvimos hasta que asumimos la responsabilidad rendimos las armas pero ese día se abrió el camino, sin duda 4 de febrero abrió en dos la historia venezolana Ahora, ¿qué íbamos a pensar nosotros, Pedro? Yo le pasé a Pedro por un lado en la madrugada del 4 estaba con unos tanques ahí al lado de Miraflores le pasé chaflaneado aquí por un lado y luego unos muchachos yo tenía ¿cuántos años? 37 años ¿tú tenías cuántos ya? 48 tú me llevas uno, ¿verdad? 38, Pedro yo también te llevo tú me llevas uno también y Dios, ahora un niño casi 27 años unos muchachos unos muchachos de Jugar Chapita este fue en Oriente Puntemata este fue en Puntemata esto no ha sido en Puntemata pero se trajeron chiquitico para Barinas y es Barinés pues echó raíces allá en Barinas ahora y como miles muchachos lo que queríamos era ser soldados más nada y seguimos siendo soldados y seguimos siéndolo pero no teníamos ninguna otra pretensión de ir más allá de ser un soldado como bueno, como lo son estos compañeros de armas que aquí están el general García Valderrey a quien saludamos comandante de la guarnición de Barquisimeto todos los oficiales generales que nos acompañan de la guarnición tanto del ejército como de la fuerza aérea de la Guardia Nacional los coroneles capitanes venientes soldados independientemente del grado que se tenga soldados soldados dispuestos al sacrificio por la patria por el país por la felicidad de nuestro pueblo pero nos arrastró pues esa corriente y esa crisis y esa tragedia histórica que nos cayó ¿no? por culpa de nosotros así que en aquellos días andábamos en esa tarea de últimos días haciendo los toques haciendo y aquí estamos de miles de miles que hay que recordar a todos sin excepción independientemente de las cosas que han ocurrido después pero bueno son cosas de la vida del transcurrir de los días de las definiciones ¿verdad? de la decantación de los procesos de la política de la vida pero aquí estamos cuatro de aquellos miles a los que rendimos tributos recuerdo y especialmente los que cayeron y estamos preparando los actos del décimo aniversario de aquel día histórico cuatro de febrero de 1992 cada día cuatro de febrero irás apareciendo con más brillo en la historia venezolana cuatro de febrero doloroso necesario bienvenido siempre a nuestro recuerdo día de definiciones día de patria día de de asumir día de coraje día de futuro día de recoger emociones día de tristeza por un lado pero de fortalezas por otro lado así que pues aquí va diez años han pasado y ahora aquí estamos con nuestro pueblo siempre con nuestro pueblo siempre y alastre Pedro alastre muchacho de esta tierra lalense por decisión del pueblo del tocuyo alcalde del municipio Morán Morán Luis Reyes de Barina pues él como se casó en Barquisimeto mi comadre Milagro mire como si esta es la terna historia lo enlazó se lo trajo y lo hizo lalense lo que no pudo fue que se pasara para el cardenal hasta ahí no llegó tanto no le toque ese tema hasta ahí no llegó tanto a mi comadre estaba bravo anoche con esa pedra al tiempo de conversión yo me convertí al magallanero pero mira mi comadre anoche me dijo madre cuidado le va de una cosa chico ella decía que no que algún magallanero le tiró la piedra esa para pegársela porque iban a hacer dos carreras yo creo que la piedra lo salvó porque lo que venía después era un ponche y un rol en alpicho seguro lo salvó la piedra más bien digo yo digo yo seguramente los cardenaleros que son la mayoría de quienes saludamos con mucho afecto piensan que venía un honrón después a lo mejor una línea entre dos quien sabe nadie sabe la pelota es redonda y viene en caja cuadrada pero bueno aquí estamos pues y Dios dado trabajador incansable ahí está siempre pensando en el pueblo consolidando este proceso revolucionario pues bien estábamos hablando del central azucarero el tocuyo que buen video que bonito video que emoción venir aquí vinimos y esto estaba como muerto una desmoralización colectiva yo quiero saludar al padre Calles Teodoro Calles que no está aquí en este sitio ahora mismo porque está en misa me ha informado el alcalde no ha llegado debe venir llegando por ahí después de la misa ahí está ya llegó el padre allá está el padre un saludo padre échenos la bendición allá está el padre Calle el padre Calle se fue a la calle con el pueblo yo recuerdo una noche que me llaman que en el tocuyo trancaron la entrada y no dejan entrar a nadie ni salir a nadie y que decían no que hay unos salvajes en el tocuyo no esos no son salvajes que es lo que están pidiendo que el central que no sé qué más que lo privatizaron el neoliberalismo salvaje que había privatizado los gobiernos anteriores privatizaron estos centrales que tradicionales es lo de donde han vivido y y han luchado y soñado millones de seres humanos durante décadas durante siglos en esta tierra bendita por la mano de Dios lo hubo unas deudas no le pagaban a los agricultores no le pagaban a los agricultores no le pagaban a los productores bueno toda una corte era una falta de gerencia una falta de sensibilidad social porque ese es el mal principal del neoliberalismo se dice que la mano incibida de un mercado va a arreglar los males sociales mentiras y no hace falta la sensibilidad por la gente así que el central estaba como muerto totalmente paralizado y fue gracias a aquella acción popular y aquella propuesta yo recuerdo mucho también un proyecto que me había llegado de aquí del tocuyo es un grupo de agricultores entre ellos quiero saludar al general de incendio Colmenares plaza quien es un general en situación de retiro del ejército y él nos hizo llegar en una ocasión un proyecto yo recuerdo que el general coronel subdirector de la academia en el cartero a mi lugar a nosotros careces Vicencio coronel a él a todos los canicultores los agricultores y productores y felicidad y hoy compartimos nuestra alegría y su alegría que es la misma ha resucitado el central azucarero del tocuyo y ahora lleva el nombre de los estudios amantes a aquel gran indicador y revolucionario bueno que nos dice alastro que está acá yo quiero saludar a todos los obreros de toda esta gente que nos estábamos hablando 142 obreros de fábrica en la refinación ya el central está refinando en un tiempo porque estamos mirando ahorita 200 toneladas de azucar diario hace 10 meses porque vinimos aquí en el 21 de marzo se cumplirán 10 meses el próximo 21 de enero vinimos aquí a mirar la ceniza esto estaba en el fuego y claro este día vinimos a anunciar algo muy bueno porque fue a anunciar la recuperación del central el Estado asumió la responsabilidad después de varios meses de estudio de trabajo a través del banco industria de Venezuela nació una empresa con participación de la gobernación del Estado el gobierno nacional a través del banco industria de Venezuela la población los cañecultores la alcaldía los trabajadores es un ejemplo de co-je-ción co-je-ción por ayuda al camino de la revolución el gobierno es decir el Estado nacional el Estado regional el gobierno local y los trabajadores juntos como gobernando el central y todos los que implican las actividades del central entorno del central azucarero el cultivo de la caña la mecanización del cultivo los créditos la organización social de los productores todo lo que es el trabajo el ahí están ahí están en unas imágenes con ya ahí está a ver usted ve cómo se está trabajando la tierra esto era monte y culera cuando venimos hace 10 meses ahí está el trabajo de la tierra y se está tembrando caña en la colonia nos vivimos por tierra de la artesina cuanto cuyo qué bella qué buena esta autopista qué bella la campiña qué bella en la gente en las mujeres los hombres en los niños en la rueda en la carretera en la autopista en los pueblos pero veíamos que hay bastantes siembras de caña y sistemas de riego ahí estamos poco a poco en el sur va a ser una potencia agrícola del continente americano que muy bien su apoyo nos recupera su perfil agrícola de muchas fuerzas especialmente en el sector de la carne y cultura por a todos los obreros empleados y de manera especial los técnicos que han estado trabajando de manera especial debo reconocer a los hermanos cubanos que están con nosotros desde hace casi un año de vista de los países siempre con su humildad con su esfuerzo dando recomendaciones ahí está Raúl Cuesta quien es coordinador del equipo del grupo técnico y gente de muchas experiencias Leóncio Morales agrónomo Pedro Sáenz ingeniero de arquitectura Manuel Tavares especialista mecánico Ángel Correa todos ellos son cubanos pero también quien está en ser venezolanos porque de la patria está la de Oliva y Martín vamos a ver el aplauso Juan Ángel Correa especialista en el proceso de azúcar Juan Miranda en los laboratorios han estado trabajando también de manera puntual 16 especialistas cubanos en áreas como evaluación económica ensayos no destructivos turbinas de vapor bombas de vacío etcétera además enseñando y compartiendo con nuestros técnicos nuestros trabajadores es un ejemplo quiero poner el central azucarero Pío Tamayo como ejemplo de cómo se reconstruye un país de cómo si es posible resucitar sacar de la muerte a un país esto estaba muerto todo el mundo desempleado en la pobreza en la miseria sin esperanza hasta que llegó la revolución aquí y con un buen plan con mucha emoción con mucha mística con mucho trabajo hemos resucitado ha resucitado el central azucarero Pío Tamayo creo que hay una llamada telefónica de aquí mismo del Tocuyo a ver Vito Cardone Vito Cardone está llamando de acá mismo del Tocuyo Vito le escucha el presidente Chávez adelante ajá buenos días señor presidente epa Vito que tal hermano aquí estamos señor presidente en su proyecto y luchando tengo yo quería plantearle yo tengo una industria de estilo una fábrica de ropa aquí en la zona industrial del Tocuyo una fábrica de ropa ajá nosotros estamos instalados en la zona industrial del Tocuyo esta es una de las empresas más grandes de centro en este ramo fábrica de ropa sí ajá y entonces te felicito además porque estás produciendo ustedes fabrican ropa y de dónde traes la materia prima tratamos de que sea toda toda nacional la ropa la materia prima que compremos ¿dónde la compran Vito? en los telares los telares que fabrican la ropa aquí la tela correcto ¿y cuántos trabajadores tienes tú ahí en la empresa? nosotros tenemos ahí doscientas máquinas de cotero doscientas máquinas pero ahorita estamos en una etapa de recesión nosotros tenemos mucho trabajo yo quería decir si usted lo incluye en un plan de reactivación de signos no tomar en cuenta a la empresa bueno con todo gusto tú sabes que esta revolución también es de los empresarios quiero aprovechar tu llamada para hacerle un llamado a todos los empresarios serios responsables que son la mayoría no tengo duda en Venezuela los venezolanos y los que han venido de otros países de Italia de Europa de España de Canarias de China de otros países de América de Estados Unidos de Canadá aquí hay muchísimos empresarios venezolanos pequeños medianos nacionales de otros países yo les hago un llamado para que nos vayamos uniendo cada día más trabajando conjuntamente yo quiero resaltar la presencia hoy acá permíteme evito también de otro empresario productor agropecuario del estado Falcón el señor Tony de Elías que está con nosotros vamos a darle una bienvenida con un aplauso a él que representa el sector ganadero ganadero y agropecuario y ha sido el señor de Elías fue presidente no Tony de la de la de Fedenaga en una época de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela en el año 89 hace mucho tiempo ya hace mucho tiempo un ganadero y un trabajador de muchos años tú eres de la Sierra de Falcón cazado con una serrana a cazado con una serrana Nora Smith de Elías pero nacida aquí en Barcos y Meta a Tony Juaro también bueno asimilado y cardenalero sí señor felicitaciones no me quedó más remedio por ese juego de anoche que terminó no muy bien pero ahí estamos empatados mira Tony yo quiero resaltar mientras tenemos ahí al aire y vamos a seguir aquí Vito hablando de empresarios ¿no? sí fíjate Vito te va a hablar Tony de Elías Tony converten ustedes a ver Vito ¿cómo estás Tony? muy bien gracias yo te invito cordialmente a que te unas a la cámara de comercio que está afiliada a tú de seguro o alguna cámara de textiles que funcione en el estado de Olara sí es importante que sea una asociación en donde tú puedas conducir y canalizar tus problemas y tus aspiraciones ah está bien yo que conozco la ideología su pensamiento y la manera que quiere el presidente al interiorano a la gente de nosotros de la provincia estoy seguro que vas a conseguir con bastante seguridad las vías para sacarte con que el proceso de la recesión que se dio que se dio es marcado pero desde luego yo sé que el gobierno no se va a estar tomando algunas medidas para evitar el contrabando es el principal que la vio de su postura pero pero yo creo que una cosa es una cosa y y y y precisamente ya que ya lo ha mencionado esta semana del 16 el miércoles vamos nosotros a hacer un acto donde voy a fundamentar la comisión presidencial anti-contrabando porque nos dice haciendo mucho daño es que ustedes saben todos los venezolanos y venezolanas que nos oyen los cubanos que nos están oyendo los dominicanos que nos están oyendo y en otros los países y en otros continentes nos oyen así se lograron un nivel de percepción de la pobreza o de la impunidad y de la incorporar nuestra tecnología en todos estos mecanismos de contrabando de oración de impuestos que es muy difícil derrotarlo en dos años en tres años además con tantas tareas que hemos tenido nosotros en tres años que hemos tenido la constitución que nos abogaron la constitución después de la reivindicación y después además enfrentado al pavo a paje y a la perturbación que es cuando en cuando tratan de hacernos más de novia y así de por ahí en su estado pero nosotros tenemos la disposición plena quiero garantizarse a todos los empresarios de Venezuela especialmente los venezolanos los verdaderos productores que nosotros tenemos un compromiso con ustedes un lado además de esta constitución así lo señala una responsabilidad del estado con el empresariado privado construir una economía productiva diversificada sustentable hemos adoptado un importante pero cuando falta por el ANSI construir una economía que es como construir bueno uno de los elementos fundamentales de un país de la república es un proceso a mediano de los plazos pero hay que trabajar y acercar muchas cosas entonces voy a fundamentar el foro de esta comisión como ANSI contra la migratoria de alcanzar la presencia vito decimada decimando decimada decimada y todo el día porque hemos recibido una carta de la voy a leer firmada por José Agustín Campos Ruiz a mi ganadero debo decirlo siguiente José Agustín Campos Ruiz ganadero era miembro de esta serenaga ahorita y él estuvo en el palacio del gobierno bueno oyendo mi convocatoria al diálogo él asistió ya con el señor Tony Díaz y un grupo de representantes del sector agropecuario del campo etcétera resultado él me dijo presidente yo estoy hablando voy a tratar de que se haga canje de opción voy a tratar de que ellos lean las leyes y ahora porque este alumno mira la ley y no la conocen bien y andan por ahí rompiendo lo que es que yo resultado lo expulsaron de Terenaga terminó expulsado de Terenaga bueno entonces yo se dio cuenta que la gente no quiere ni ni provocar ni nada y ahora los ministros vienen los anteriores a los vecinos y los esfuerzos a él a todos me dios a él y en comunidad del mismo vecino pues presidente de Terenaga hace unos años atrás bastante tiempo se van a ir a esta carta firmada por de Terenaga en Campo Azul y dividida a Avinas vacías que se va a incumelar la misma presidenta de Terenaga hace dos días tres días Caracas 8 de enero de 2002 y aquí hay un logotipo con un más cabeza de ruedas ahí pegajado su alta bondadiana y aquí hay un saludo revolucionario en la oportunidad de participar de formalmente que ha sido constituida la fuerza bolivariana de productores agrotecuarios de Terenaga organización que constituye base social para la defensa y proyección del proyecto revolucionario de Terenaga en toda la sociedad rural de Venezuela y mucha fuerza quedó constituida de la siguiente forma Presidente José Luis de Campo primero Interpresidente Tom Hideríaz segundo Interpresidente Jesús Vicente Méndez todos son productores Secretario General Obaldo Miguel yo de ellos pero que conozco solo y desconocí desde bien de la flora poco antes de mi paro patronal José Luis de Campo y Tom Hideríaz pero estoy seguro que el resto de ellos José Medonio Mesa director de la jadería director de finanzas que yo Antonio Guzmán Rito Minera director de agricultura director de cooperativa Francisco Leonez director de ambiente y economía Julio Montal de la Cuña director agropeprovero Luis Férez director de agroturismo Hermes Venezuela director de trabajador de agrícolas Carlos Ruiz director de medio Rafael Díaz director de fiesta y acondentura Domingo Coa director de budemir Cariel Quirigo director de cultura y deporte Junio Zapagosa director de formación biocina Belén Castro primer vocal N. Carrillo segundo vocal Antonio Cabrera tercer vocal Jesús Javier Palacio cuarto vocal Jesús Amalista la siguiente participación es posible perfeccionar junto con ustedes a esta organización a lo que es hecho de poder insertarla dentro de los lineamientos revolucionarios que ustedes significan en Venezuela firmado José Agustín Campo Ruiz Ana seguido al señor al material del pueblo mire k y al que hermano those saludos a todas las familias los 20 años a todos tus trabajadores Ahí viene la empresa, ¿cómo se llama la empresa? ¡Wampum! ¡Se tira de Wampum! ¡Wampum! ¡Wampum! ¡Se tira de Wampum! ¡Junco de Wampum! ¡Junco de Wampum! ¡Jajá! ¡Wampum! ¡Junco de Wampum! ¡No te pierdes! ¡Le diré! ¡Le activa el teléfono! ¡No te pierdes! ¡Le activa el teléfono! ¡No te pierdes! ¡Le activa! ¡Para integrar! ¡La empresa de los votos! ¡Le trae junto con la comunidad! ¡No te pierdas! ¡Un todo bloque! ¡Esta es la idea, hermano! ¡Le diré! ¡Que trabajemos todos juntos! ¡Cuenta con mi apoyo! ¡Que creo que es la empresa de los presidentes! ¡Que es una empresa mentalmente que está a la importancia de sus proyectos! ¡Y! ¡J! ¡Ahora está para adelante! ¡Adelante, Wampum! ¡Vaya! ¡Yo voy a conversar! ¡Por aquí está con nosotros la ministra de producción y comercio! ¡Está por acá en este estudio! ¡A un campo abierto de nuevo presidente en el central de Otamayo! ¡La ministra Luisa Romero! ¡Para que coaminemos! ¡Para que le nombre un equipo! ¡Que se reúna contigo! ¡Veamos en qué exactamente nosotros podemos ayudar! ¡Hay una comisión! ¡Yo salvo también en el comienzo del siguiente! ¡Una comisión presidencial de compras del Estado! ¡Que es un elemento estratégico para la reactivación de la cadena textil! ¡Para que nosotros tenemos por obligación de otro día diciendo ya al ministro de Obrani en el avión de Nueva York! ¡Más de cinco horas y cinco horas y cinco horas y siete horas y estaremos trabajando! ¡Revisando el informe de gestión del 2001! ¡Preparando el discurso para el martes en la comunidad nacional! ¡Revisando los planes de la comida, la falla, etcétera! ¡Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer este año entre los productores nacionales! ¡Con que este año nosotros vamos a implementar la protección a la producción nacional a necesidad! ¡Nosotros no podemos seguir con esto del libre mercado y compitiendo de manera tan desreal con los productores de los países desarrollados! ¡Los países desarrollados ofrecen a sus productores nacionales y los sustituyan 10 millones de dólares en el subsidio diario! ¡Los países desarrollados ofrecen a sus productores arricolas y industriales como han competido nuestra industria nacional tan golpeada por la recesión de cuantos años! ¡Pero por el proceso inflacionario de la última década de los últimos 15 años que les bancó al capitán nacional! ¡Los países desarrollados ofrecen a sus productores de los productores de los productores nacionales! ¡Como lo sabemos todos! ¡Ahora estamos poco a poco restituyendo el 20% de la gente de Gali! Y somos conscientes de ello y entre los productores nacionales con una mayor protección en el 2002! ¡Especialmente de las importaciones y el contrabando de la competencia de Gali! ¡Entonces esto cuenta con nosotros hermanos! ¡Especialmente de lo que vamos a hacer contacto con el administrador de los problemas hoy mismo! ¡Y ahí ya tiene que interés con nosotros! ¡Tranle el cuello y te va a entregar un informe y unas recomendaciones para apoyarlo! ¡Tranle una bienvenida a cambiar de estudio también a Antonia Muñoz, la Gobernadora del Estado! ¡Por su mesa decimos hasta los que están apoyando allá! ¡A la negra! ¡Un gran problema del comando político de la revolución! ¡A la negra! ¡Antonia Muñoz, que mujer! ¡Qué revolucionaria! ¡Allá está al frente! ¡Y siendo vecinos del Estado! ¡Por su mesa! ¡Pues bien! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Gracias a Campos Ruiz! ¡Y pronto les vamos a hacer una reunión con la fuerza boliviana de los productores agropecuarios y de los sectores agregados en Comendio Oeste también! ¡Aquí llámate al Ministro Andrade! ¡Lámate a Adán Chávez! ¡El Instituto de Tierra! ¡Parece un equipo! ¡Parece una con ellos! ¡De todos modos! ¡Toni! ¡Que nos puede informar! ¡Tú como presidente presidente de la Constitución! ¡No tengo más información que no! ¡La que nos ha dado esta comunicación! Y algunas cosas que nos informó la vicepresidenta... ...a vida a la vida... ...pero no tenemos muchas otras cosas que decían! ¡Parece! ¡Parece! ¡La formación de esta... ...a formación civil, y fin de lucro! Es producto de la intentancia... ...de un mes sobre todo el... ...producto del que están apoyados de los medios. Nosotros no tenemos cabida para ser oídos... ...o para analizar las ideas nuevas... ...que están sucediendo en este país moderno... ...que se está creando en este nuevo impulso... ...que se ha dado... ...a la política de los empresarios. Nosotros tenemos ya una ley de tierra... ...tenemos todos los instrumentos... ...como el Instituto Nacional de Tierra... ...el Instituto Nacional de Desarrollo Rural... ...tenemos la corporación de la reforma agraria... ...y lo más importante, Presidente... ...es que es la ley de tierra... ...hay una tercera intención... ...a de pago de impuestos... ...que no podemos disfrutarlo... ...porque... ...este grupo... ...se ha deparado una realidad... ...y en no aplicar... ...la ley de tierra... ...como debe ser... ...porque es la ley de la República... ...se están privando... ...a grupos que ellos representan... ...de los beneficios que está... ...añeda de ahí... ...porque no... ...en que la ley contiene también... ...estos beneficios... ...porque hablan... ...de algunas cuestiones... ...que no les conviene... ...y que en el pasado... ...ya sabemos... ...que vieron al traste... ...con la reforma agraria de este país... ...nosotros somos un grupo... ...de la vantada, Presidente... ...estamos al frente... ...de nuestra pinta... ...nuestros hijos... ...están al frente... ...de nuestra pinta... ...nuestra familia... ...son finqueros... ...yo he invitado... ...por instrucciones... ...del sector que represento... ...a los mejores productores... ...que tengan pinta... ...productiva... ...en las áreas... ...que les corresponda... ...por el Estado... ...para llevarlos... ...a la calificación... ...de pinta productiva... ...o pinta neodal... ...la calificación... ...de pinta productiva... ...o pinta neodal... ...nos hará beneficiar... ...de toda una serie de conductas... ...beneficios para el sector... ...que están predeterminadas... ...y escritas... ...en esta ley... ...de esta manera... ...Presidente... ...es que... ...lo que ellos... ...hablan... ...de que existimos... ...cerca de 500.000... ...productores... ...en el país... ...en el país... ...hay camiones... ...para todos... ...pero no se puede... ...estimar... ...por capítulo... ...un a poco... ...de esto... ...que necesito... ...de la ley... ...simplemente... ...porque están encasillados... ...en una definición... ...de lo que yo llamo... ...la viviente general... ...así de que... ...la vivimos... ...perdón... ...el autorín... ...perdón... ...no yo te iba a decir... ...hablar... ...de esos comentarios... ...tan importantes... ...tan... ...realistas... ...y objetivos... ...que tú estabas... ...que nos fortalecen... ...y además... ...se la primera... ...ya también... ...había un año... ...estaba hablando... ...con el diputado... ...que nos acompañó... ...DIÁN AMARO. ...E mi lombro lähó... ...el autorano... ...estí estuvo... ...coy lo conozco... ...estí estuvo... Estuvo entregado, estuvo entregado de los programas guariqueños, diseñados por un problema ahí, por un problema índice, sorbo, desganado, excelente dirigente. Si, estuvo, ahora se sabe que es diputado por el Movimiento de la Cinta República, que se incorporó desde hace unos dos años. Y me estaba explicando ayer que ellos están haciendo un queso parmesano, allá en su propia finca, y que su familia tiene más de 100 años de tradición. Los hombres van pasando, como tú lo has dicho, que me dicen que mi abuelo era ganadero. Mi papá era ganadero y dice, pero, yo igual y mis hijos están estudiando la economía, para caer uno y el otro, no se van ni el otro en la finca. Es decir, con familias de tradición, de producción, que han sobrevivido a tanta corrupción, a tanto atropello, que no cuenten con nosotros, que no quieren confundir con alguna persona que es por otra razón, motivación a la creación de la creación de una forma política, otra de creación de crecer su milenio, o sea, que están por años en el tronca y otras razones, no sé si yo le pongo. Yo lo vuelvo a decir, personalmente asumí la tarea de la elaboración con un grupo de apoyo, varios grupos de apoyo, de la ley de tierra y desarrollo agrario y personalmente porque soy hombre nacido y criado en el campo, personalmente voy a estar al frente del cumplimiento de la ley de tierra, que se cumplan los principales preceptos. Me he desprendido de mi secretario privado y hermano, Adán Chávez, y le dije vete para el Instituto de Tierra y allá tú vas a ser garantía porque lo conozco de su humildad, de su honestidad, de su compromiso con el país, de su ponderación para que sea garantía con un equipo que estamos armando de un tremendo instituto para la justicia, para la equidad y para el desarrollo. Lo mismo al coronel Llanos Morales, que lo quiero como si fuera un hijo y lo conozco, ingeniero además, está ahí ahora creando el Instituto de Desarrollo Rural. El ministro Andrade, un luchador también, universitario, profesor, gerente, científico, investigador, gente honesta, para salir de tantas mafias que había en el IAM, que había en ese viejo Ministerio de Agricultura y Cría, esas eran mafias que comerciaban aquella, dígame aquel corpomercadeo, aquella cosa que era una podredumbre por todos lados y los campesinos y los productores abandonados a su propia suerte. Ahora tienen un gobierno aliado, yo les hago un llamado y me sumo a lo que dice Tony de Lías, primer vicepresidente de la Fuerza Bolivariana de Productores Agropecuarios de Venezuela, fuerza a la que damos la bienvenida. Pero también me decía Pedro Solano ayer, precisamente eso, que en el Huarico hay muchos productores, ganaderos, que están todavía temerosos, y que él les ha estado diciendo, pero vamos a leer la ley, ustedes sepan, yo conozco al presidente Chávez, es incapaz de que nos vaya a atropellar, los que estamos produciendo, los que tenemos el ganadito, los que más bien necesitamos crédito, que la carretera la arreglen, seguro que él nos va a ayudar y tengan, es así, no tengo ni, como dicen, un odio, no, a uno lo que lo mueve es el amor por este país, por esta tierra, tan bonita que se ve esa tierra arada, tan bonita que se ve la gente trabajando con un tractor, tan bonito un peón arriando una punta de ganado, tan bonito los ordeñadores, las ordeñadoras, los que hacen queso, tan sabroso que es que la gente pueda alimentarse con buena carne y barata, asequible para todo, con queso, con caña de azúcar, todo lo que sacan de la caña, todo, cuantas cosas, con las verduras, una buena sopa, una buena cacerola de esas revolucionarias, con bastante ñame, con yuca, con plátano verde, bueno, con un pedacito de costilla, etc., que comamos todo, que vivamos como hermanos, que no sigamos pasando hambre, trabajo, ese es el objetivo de la revolución, la felicidad máxima para la mayoría de nosotros. Entonces, gracias Tony, yo, cuenta conmigo, pronto vamos a fijar una reunión, hoy mismo Diosdado vamos a fijarla, conversen ustedes hoy, aprovechen la tarde, que mientras estamos allá en la ley de cooperativas, y vamos a ir articulando el equipo, Tony, fíjate que tú decías esto, les voy a pedir que coordinen con Adán Chávez, el Instituto de Tierras, el Ministro Andrade, porque el primero de febrero, vamos a hacer un tremendo acto allá en Cuba, en honor a Zamora también, porque es el nacimiento de Zamora, allá en Cuba, aniversario de Zamora, vamos a comenzar a aplicar algunos de los múltiples mecanismos beneficiosos de la ley de tierra, entre otras cosas, para incentivar a los verdaderos productores, vamos a, hemos instituido la orden Ezequiel Zamora, y vamos a condecorar a productores que sean ejemplos de producción, y vamos a empezar a entregar adjudicaciones y títulos de fincas productivas, entonces, Tony, tu ayuda, y la de Campos, es invalorable, en la primera selección que estamos haciendo de los mejores productores de Venezuela, incluso yo le dije al gobernador del Guaricola otra vez por teléfono, a Manuí, y, mira, aquellos que tengan más de 5.000 hectáreas, que es el tope de lo que hemos llamado latifundio, pero, ustedes saben que la ley dice que es latifundio cuando la tierra está ociosa, usted puede tener 10.000 hectáreas, si las tiene trabajadas, en trabajo, si está sembrando, preparando la tierra, si tiene ganado, si hay un esfuerzo ahí visible, de trabajo, si usted esté al frente de esa responsabilidad, usted no es latifundista, ni es oligarca, no, usted es un productor venezolano, útil, es un patriota, está produciendo, respetando las leyes, e impulsando el beneficio del pueblo, entonces vamos a comenzar a reconocer esto, y yo le dije a Solano lo que le digo a los venezolanos, estoy seguro, que cuando comiencen todos los que tienen algunas dudas todavía, a percibir la realidad de la aplicación de la ley, lo que van a salir es aplaudirla, y se van a terminar sumando la inmensa mayoría, al impulso de una ley, cuyo objetivo es llevar el bienestar y el desarrollo integral, a los campos y a los pueblos y a las ciudades de Venezuela, muchas gracias Tony, te encomiendo que hables con Diosdado más tarde, y fortalezcamos el equipo. Le quiero que me digan una última cosa, presidente. Dime Tony. Se lo dije a su llegada, yo quisiera que usted nos honrara, que el próximo alobo presidente, o el que usted decida, se celebre en la ciudad de Churuguara, cuna de la federación, de hombres bravíos, y no le digo el resto porque usted lo conoce, gente de mucha valía. Así es. Y también, presidente, para bajar un poco esa impresión que tienen algunos productores por el boceo, el bombardeo insistente contra la ley de tierra, que usted escogiese un hombre probo, honesto, del sector, para que fuese por lo menos director del Instituto Nacional de Tierra, junto con Adán Chávez, y también en el Instituto de Desarrollo Rural, ahí en Guanare. Es importante porque lo que se ha descrito como el objeto de ambas instituciones es fundamental para el desarrollo coordinado y coordinado de todos nuestros sectores. El Instituto de Desarrollo Rural tiene, por ejemplo, un esquema muy hermoso que es el de los sistemas de riego. Allí yo le presenté al ministro de Vidal Cabello una tesis que se viene esgrimiendo hace más de 30 años en esta zona, que es una represa sobre el río Tocuyo a los niveles de Santa Inés y al sur de Churuguara. Esa es una zona sedienta, presidente. Allí no hay agua. Se crearían beneficios para los municipios Torres y Urdaneta de Lara, para Agua Larga, Churuguara, Mapararí, y Unión del Estado Falcón. Se podrían crear sistemas de riego para obtener todas las hortalizas que hoy en día se obtienen con mucha prestancia aquí en Quíbor, en el norte también del Estado Lara, y en el sur del Estado Falcón lo que hace falta es agua para producir. Porque hay gente de sobra para trabajar. De sobra para trabajar. Ahí no hay manganzones. No, hay gente trabajadora. Toda esta zona del sur de Falcón y el norte de Lara y toda esta región, cómo hay gente trabajadora, sobre todo gente humilde, trabajadora para producir. Mira, Tony, yo voy a... Ya le paso a mi equipo de producción, al ministro Diosdado, tu solicitud cuenta con... Seguramente no será el próximo, pero sí... En estos meses que vienen vamos a escoger un buen día. Vamos a... Además a seleccionar unas actividades pendientes en Falcón y vamos a Churuguara, pues. Vamos a ir a Churuguara. A mí me encanta ese pueblo. Saludo de aquí a toda la gente de Churuguara. Nunca se me olvidará la primera vez que fuimos a esa sierra. En una caravana desde Coro hasta allá. De allá es el capitán Edgar Garaterol Santos de Churuguara. Además, yo recuerdo que a lo largo de toda la carretera, Garaterol echando chistes, porque se sabe unos chistes, pero de lo mejor. Que a veces teníamos que pararnos en la carretera, bajarnos del vehículo a reírnos, porque no podía... El chofer no podía seguir manejando de la risa. Son chistes muy buenos los de Garaterol Santos. Pero más allá de esos recuerdos, cómo no, vamos, acepto la invitación a Churuguara de la Sierra y también, el segundo punto, la incorporación de representantes del sector agroproductor a las instituciones que estamos creando. Eso es necesario. Útil y necesario, pues vamos a coordinarnos también, Diosdado, Adán, Efren, con Tony, con nuestros amigos productores que son y seguirán siendo la gran mayoría. Lo del proyecto de la represa me parece extraordinario. Tú lo tienes Diosdado, pásamelo, vamos a revisarlo con el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio del Ambiente, vamos a buscar los recursos y es parte fundamental cómo se va a desarrollar el agro, la agricultura sin un sistema de riego adecuado, sin sistemas de riego adecuado. Es fundamental el agua. Entonces, esto es vital. Agradezco mucho tu cooperación. Muchas gracias, Tony. Bueno, continuamos entonces. Creo que tenemos allí, Roberto, ¿qué hay por allí? Tenemos un video, presidente, que describe más logros de la revolución, generando ingresos con las cooperativas. Generando ingresos. El domingo pasado, cuando empecé a programar los presidentes en la pastora, yo llamé al programa y tuve la oportunidad de que me cayera la entrada de la llamada. No obstante, fue difícil conversar con el presidente y le expliqué a una funcionaria para qué era que yo quería hablar con el presidente. Me remitió al programa de cooperativas. Partiendo de allí, bueno, me dio más o menos unas instrucciones. Yo, usted sabe que uno siempre tiene el poder producir un poco de dudas y cosas. No obstante eso, bueno, yo confié esto en las manos de Dios y la voluntad de los funcionarios públicos y logré conversar con el grupo de personas con quien yo siempre he trabajado. Decimos venir a esta institución a pedir información acerca del proyecto que tenemos y de qué manera nosotros podemos hacerlo realidad. Yo soy Augusto Celis Minguet, soy el superintendente nacional de cooperativas. Una cooperativa es algo muy sencillo de hacer y de conformar. Tenemos que tener claro que una cooperativa es una empresa privada, es una empresa conformada por un grupo de personas que en la nueva ley está establecido en un mínimo de cinco. Es indefinido el número máximo de personas a tener. Pero si hay cinco personas que quieren constituir una empresa y que tienen la voluntad de trabajar, que quieren trabajar realmente por ellos y por la comunidad, pueden constituirse en una empresa cooperativa de una manera muy fácil. Yo quisiera saber, pues, en qué nos beneficia esta ley, la ley de cooperativas. ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son, pues, las ventajas que tiene la ley a fin de que, pues, el proyecto que nosotros tenemos se pueda cristalizar, se pueda hacer una realidad? Esta es la visita de los cooperativistas, la nueva ley de asociaciones cooperativas. Esta es una ley que es realmente una ley muy novedosa y revolucionaria. Es una ley que va a permitir que los venezolanos desarrollemos formas de organización social y económica que nos permitan liberarnos de la tiranía del mercado. ¿Por qué? Porque nos permite construir de manera sencilla nuestra propia empresa, la empresa del soberano, la empresa cooperativa. Antes había que esperar un largo proceso burocrático que culminaba con la publicación de un resuelto en la Gaceta de la República de Venezuela o de la República Bolivariana de Venezuela hoy. Ya eso no es necesario, ya simplemente yendo al registro subalterno tenemos. La segunda es que en este proceso de registro de las empresas cooperativas, están exentas del pago de cualquier impuesto. Bueno, nosotros a través de esta experiencia que estamos obteniendo tenemos conocimiento de que los mismos entes fundamentales son los que nos van a financiar, nos van a dar la ayuda, el crédito para nosotros hacer realidad este sueño. Se obliga prácticamente a los organismos crediticios del Estado a darle crédito preferencialmente a las empresas cooperativas. Se obliga fundamentalmente a los organismos crediticios del Estado a darle crédito a las empresas cooperativas. Aún cuando uno tiene mucho las ganas, de repente uno no maneja ciertas partes, digamos, técnicas en cuanto a manejo del contable. Entonces, por ello que creemos que la superintendencia nos puede asesorar mucho allí. Aquí en la superintendencia nacional de cooperativas, en el piso uno, hay una dirección que te enseña y que te ayuda a ser empresario. Es la dirección de apoyo a la competitividad. En lo muy personal, yo vengo, he venido hablando en el mar sin encontrar repuestas desde cuando uno o dos gobiernos anteriores siempre había de por medio la alcabala partidista y eso para mí era un problema de conciencia. La mayoría de los venezolanos creen que constituir una empresa cooperativa es algo muy difícil. Claro, y creen eso porque durante la Cuarta República se le había hecho creer eso porque era la manera que tenían los gestores de poder hacerse unos reales organizando cooperativas, enseñándoles cómo organizar cooperativas, haciéndoles los proyectos, etcétera, y cobraban por eso. Pero además de eso, entonces los llevaban de la mano a la superintendencia que era el organismo que los tenía que legalizar. Y allí, bueno, el que no hubiese pasado por ese proceso de gestoría, se quedaba sin legalizar. Y eso fue dando la impresión de que era muy difícil, costoso sobre todo, formar parte de una cooperativa, que sólo poquitas personas o un grupo de personas que manejaban una especie de conocimiento esotérico podían ser miembros de una cooperativa. Esta es la duda que yo tengo. ¿Quién me garantiza a mí o a todos nosotros que dos o tres de ellos no se van a agrupar para controlar los fondos que se nos han destinado para la asociación? Es muy importante resaltar que en esta nueva ley de asociaciones cooperativas promulgada dentro del marco de las leyes habilitantes, hay claramente establecido los modos de promoción y protección del Estado a todos los cooperativistas y esos modos de protección del Estado a todos los cooperativistas se da en la medida en que se refuerza el poder contralor de la Superintendencia Nacional de Cooperativa. Este es un poder contralor que se está reforzando constantemente como se está reforzando por ejemplo el poder contralor del CENIAT o de la Superintendencia de Banco porque hay que garantizar que la mayoría de los miembros de las asociaciones cooperativas de las empresas cooperativas sean realmente los beneficiarios de ese proyecto cooperativo de esa empresa y no lo que venía generalmente sucediendo en la Cuarta República donde un pequeño grupo de especialistas o de conocedores de la ley del modelo cooperativo se valían del mismo para recibir beneficios por parte del Estado y para apropiarse del dinero y del trabajo de la mayoría de los asociados en estas empresas asociativas. Ahora no. Ahora con la nueva ley especial de asociaciones cooperativas la Superintendencia Nacional de Cooperativas tiene un instrumento más para estar aplicando el ojo pelado aquí no hay posibilidades de evadir las responsabilidades y de hacerse del trabajo de los demás. Generando ingresos Bueno, las cooperativas eso es parte esencial entendámoslo bien parte esencial del nuevo modelo económico y político que la Constitución Bolivariana prevé desde que la Constitución comienza diciendo en el artículo 2 Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia un Estado democrático y social no es el Estado liberal tradicional un Estado social de derecho y de justicia desde allí hasta la definición del régimen socioeconómico de la República que es un régimen fundamentalmente orientado a lo social es un régimen aquí está el artículo 299 el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social democracia eficiencia libre competencia protección del ambiente productividad y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad el Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo alto valor agregado nacional elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país garantizando la seguridad jurídica solidez dinamismo sustentabilidad permanencia y equidad del crecimiento de la economía para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta ese es el artículo 299 pero más adelante aparece ya ese es el concepto estratégico hacia donde vamos por eso es que yo he dicho aquí está la revolución hacia donde va Venezuela aquí está señalado más adelante aparece en otro artículo a ver Reyes cuál es tú que estuviste en la constituyente donde se habla de las cooperativas aquí está el artículo 308 hermanos fíjate lo que dice el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria las cooperativas las cajas de ahorro así como también la empresa familiar la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo el ahorro y el consumo bajo régimen de propiedad colectiva con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país sustentándolo en la iniciativa popular se asegurará la capacitación la asistencia técnica y el financiamiento oportuno ah entonces ahí vamos esta es la norma constitucional luego viene la ley las leyes son aquí está para que no haya desequilibrio en el tamaño es que aquí sacaron una ley mollehúa bien bueno que estemos esto lo editó quien la superintendencia nacional de cooperativas que por aquí tenemos al superintendente augusto celis augusto celis a quien saludamos y a todos los que ahí están y vamos a darle vida a esta ley hoy es el lanzamiento de la ley yo sé que ya se ha estado trabajando mucho celis tiene una gran experiencia ya lo veíamos en el tremendo video que produjo el equipo de producción de aló presidente pero aquí está esta ley está difundiéndose por todo el país hay que sacarla en folletos hay que conocer las leyes como lo decía Tony de Lillas también vamos a leer las leyes para que veamos el caudal de cosas beneficiosas positivas son leyes positivas para el país bueno aquí están señor presidente pues de la constitución viene la ley a quien me habló por ahí augusto celis ah augusto celis ajá ya ya dime augusto no es que es algo muy importante cuando usted decía y me perdone que me haya emocionado no adelante cuando usted decía que hoy vamos a darle vida a la ley de cooperativa en verdad le vamos a dar vida de verdad verdad porque estamos concretando un convenio que veníamos madurando desde hace mucho tiempo con el comandante y gobernador del estado Lara Luis Reyes Reyes y esta tarde le vamos a dar cumplimiento al artículo 89 de la ley de cooperativa otorgando un conjunto de crédito a empresas cooperativas concretamente cinco empresas cooperativas van a ser beneficiadas por un programa que hemos denominado el programa de crédito regional general en jefe Eleazar López Contreras lo hemos llamado así porque han habido dos presidentes de la república que han impulsado de manera decidida el movimiento cooperativo uno fue el general en jefe Eleazar López Contreras quien creó un fondo de financiamiento de cinco millones de bolívares para las cooperativas que debía ser ejecutado por los presidentes de estado y el otro usted señor presidente y que afortunadamente iniciamos hoy con el comandante Reyes Reyes en el estado Lara en la ciudad de Barquisimeto bueno Celi vamos a aplaudir esta decisión Celi ¿tú eres de dónde hermano? ¿tú eres de dónde Celi? Yo soy valenciano presidente ¿tú eres valenciano y tienes muchos años trabajando con el cooperativismo? Tengo muchos años desde el año 65 Caracho bueno ahí tienes ahora ahora tenemos compartimos esa tremenda responsabilidad fíjate que el conocedor de la historia de la historia ciertamente el general López Contreras López Contreras López 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 arrancó después del gomecismo fue una de las innovaciones de aquellos años luego Medinangarita también apoyó el cooperativismo y luego vino la tragedia ADECA cuando le dieron los ADECO de Betancur el golpe de estado injustificado sin ninguna razón sino la ambición personal al general Medinangarita entonces ahora bueno la revolución tiene que retomar estas cosas es un concepto revolucionario el cooperativismo es la unión es muy cristiano debemos trabajar en grupo la iglesia es la unión es la unión de los cristianos para trabajar para llevar adelante los proyectos entonces Feli pues vamos me da mucho gusto que hoy arranquemos como tiene que ser todos estos actos del lanzamiento de las leyes tienen que llevar así lo hemos decidido y estamos empeñados en que sea así yo anoche estuve llamando a la presidenta del banco de la mujer hablé esta mañana con el presidente del banco industrial estoy también pendiente de hablar esta tarde con el presidente del banco del pueblo la presidenta del fondo de las microfinanzas para que todas esas instituciones cuenten los cooperativistas los viejos los que ya tienen tradición Lara y debo decirlo que por eso gobernador y amigo es que decidimos lanzar esta ley en Lara como un reconocimiento al estado Lara a su pueblo a su gobierno porque esta es una de las zonas del país donde el cooperativismo ha tenido mayor impulso gracias a la organización popular y vamos a tomarlo como ejemplo y como modelo y vamos a apoyar con toda la fuerza de nuestro corazón toda nuestra voluntad constitucional bolivariana de revolucionario y además de manera concreta con créditos ya Celis refería al artículo 89 permítanme leerlo la primera parte porque es un poco largo es largo precisamente porque la ley define con claridad el principio constitucional la constitución se lo dice el estado apoyará las cooperativas dentro de un concepto revolucionario pero la ley desarrolla y ahora habrá que hacer el reglamento o los reglamentos de estas leyes hay que seguir trabajando los detalles hacia abajo para que todo esté clarito fíjate lo que dice el artículo 89 el estado mediante los organismos competentes realizará la promoción de las cooperativas por medio de los siguientes mecanismos uno el apoyo a los planes de desarrollo de las cooperativas y organismos de integración elaboren y presenten que las cooperativas y organismos de integración elaboren y presenten y uno de ellos pues a través de los créditos así que seguiremos apoyando este es solo el comienzo también se va a firmar hoy un convenio me decía esta noche Reyes con una universidad porque no nos hablas un poquito del acto de esta tarde el gobernador Luis Reyes Reyes esta tarde él ha estado trabajando muchísimo con bueno la gente de las cooperativas la ministra de producción y comercio para este acto de hoy que lo teníamos hace unas semanas atrás y tuvo que ser diferido porque era un martes entonces ustedes recomendaron que era un día difícil bueno bueno la gente trabajando y entonces decidimos pasarlo para este día de hoy sábado comenzando el año 2002 el gobernador Reyes Reyes que tal como está el brazo duro presidente ayer jugué con los cubanos le dieron le pinchaste a los cubanos no no le recibí tú pinchabas recibí los batados ajá y ganaron ustedes no tengo brazos muchos brazos pero si tengo mucha intención la maña la maña de llegar el equipo almacén todos los recuerdos gratos momentos de gratos recuerdos antes de señalar un poco lo del acto la cooperativa además de un instrumento para el bien colectivo pues también es un instrumento que usa el Estado para integrar la comunidad al ejercicio de la función pública y el artículo 87 establece que las cooperativas podrán ser sujetos de transferencia de la gestión de los servicios públicos previo a demostración de su capacidad para prestarlo o sea si nosotros tenemos aquí en el Estado que los servicios de luz son que pertenecen a la administración pública y vemos el desarrollo de cooperativas capaces de administrar servicios públicos en los municipios igualmente el agua ahora con la nueva ley de agua que transfiere a los municipios la potestad de administrar sus servicios públicos especialmente el agua pues eso tiene que hacerse a través de cooperativas los mismos programadores en las comunidades forman una cooperativa y administran los bienes que el Estado le transfiera bajo estas condiciones que establece la ley siempre y cuando por supuesto demuestren capacidad para hacerlo es importante algunos las minorías señalan que nosotros estamos concentrando poder no aquí el poder estaba concentrado y todavía porque el poder no es solamente el gobierno hay poder político hay poder económico hay poder moral hay poder social hay poder militar hay poder militar hay muchos el poder tiene muchas manifestaciones poder espiritual ahora el poder la toma de decisión poder político aquí estaba concentrado en pocas manos ahora lo hemos comenzado a desconcentrar y este centrado azucarero es un ejemplo el modelo de la cogestión o del co-gobierno hay gobernadores que se han quejado de la descentralización pero la descentralización hasta su nivel nunca han querido descentralizar y desconcentrar es lo que establece la constitución claro es la desconcentración más que la descentralización ahora donde yo quiero subrayar tu señalamiento Luis gobernador y amigo es en esto de que estamos transcribiendo poder a las comunidades no solo al alcalde no aquí en el tocuyo por ejemplo el problema de la basura Luis hablaba del problema del agua organizen una si ustedes aquí en el tocuyo organizan una señora cooperativa o varias cooperativas populares para manejar el problema de la basura elaboran un proyecto hacen un proyecto piloto con el apoyo de la alcaldía por ejemplo y nos demuestran que quieren hacer las cosas y que pueden hacerlas porque no solo es querer es poder también yo pudiera querer picharle mañana al cardenal pero no puedo me van a entrar a pagar los honrón honrón entonces querer y poder las dos cosas querer y poder se organizan bien lean la ley de cooperativas entonces nosotros podemos el gobierno central en coordinación con el gobierno estadal y el gobierno local o el mismo gobierno local autónomo como es el puede agarrar de su presupuesto en vez de contratar una empresa privada tal o cual para recoger la basura cosa que a veces no lo hacen muy bien ¿no? algunas lo hacen bien otros no otras no entonces esos recursos ¿cuánto puede gastar la alcaldía al año en recoger basura en manejar el problema de la basura? miles millones millones de bolívares bueno parte de esos recursos se le pueden asignar a una cooperativa claro tienen que rendir cuentas tienen que administrar bien las cuentas y estoy seguro que lo van a hacer bien ¿qué opinas tú Pedro? inclusive estamos estimulando también la formación de cooperativas para el mantenimiento vial de la fruta urbana que ya no es el estado que puede estar en cada sitio recogiendo por ejemplo o limpiando las cunetas sino que vamos organizando los vecinos alrededor de la vía los que están al lado de la vía para que se organicen de esa manera poder estimular repito esa depositación de poder y esa posibilidad de generar empleo y es muy bueno porque fíjese para resolver el problema del desempleo a uno que le llega por todas partes gente que no tengo trabajo el problema no se puede solucionar enfocándolo de manera individual es mucho más fácil enfocarlo de manera colectiva entonces las cooperativas tienen además una forma de organización que es bastante flexible la ley regula y flexibiliza y desconcentra un asunto que estaba manipulado y manejado el asunto de las cooperativas en Venezuela vean lo que dice el artículo 24 por ejemplo las formas y estructuras organizativas y de coordinación de las cooperativas se establecerán en el estatuto y deberán ser flexibles y abiertas a los procesos de cambio y adaptadas a los valores culturales y a las necesidades de los asociados propiciando la participación plena y permanente de los mismos de manera que las responsabilidades sean compartidas y las acciones se ejecuten colectivamente las cooperativas decidirán su forma organizativa atendiendo a su propósito económico social y educativo propiciando la participación evaluación y control permanente y el mayor acceso a la información esto es un elemento vital para la democracia participativa y protagónica y la toma de decisiones del pueblo el gobierno popular Diosdado no quiere decir algo el ministro y próximo vicepresidente si quiere hacer un comentario sobre esto de las cooperativas y el proceso que está llevando ahora para llevar medios alternativos a las comunidades medios de comunicación alternativa las emisoras comunitarias por ejemplo llevarlas para que sean administradas por cooperativas ya hay unos ejercicios que se están manejando en algunos sitios de Venezuela pero es llevar precisamente el poder donde debe estar en los ciudadanos y no como se ha querido vender pues que es el estado que está acumulando poder cada día más correcto es la desconcentración del poder el poder es uno de los además de los lemas de los círculos bolivarianos el poder para el pueblo el poder de tomar decisiones de organizarse para eso hay que organizarse y le estamos dando al pueblo mecanismos legales de organización de toma de decisiones y de participación reyes porque no nos hablas un poco del acto de hoy eso va a ser en el london allá en el domo en el domo bolivariano estamos en un estado de cooperativismo de más de 48 años referente a este estado y por eso le agradecemos que usted haya escogido a Lara porque Lara es piloto en cooperativas y un día vamos a ver a visitar en la parte alta en la montaña solamente aquí de Morán de Andrés Eloy las cooperativas sociales agrícolas muy importantes el trabajo colectivo la pertenencia colectiva de la tierra eso es instrumento de organización social el acto va lo tenemos faltado a las 3 de la tarde cuando todo depende se podrá mover un poco para ya va a ser la 1 al final del programa y aquí tenemos la firma de unos convenios el domo bolivariano a las 3 de la tarde firma de un convenio del instituto de cooperativas con el gobierno regional para impulsar y promover y seguir promoviendo porque aquí el cooperativismo pues tiene muchos años andando pero ahora regulado por esta nueva ley que viene a institucionalizar la cooperativa como un instrumento social que el estado debe dar y la importancia que quizás en los últimos años pues se había venido perdiendo tenemos aquí también la firma de un convenio entre una universidad itinerante cooperativa me comentabas anoche una universidad itinerante que ahora tiene que ser en Costa Rica tenemos el rector de la universidad del cooperativismo porque el cooperativismo también es capacitación es formación es integración de la sociedad de la comunidad pero además es preparación para poder administrar una empresa cooperativa y hacerla rentable es un principio de interés común y tenemos también la firma de un acuerdo de esa universidad itinerante con la universidad una universidad de Falcón que es la Cecilia Costa así como se llama la universidad un poco para impulsar desde la educación superior la capacitación para el cooperativismo eso significa que en poco tiempo tendremos las universidades haciendo lo que debe hacer la universidad como también instrumento comunitario que es la extensión universitaria formando gente en la comunidad reintegrarse a unidades cooperativas correcto y luego también tenemos una entrega de crédito para darle formalidad a lo que establece esta nueva ley que es que el Estado le dará prioridad a aquellos que se estrofilen cooperativas entonces bueno vamos a comenzar a darle nosotros hemos venido dando el 70% de los requisitos de crédito que tenemos de los diferentes organismos que ha creado el Estado para justamente promover la microempresa y la mediana empresa una de las mejores formas de expresión de la microempresa es la cooperativa y la mediana empresa es la cooperativa es crear todos estos institutos de financiamiento el Banco del Pueblo el Banco de la Mujer el Instituto de Microfinanza los institutos regionales y nosotros le decía que tenemos el 70% de las solicitudes de créditos de microempresa y de medianas empresas son en la formación de cooperativa de cooperativa bueno eso es vital porque es darle es darle vida a las leyes que no se nos queden en el papel eso es el paso y eso es parte de la consolidación de la revolución en este año 2002 creo que tenemos una llamada telefónica Roberto así es presidente del Estado Bolívar estoy llamando la compatriota Soraya del Carmen Molina de los Pijiguaos Soraya la escucha el presidente bienvenida los Pijiguaos aló Soraya aló sí aló me oye aló muy buenos días señor presidente hola Soraya le doy gracias gracias a Dios por haberme este dado la oportunidad de comunicarme con usted bueno yo también y contenta que me sienta de estar hablando en este momento con usted y le doy un saludo de año nuevo para usted su familia y todo su tren ejecutivo que el señor les dé la sabiduría de lo alto para sacar adelante a Venezuela gracias Soraya que bonitas palabras vamos a aplaudir a esta mujer Soraya de los Pijiguaos en Molina mira Soraya muy buenas tardes y tú estás donde en los Pijiguaos en los Pijiguaos en el estado Bolívar tú trabajas en las minas allá estoy acá tuve que salir de Caracas buscando nuevas mejoras para mi vida para mi hija y bueno tienes una hija de cuántos años tengo una hija de 19 años 19 años Dios la cuya está estudiando ¿verdad? está estudiando con mucho esfuerzo porque he sido padre y madre a la vez para ella la he sacado adelante con mucho esfuerzo y con la ayuda de Dios está estudiando ingeniería industrial ¿dónde? la universidad Caballero Mejías en la Yaguara en la Yaguara está en Caracas está en Caracas yo tuve que salir de la ciudad por no tener empleo no tener trabajo buscando mejoras para sacarla ella adelante que es el futuro de Venezuela claro que Dios la cuide mira y ella está viviendo allá en una residencia ella está donde una amiga la tengo allá ¿verdad? yo me vine para acá ¿y estás trabajando Soraya ya? y estoy trabajando por mi cuenta presidente ¿qué haces allá? vendiendo mire lo mío es trabajar buscando las maneras posibles de producir pero es una situación difícil ¿verdad? ¿y tú no has pedido un crédito Soraya? mire la idea mía es esa presidente bueno mira un crédito ya que mire yo he vendido pan he vendido queso estoy haciendo comida ¿verdad? pero no me da la base para mantener a mi hija para mantenerme a mí y somos las dos y tenemos que salir adelante pero tú te quieres quedar en los tijihuados yo me quiero quedar salir de la ciudad es muy hermoso y le digo una cosa presidente con todo el respeto que usted se merece ese color de esa camisa le queda muy bien ese de muy bien toma tu beso chica muchas gracias es un color guayaba uno ve la frescura que es la naturaleza estar en medio de estas montañas de ver lo que ha hecho Dios es maravilloso bueno mira yo le agradezco a mi equipo de producción que me trajo anoche me sorprendieron con este regalo una guayabera color guayaba guayabera guayaba y bueno me la puse y me vine ¿no? y muchas gracias la verdad que se ve muy fresco que lindo lo que me has dicho mira Soraya lástima que yo no te puedo ver pero mira tú estás viviendo ahí en la maravilla de la selva cerca del orinoco con los tijihuahuas yo debo decirte algo mira yo no he ido jamás a los tijihuahuas bueno le hacemos una invitación yo quiero ir a conocer los tijihuahuas la gente que está allí voy a tramitarte un microcrédito para yo le voy a voy a encomendar a Diosdado también que está con nosotros acá necesitaríamos él te va a llamar estás llamando de tu casa ¿verdad? mira estoy llamando donde una amiga una amiga buena que me ha dado hospedaje ha sido muy generosa y se lo agradezco a ella dile a tu amiga ¿cómo se llama? mi amiga se llama Egla Egla sí dale un saludo a Egla mira y vamos a llamarte bueno será ese mismo teléfono para pedir tu dato por supuesto que sí y tramitar un microcrédito que tú sabes que la ley esa es otra de las leyes habilitantes las leyes benditas habilitantes la ley del sistema de microcréditos aquí las tengo mira este es un compendio tú que estás viendo el canal 8 venezolana de televisión por cierto que estábamos viendo la audiencia ayer y cómo se ha incrementado este año la audiencia de a lo presidente bueno estábamos creo que en segundo lugar la semana pasada y vamos directo al primer lugar de audiencia los domingos en la mañana todo el mundo a mirar a lo presidente y a oír los que no puedan mirarlo por el canal 8 pues vamos a oírlo por radio nacional de venezuela y muchas otras emisoras y televisoras que también voluntariamente se adhieren se pegan como se dice en criollo se pegan a la transmisión el programa más visto y más oído mire a soraya dime mire señor presidente usted me dice que me va le está dando los créditos pero yo le voy a decir para qué yo quiero ese crédito toda mi vida he tenido un sueño de montar un negocio ha sido imposible he ido a entidades bancarias a ver cómo son los créditos qué facilidades dan y la verdad es que las tasas de interés son altísimas que se midía el dinero solamente en pagar intereses pero yo necesito verdad yo quiero montar una quincallería una quincallería mire yo donde estamos con cuánto dinero mira oye soraya 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 dígame presidente mira con cuánto dinero crees tú que montas una quincallería mire con 10 millones de bolívares 10 millones iniciaría esa quincallería si usted me facilita este dinero yo lo devolveré hasta el último centavo que usted me ha dado porque eso es tuyo como persona humilde que soy igualmente todo va a llegar nuevamente a su poder oye ya eso no es un microcrédito no si está perdón si está en el rango me confundí error error si está en el rango del microcrédito mira y tú no tienes un grupo de amigas o amigos que hagan un grupo porque le damos prioridad a los grupos mire tengo un grupo solidario muy mínimo cuántos somos dos personas puedo conseguir verdad puedo conseguir bueno ahí está tu amiga a lo mejor otra amiga mi amiga ella quiere por supuesto claro que sí mira puede haber otra gente que quiere trabajar porque lo que queremos es trabajar cuenta con ese crédito mira yo te creo lo que me estás diciendo claro que tenemos que cubrir con los requisitos cumplir con los requisitos pero yo te creo porque tenemos que creerte yo creo en la palabra la palabra es sagrada así lo aprendí de niño claro que sí presidente yo creo en lo que me estás diciendo yo no sé si podemos llegar a 10 millones pero por ahí pudiéramos llegar a una cifra que te permita arrancar porque tú sabes que los microcréditos arrancan a veces le damos un crédito de 3 millones 4 millones a una persona y después después que lo pague él arranca en una primera etapa ¿verdad? ajá después que lo pague tiene derecho a otro crédito un poquito más grande que son créditos en escalera y que se le da a varias personas generalmente a varias personas puede ser dos pero pueden ser tres pueden ser cuatro pero el ministro te va a explicar bien vamos a gestionarlo por el banco del pueblo o el banco de la mujer ahí tenemos varios la ventaja es que ya la revolución ha creado instrumentos no estamos desarmados no tenemos el banco industrial de Venezuela que ahora tiene una línea de microcréditos y por aquí está su vicepresidente por cierto Nalio tú encárgate de esto Nalio por ahí está Nalio Portillo te voy a encomendar esta tarea Nalio tú vas a llamar a Soraya Nalio ¿cómo te va? ¿cómo está señor presidente? bueno te felicito ya que estás asumiendo ya has asumido esa responsabilidad encárgate de este caso yo quiero que le demos un crédito por el banco industrial antes era solo para los grandes ahora apoya a los pequeños a los chiquiticos a los medianos y también a los grandes es para todo el país pero tampoco ni tan calvo ni con dos pelucas antes todos los reales del banco industrial se iban era para los grandes ¿no? y los pequeños y la gente que está desempleada y los micros los que quieren montar un pequeño negocio una pequeña fábrica entonces yo Nalio te encomiendo y adiósado el seguimiento de esto como siempre a Soraya del Carmen Molina el banco industrial para que hagas el procedimiento y además otra cosa Soraya tú no puedes ayudar a que el banco industrial haga un plan de microcréditos no solo para ti sino para mucha gente ahí en los pijihuados ¿no te parece? claro que sí que necesita presidente yo te invito que vengan los pijihuados va a ir que visite a Morizalito una localidad que lo necesita miren no hay aguas negras no hay aguas blancas la gente vive totalmente miren en lo último los niños andan descalzos las escuelas no funcionan debidamente Soraya o sea se necesita trabajar porque hay que mandar el personal para que trabaje las calles no están asfaltadas no hay médicos pero tú vives ahí en los corralitos o en pijihuados yo vivo yo vivo en el campamento estoy aquí con la amiga pero yo me la paso allá y yo camino mira y cuánta gente cuánto tiempo hay entre los pijihuados donde tú vives en el campamento y los corralitos morichalitos perdón yo no sé por qué digo los corralitos los morichalitos se deja 15 minutos ¿verdad? está cerquita ahí sí 15 minutos unos yendo se encargo ¿cuántas personas viven allá en el morichalito? mire de caitar el orinoco mira Soraya mire presidente si usted pasara por carretera usted viera en las condiciones que están las carreteras terribles terribles bueno mira pero se ve mucha necesidad aquí Soraya dígame presidente mira lo siguiente yo estoy seguro que tú estás viviendo muy cerca de una de las zonas especiales de desarrollo claro que hasta ahora lo que tenemos es el primer enfoque es decir el mapa ahí al sur de Caicara estás tú ¿verdad? sí de Caicara ¿cuánto tiempo queda de Caicara ahí? dos horas dos horas dos horas y media por la situación de la carretera de la carretera muy mala sí entonces por ahí cerca si no si los pijihuahuas no está exactamente dentro de está muy cerca de una de las zonas especiales de desarrollo cuya ley ya existe otra de las leyes habilitantes y yo debo nombrar pronto a un ministro de estado para las zonas especiales de desarrollo y un ente ejecutor para cada una de ellas pronto voy a ir allá al vigía ¿cuándo fue que dijimos que vamos a ir? el 26 de enero vamos a estar en el vigía amigos del vigía allá vamos a hacer el lanzamiento de otra de las 49 de benditas leyes habilitantes ¿no? es la ley de las zonas especiales de desarrollo porque esa es la zona del sur del lago de Maracaibo que abarca el sur del lago de estado Zulia parte de Trujillo parte de Mérida y parte del Táchira así que estaremos allá en esa zona y ya he designado así lo anuncio primicia 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 el general de brigada Itriago Pineo general de brigada del ejército comandante de la primera división de infantería del ejército segunda error segunda división de infantería del ejército allá en San Cristóbal anoche hablé con él lo conozco es oriental por cierto Itriago Pineo es por allá de una sabana de oriente de Barcelona es verdad de Barcelona Itriago Pineo felicitaciones al general Itriago Pineo él va a ser el ente ejecutor en la zona especial de desarrollo del sur del lago de Maracaibo y lo voy a juramentar el 26 de enero allá en el Vigía vamos a tomar el Vigía como el epicentro de esa gran zona de desarrollo pero yo estoy seguro que al sur del Orinoco no tengo el mapa a la mano pero sí sé que al sur del Orinoco por ahí es que queda Maripa ah Soraya Maripa queda cerca por ahí sí a cuánto queda Maripa donde tú estás este cerca de cerca de Caitara tres horas y media ok bueno tres horas y media entonces no estoy equivocado es por allí Vigiguao Vigiguao Maripa Caicara esto va a ser una zona especial de todos modos vamos a hacer lo siguiente ya que tú estás hablándonos con tanta claridad y que conoces ya cuánto tiempo tienes tú ahí que conoces todo ya un año lo que pasa es que siempre ando por la carretera como usted verá yo viajaba mucho a Valle de la Pascua Upata para ir a comprar mercancía para traer y andaba en autobús en camioneta y entonces eso me facilitaba el tiempo de que yo me iba a llevar de un sitio para otro correcto y conoces todo el camino la gente que bonito es andar por ahí como el día pero te digo señor presidente nosotros tenemos aparte de este plan que es de montar la quincallería también tenemos plan con mi amiga de que quisiéramos hacer algo especial por este pueblo morizalito por sus habitantes por su gente que bonito vale tengo que aplaudirlo mira mira Soraya tú no tienes una cacerola revolucionaria por ahí si tengo una cacerola presidente dale esa cacerola que hay un plan de las mujeres para retomar las cacerolas que se las quitaron una minoría ahí unos sirí no sé qué cosas hay un plan ahí tengo mi cacerola dale eso como suena sabrosa las mujeres de Venezuela a las cacerolas bolivarianas bueno mira Soraya mire señor presidente ajá que fue otra de las cosas de este pueblo la alfabetización hay mucha gente analfabeta desde niños hasta adultos no saben leer ni escribir y nosotros hemos empezado con cuatro personas pero necesitamos apoyo necesitamos un sitio para abrirlo para la comunidad oye tú eres una verdadera y tenemos muchos planes tú eres católica Soraya 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 mira oye me oye mire presidente eso es Soraya dígame presidente tú eres católica ¿verdad? yo soy adventista del séptimo día creo en Dios ah Dios claro Dios es uno solo Dios es uno solo para todos Dios nos ama a todos ¿verdad? por eso nosotros queremos dar ese amor a otras personas para ayudarlas mira pero es que tú eres una revolucionaria chica porque revolucionario como Cristo el que da la vida y el que trabaja no para él sino por los demás primero que nada y sobre todo por esos niños pobres por esos analfabetas por esos que no tienen las aguas blancas tú estás pensando en los demás que Dios te cuide y te bendiga y eres un ejemplo para el país Soraya mujer de Dios mujer del pueblo mira Soraya cuenta con nuestro apoyo el ministro Diosdado tiene algo que decir porque está muy emocionado tú sabes que lo ha nombrado vicepresidente ¿ya sabías? sí por supuesto tiene unos ojos muy lindos eso ahí tiene pues primera flor que recibe primicia de vicepresidente en el año bueno Diosdado a ver que tú ibas a decir estás emocionado estamos todos emocionados oyéndose Soraya gracias Soraya bueno quería informarle que ya nosotros en esto de los círculos bolivarianos el día jueves está prevista la visita de los coordinadores y los promotores del círculo bolivarianos con los representantes de los organismos que otorgan crédito Banco Industrial Banco de la Mujer ¿van dónde? van a los pijiguaos el día jueves ah sí qué coincidencia oye pero esto es una coincidencia vamos a aplaudir otra vez aquí estamos aplausos y aplausos esto es una coincidencia yo no sabía que ustedes iban a los pijiguaos sí sí tenemos cuéntanos cuéntale a ella y a la gente de los pijiguaos sí para el día jueves está previsto mientras le traen otro café que está bien rico está previsto que vamos a hacer una visita allá precisamente para hacer un levantamiento de la información las distintas necesidades que tienen los los habitantes de ese sitio del pijiguado y alrededor porque alrededor de los pijiguados hay una serie de poblaciones que se han ido formando más como necesidad pues de estar allí que de dar respuesta pues a la a la ubicación de cada uno de ellos entonces los círculos bolivarianos van a ir allá nosotros recomendamos pues que a través de estos círculos pero los círculos bolivarianos ¿quiénes van? va el comandante Rodríguez Torres que va a la parte de y allá hay círculos bolivarianos no vamos a la visita vamos a la visita de bueno pero mira Soraya Soraya ¿tú quisieras conformarte allá en un círculo bolivariano? dígame presidente que si tú estarías dispuesta a conformar allá un círculo bolivariano el primero de los pijiguaos que no hay ninguno claro que sí presidente si yo me voy a quedar aquí para ayudar al pueblo y a la gente que necesita aquí estoy dispuesta bueno entonces fíjate por allá va mañana yo le voy a dar el jueves el jueves el jueves el jueves va a ir el comandante Rodríguez Torres y un grupo de funcionarios del banco del pueblo de la mujer del banco industrial del plan bolívar llámate al general González de León que es el comandante de la guarnición del estado bolívar que vaya del plan bolívar pero que vaya del plan bolívar de aquí de Caracas también alguien y que vaya el plan bolívar de la gobernación del estado bolívar el capitán bolivariano Antonio Rojas Suárez quien saludamos otro de los muchachos de la rebelión militar del 4 de febrero viva el 4 de febrero para siempre ahí está el proceso revolucionario avanzando con el pueblo ahí está Soraya entonces Soraya vamos a hacer un plan yo quiero ir a los pijihuados pero quiero ir cuando vayamos a entregar los créditos cuando vayamos a poner en marcha que si el arreglo de la carretera que si la escuela el plan de alfabetización es decir Diosdado un proyecto integral para esa zona que puede ser el primer proyecto de la zona especial de Maripa ahí hay unos recursos de la sobremarcha que están reservados para las zonas especiales háblate con Jordani son varios millardos de allí podemos tomar esos recursos junto con el plan Bolívar la gobernación la alcaldía de aquel municipio sedeño y la fuerza moral de esta mujer que nos está llamando que nos mandó Dios y de todo ese pueblo para echar a andar un proyecto de los pijihuados bueno Soraya y bueno cuenta con tu crédito vamos a trabajarlo y estoy seguro que pronto te lo estaremos entregando ojalá te lo entregue yo mismo mujer claro que si desearía verdad que viniera y poderlo recibir de su mano bueno mi amor le daría nuevamente gracias a Dios por esta gran bendición gracias quiero decir algo presidente siempre he orado por usted y por su tren ejecutivo para que saque adelante este país que Venezuela es grande y hermosa amén como venezolana la quiero la amo de verdad amén la amamos todos que el Señor te dé toda la santuría del cielo para que pueda vivir este hermoso país y a toda Venezuela y vamos a pedir Soraya vamos a orar y a pedir siempre que incluso Dios que está en todas partes también toque con un rayo de sabiduría a los que todavía no han entendido este proceso de cambio revolucionario pacífico hermoso y democrático tan necesario ojalá que la mayoría de los que la minoría hay una minoría que aún no ha entendido y que a lo mejor puede estar atemorizada que ojalá Dios les dé coraje y valor que pueden estar confundidos porque le echan como tierra en los ojos no humo para confundirlo a través de esta campaña que tienen algunos bueno que Dios les dé luces para que vean la realidad y como dice la Biblia el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga gracias Soraya que Dios te escuche y te bendiga y pronto nos vemos creo creo que tenemos ah Roberto amén a ti también a ver que tenemos Roberto precisamente presidente hablando del seguimiento de los casos las llamadas que recibimos cada domingo a los presidentes hay una nueva sección que estamos inaugurando hoy que relata lo que es el seguimiento exacto de cada caso recibido a los presidentes algún problema de salud si yo tengo un niño enfermo de sufrir de grosofalia ajá y yo yo quiero a ver que que posición que me ayude usted me puede ayudar usted bueno este niño se llama Naudi Milano Naudi que Dios lo bendiga lo cuide y lo favorezca vamos a mandar por él para hacerle un buen examen allá en Caracas o donde sea para hacerle la operación así que dile a María que se prepare con su maletica si tú quieres ir también allá los alojamos en Caracas nosotros nos encargamos de todos los gastos tú no te preocupes ni por un centavo ok muchachito Naudi de 9 años de edad ingresó el día de ayer a este centro presentando un cuadro de hidrocefalia posterior a un mielo meningoceles mañana se le va a hacer a primera hora una resonancia magnética gracias al fondo único social y de acuerdo al resultado de ello se intervendrá quirúrgicamente con el aporte del material médico quirúrgico que nos donará el fondo único social respuesta al soberano niño hermano yo tengo una sobrina aquí ajá que está aquí al lado mío que tiene otro caso también de otro niño enfermo así él nunca viene el niñito tiene 12 años aquí está la mamá bueno está en el orza también el niñito sí aquí está en el comando de la guardia también bueno vamos entonces a coordinar para llevarnos a los dos niños con sus respectivas madres para primero hay que hacerle una buena evaluación bueno yo quisiera darle las gracias al presidente por haber hecho esto con mi hijo o sea está me ayudando con mi hijo porque en verdad yo no tengo los recursos y yo quiero que mi hijo se me aliente que se caer camine y yo le doy un millón de gracias a él y a todos los que participan en esto se va a mandar para Cuba porque hay especialistas que se han encargado del niño que ya tienen especialidades ellos con retaros y como todos y los vamos a mandar para allá para que se haga esta realización en Cuba respuesta al soberano que bonito que bonito que bonito yo quiero miren de verdad que yo quiero agradecer especialmente al equipo de producción a todos ustedes que están aquí por este segmento se llama respuesta al soberano este nuevo segmento respuesta al soberano yo primero primero por todos y me incluyo en lo personal porque este es un refresco al alma porque no crean no crean uno es de carne y hueso sencillamente y ustedes pueden imaginarse cuando uno cuando a uno lo toca la conciencia social verdadera uno tiene hijos de uno mismo no de su pareja de su mujer de la vida cinco tengo yo en conjunto y a los cinco los quiero maravillas pues infinito ayer andaba Rosita conmigo allá en viaje y en el avión se quedó dormida y yo la miraba a sus veintitantos años ya y recordaba de alastre cuando tú me atrasaste una vez el jeep para cargarla llevarla al hospital que estaba enfermita tenía seis meses bueno toda la vida veintitantos años con aquella criatura que uno la vio así desde la barriga de la madre hasta el día que nació y ahora la veía yo dormida allá en el avión con más de veinte años y le pasaba la mano por la cabellera bueno esos hijos o la Gaby tuya de diez años o los tuyos que tienes ¿cuántos ya? dos cinco y la mujer y mi comadre ahí está ahí está la mujer y Diosdado tiene cuántos yo tengo tres uno de dos meses de dos meses sí está recién parido Diosdado bueno su mujer bueno y todos ustedes que me están oyendo todos tenemos hijos los que tenemos hijos gracias a Dios porque sabes lo que es un hijo ay pero cuando uno toma la conciencia aquella del poeta que dijo que el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo y cuando uno lo asume cada niño que uno consigue por ahí enfermo pobre es un dolor que a uno se le va acumulando aquí o cada anciano es como la abuela de un viejito una viejita por ahí es como un abuelito que uno ve Dios mío o un viejo me dijo una vez Chávez tengo 90 años todavía ando buscando una pensión viviendo por ahí de casa en casa entonces yo les agradezco mucho porque este mensaje de ustedes esta respuesta al soberano es un refresco para el alma y es una reivindicación con tanto esfuerzo porque ese es el fin de la revolución existo el ser humano su reivindicación esos niños tienen derecho a vivir si esos niños pobres por allá eso fue en Barranco Yopal cuando fuimos allá con los indígenas mis hermanos 23 de diciembre 23 de diciembre recuerdo que hubo unas llamadas de El Orsa El Orsa queda como a unos 40 kilómetros quizás al norte del Capanapar donde estábamos y sin embargo ahí cayó gracias a lo presidente gracias al equipo la tecnología pues la gente llamó y este señor él es de La Rompía un caserío que queda en las afueras de El Orsa en la ribera de La Arauca bajando La Arauca desde El Orsa yo conozco La Rompía me la pasaba por ahí hace años atrás entonces un niño con hidrocefalia si ese niño no es operado a tiempo ¿qué pasa con él? ya tiene 9 años ahora vamos a trabajar duro con el niño médicamente quirúrgicamente seguridad pero un niño que no sea bueno pobre allá en La Rompía con ese problema no vive mucho no viviría mucho tiempo le hemos salvado la vida gracias Dios mío ¿cuántos niños no se murieron? no se han muerto esperando bueno porque sencillamente los padres bueno ¿cómo hago si me cobran? no puedo ni ir a la ciudad ¿quién? no hay médico no ¿cuántos millones de bolívares? entonces el niño comienza a crecer a crecer la cabeza se le va poniendo más grandota y una vez en el palacio tú no sé si tú recuerdas un niño con la cabeza giganteca atrofiado ya ¿qué se puede hacer cuando ya un niño tiene una cabeza de este tamaño? Dios bueno trabajarlo pero ya la cosa es muy complicada o un corazoncito que comenzó con una cosita pero se va grabando se va grabando se va grabando pasa un año pasan 5 años hasta que el niño se muere y a lo mejor con una pequeñita operación sencillita de 15 minutos cuando estaba chiquitito bueno hubiera llegado a ser un hombre una mujer útil para el país y hay que ver la maravilla que es la vida porque por más cosas malas que a uno le pasen que bello es mirar el sol rojo que yo vi ayer aterrizando sobre el piscinete que bello es estar aquí respirando este aire y sintiendo que uno está vivo que bella es la vida por más cosas que a uno le pasen que bella es la vida y que malo es cortarle la vida a un ser humano por falta de atención por falta de responsabilidad social por eso mil gracias y aplaudo este segmento pidiendo o respondiendo respuestas al soberano y mire una de las cosas que yo más fastidio a Diosdado ay Diosdado si aguanta fastidio yo soy fastidioso todo el que está cerca de mí se convence de que este si es fastidioso una de las cosas que yo ando casi todos los días cuando llego al palacio con aquel papelero que me dan que les carticas papeles y empiezo mire y que vamos a hacer yo pues no tengo tiempo de leerlos todo imposible pero siempre estoy yo leo algunos reviso les pongo con color rojo una cosa y los llamo y siéntese pongan todo aquí los papeles el otro los escoltas y ahí hacemos un bojote y empezamos a repartir y hay un equipo más de cuántas personas hay trabajando por lo menos 50 personas 50 personas trabajando leyendo cada papelito pero después yo digo el seguimiento no basta con que bueno que un señor está enfermo ah bueno que el fondo único social seguimiento seguimiento hasta que ese señor no sea atendido y lo vean los médicos y tenga su medicina no descanse nadie ese es el mensaje que siempre estoy dándole y yo le agradezco mucho a todos los que trabajan en esto adiós a esta persona yo recuerdo el caso fue el día 23 de diciembre usted nos dijo que lo fuésemos de una vez al orsa ese día ellos no pudieron trasladarse ese día porque tenían otros niños en la casa y otras obligaciones y a los dos días ya estaban en Cracas ya atendiendo los trajimos por aire sí señor en un avión del SATA seguro sí a través del FUS también el fondo único social gracias Andrade del fondo único social que son buenos Andrade siempre con esa sonrisa Alejandro Andrade teniente también de la revolución ahí está trabajando con ese fondo único social ahí está Alejandro Andrade vamos a aplaudir Alejandro Andrade el tiempo y expuesto ha rebajado no sé cuántos giros de que está en el FUS él estaba gordito allá en el palacio cuando estaba de viceministro era el esfuerzo de la viceministro no era Andrade y se fue para el FUS ha rebajado unos cuantos kilos porque no descansa que dice tú el esfuerzo que ha hecho el FUS con los niños de cardiopatía congénita ha sido impresionante Andrade háblanos un poquito de eso de la cardiopatía congénita que aquí los niños se morían sencillamente se morían cuántas cosas este año rindió mucho el trabajo yo necesito ese informe del FUS para de todos los organismos consolidados de la cardiopatía recuerdo que tenemos un proyecto Aguilera Aguilera andaba por ahí ese es otro capitán revolucionario de la DICIP la DICIP va a salir del helicoide y ahí tenemos un proyecto el helicoide se va a transformar en un gran centro de atención médica de rehabilitación de educación de cultura sobre todo para los niños y los jóvenes pobres y de las clases medias de todas esas barriadas de Caracas ahí está San Agustín del sur y todos esos barrios de Caracas bueno toda Caracas y de toda la colectividad para todos esto es para todos no solo para los pobres la clase media para todo el que lo necesite pero especialmente para los más necesitados estoy solo recordando ese proyecto de el helicoide centro de rehabilitación de salud de educación de cultura Alejandro ¿qué nos dices por allá? Sí señor presidente bueno tenemos récord yo creo que merecemos una marimba ahí señor presidente marimba nosotros este año no marimba tiene nosotros este año en el FUS creo que estamos cerca de las 300 operaciones de cardiopatía cogénita 300 y eso realmente es un récord todas las personas que se nos acercan de diferentes institutos nos felicitan porque eso realmente es un esfuerzo muy fuerte en lo económico porque es muy costoso realmente no tenemos una estructura todo el mundo lo sabe en el estado para darle respuesta a tantas cardiopatías sin embargo no hemos articulado con empresas con clínicas privadas que nos dan buenos precios bueno y ahí vamos porque no podemos esperar pues tener una estructura para hacerlo sin embargo si usted me lo permite señor presidente yo quisiera hacer un llamado a esas personas que pudieran aportar y ayudarnos pues no que le den el dinero al FUS sino que se comprometan a operar 5, 6 niños 4 niños 2 niños y nosotros le entregamos los expedientes y que ellos hagan su cheque y lo paguen es una petición que hago de corazón porque realmente tenemos una lista bien grande yo no sé si si pudieran algunas personas llamar al programa y comprometerse a ayudarnos señor presidente oye que buen llamado el que hace Alejandro Andrade presidente del Fondo Único Social una operación dinos para orientar a la gente Alejandro una operación de cardiopatía congénita normalmente ¿cuánto cuesta? bueno señor presidente si me permiten los médicos porque a lo mejor pudiera estar diciendo aquí una cuestión que técnicamente no debería decir sin embargo como decía que firmo los cheques más o menos por cuánto hay unas que están en 11 millones otras que están en 8 otras que están en 5 y medio dependiendo de la complejidad de la operación señor presidente correcto entonces bueno usted venezolano o venezolana si puede financiar aunque sea la operación de un niño vamos haga contacto con a lo presidente Radio Nacional de Venezuela venezolana de televisión o allá Miraflores el ministerio de secretaría los teléfonos de los círculos bolivarianos que los hemos dado haga contacto y bueno vamos yo creo que eso pudiera ser aquella gente que puede hacerlo es la vida de los niños de Venezuela ahora me decías tú Alejandro que este año hemos operado 300 niños estamos cerca de los 300 niños cerca de los 300 y en digamos una tabla comparativa un porcentual cuánto se ha incrementado el el número de operaciones señor presidente bueno hay hospitales públicos que operan un niño dos niños al año al mes serían 20 30 niños al año nosotros hemos realmente yo recuerdo que una vez visité el hospital de niños y me dijeron que tenían capacidad solo para 80 niños al año y cuando pregunté cuántos estaban en la lista 800 imagínate si nosotros tenemos un 25% de esa lista señor presidente este año el 25% de esos 800 los operamos prácticamente y también debemos recordar que tenemos un proyecto para construir lo que pasa es que eso como tú dices Alejandro lleva varios años pero vamos este año debemos comenzar la construcción ya tenemos el terreno que era de fogade un terreno por allá en cómo se llama Juan Pablo II Juan Pablo II Montalván allá hay unas parcelas que eran de fogade y estaban ahí en montadas las hemos recuperado hemos hecho los trámites administrativos y ya las tenemos disponibles vamos a construir por allá en Montalván anótalo yo dado por ahí para el seguimiento respectivo qué nos hace falta cuánto dinero hay que aportar este año para arrancar pronto en el primer trimestre un centro nacional que sea modelo para el mundo de cardiopatía centro infantil que tenga además un pequeño hotel para bueno la familia que va que tiene que estar con un niño tenga espacios para investigaciones laboratorios una sala de conferencias todo un centro lo vamos a construir de Dios mediante allá en un terreno que ya está disponible en manos nuestras en Juan Pablo II en Montalván bueno yo quiero saludar ahora que estamos hablando con Andrade ya saludamos a las que está con nosotros el general Aurelio García Valderrey es el comandante de la guarnición de Barquisimeto ya lo habíamos saludado la ministra Luisa Romero ¿dónde está Luisa? ¿qué nos tiene que decir Luisa de la ley de cooperativas que hoy entra en vigor Luisa por ahí anda Luisa Romero buenos días presidente ¿qué tal Luisa? ¿tú bailas el tamonanga ese que bailan por aquí? yo bailo de todo presidente yo bailo lo que me pongan esto es así es que se hace chica a ver mire yo creo que realmente uno de los grandes pasos que ha dado esta revolución dentro de todo el contexto de las leyes habilitantes está concentrado en instrumentos como este la ley de cooperativa porque es realmente una forma como podemos lograr que la asociatividad entre nuestros pequeños y grandes medianos y productores tanto industriales como agrícolas como las comunidades la asociación con las comunidades nos permita realmente darle una fuente de trabajo y una vía de salida a una gran producción que está en manos de individualidades y que no tienen forma de llegar a la comunidad y que no tienen forma y consecuencia de conseguir los ingresos que requiere una familia para vivir creo que a través de estos mecanismos y señalaba el gobernador la firma del convenio con la universidad itinerante que nos va a permitir capacitar porque allí está la clave del éxito de la asociatividad que puedan tener conciencia de lo que es asociarse de lo que es capacitarse para la producción y que de esa manera nosotros podemos aumentar de manera sustancial el empleo así que yo creo que este acto de esta tarde y la aplicación de los programas que estamos desarrollando en el ministerio junto con la por supuesto a través de la superintendencia de cooperativas nos va a ayudar este año a lo que usted dice hacer de este año un año bonito y un año de éxito para toda la comunidad y un año de consolidación revolucionaria y esa es la revolución las cooperativas y el cooperativismo asociaciones cooperativas es la revolución saludamos también a Augusto Selly pues ya lo ya lo habíamos saludado y había lo habíamos hablado con él Mario Arias diputado del parlamento andino Jorge González presidente de Hidrolara está con nosotros también el comandante de la base aérea Vicente Landaeta Gil general de brigada Gerardo Rodríguez de la fuerza aérea venezolana los saludamos igual al jefe del comando regional número 4 saludo a los militares venezolanos esos militares conscientes como están la institución armada junto al pueblo el general de la guardia nacional y paisano de Valina Augusto Dávila Navas comandante jefe del comando regional número 4 de la guardia nacional Antonia Muñoz la saludamos creo que está por ahí también el diputado Biel Mamora perdón Biel Mamora no es diputado estuvo en la constituyente Biel Mamora es error llevo tres errores está trabajando sí estuvo allí trabajando muy duro ahora está en el comando del comando táctico nacional del movimiento Quinta República trabajando muy duro saludos a Biel Mamora tenemos una llamada sí presidente una llamada del estado Sucre acaba de llegar y se trata de Coromoto Trías Cantarrana Coromoto bienvenida aló presidente adelante aló presidente aló muy buenas tardes presidente saludos a su familia y a todos ustedes buenas tardes Coromoto ¿cómo estás tú por allá en Cantarrana? bien bien estamos aquí que estamos llorando presidente somos un grupo de 15 educadores que estamos aquí que queremos hablar con usted porque tenemos un proyecto muy grande aquí nosotros en Cantarrana y tenemos la puerta a la zona educativa cerrada y queremos que usted nos abra porque mire ahorita esta llamada es importantísima porque el presidente el este aquí hay una cantidad de personas de personas que no pertenecen a nosotros escuálidos que nos han hecho la vida imposible pero nosotros hemos seguido presidente así es que se habla Coromoto y nos decían que esa era mentira presidente que no íbamos a hablar con usted presidente pero si estamos hablando mire las radios de nuestras casas todos los tenemos afuera y al terminar vamos a lanzar cohetes y vamos a poner canciones de Alí Primera bueno mira que bonito vamos a aplaudir pues a esta mujer Coromoto fría revolucionaria mira Coromoto óyeme Coromoto primero también nos da mucha emoción y alegría oírte y saber que nos estás hablando a través de Aló Presidente Radio Nacional de Venezuela Venezolana de Televisión te oye todo el país todo el país oye y ve Aló Presidente más allá en la hermana República de Cuba más allá en República Dominicana y por países del Caribe pero especialmente muy muy felices de oírte hemos ya entrado en contacto con el problema ya vamos a hablarlo muy feliz de oír esa voluntad y ese coraje que tú recoges de las calles de Cantarrana y del Estado Sucre de por encima de dificultades de manipulaciones adelante con esta revolución adelante con mucha conciencia con mucha persistencia con mucha paciencia tú dices que van a tirar cohetes pero fíjate Coromoto déjame decirte algo hay un plan especialmente de las mujeres patriotas de Venezuela que son más del 80% de no dejarse quitar las ollas las cacerolas o las perolas no aquí la tenemos mi presidente preparados para este momento bueno tú no tienes una cacerola por una olla por ahí cacerola aquí la tenemos ya vamos a tocarle la cacerola para que usted vea que nosotros estamos presentes con usted las cacerolas son del pueblo las ollas son del pueblo eso ahí es suena distinto suena distinto claro pero fíjate como le da tú 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 más rápido las todas son como escualistas no estas son fuertes patriotas si presidente no son mire a nosotros nos llaman las mujeres de Chávez que Marisabel no se ponga brava pero aquí estamos peleando con todos no se va a poner nada brava no se va a poner nada brava el coronel Fray Sánchez que usted se nos llevó para Caracas ese hombre con nosotros ese hombre con nosotros nos solucionó los problemas de la escuela mira ese es Fray Fray Sánchez Sánchez Fray Alfredo Sánchez sí señor ese mismo el negro Fray yo lo vi en Caracas hace poco sí porque tú sabes que ellos van rotando ahora ¿dónde está Fray Alfredo ahora? ¿qué puesto tendrá? no recuerdo en la policía militar está en la policía militar en Fuentescuna porque él estaba de comandante de la guarnición de Cumaná y yo que lo conozco de que era cadete él era nuevo cadete de mi escuadra cuando yo estaba en tercer año y recuerdo un hombre caminado con nosotros y era el que nos ponía funcionar de la escuela bolivariana no había dinero para la comida yo le voy a pedir le voy a pedir yo quiero hablar con Sánchez Fray para pedirle que que siga pendiente de ustedes yo sé que ya está un buen comandante de guarnición pero como él está en Caracas entonces puede puede conseguir también otro apoyo adicional mira Coromoto pero vamos a hacer una cosa dime del proyecto de los educadores de Cantarrana a ver nosotros queremos una escuela bolivariana para acá para Cantarrana aquí tenemos el terreno presidente pero la zona educativa no nos escucha presidente nosotros queremos que usted nos dé una entrevista con el nuevo ministro Aristóbulo yo trabajé con él allá en Caracas allá en Catia y sé que es un hombre que se mueve un hombre que trabaja y yo quiero trabajar con él nosotros escuchamos todo su discurso porque nos fuimos al Teresa Carreño confiamos nuestro pasaje no es como dicen los escuálidos que se sacó dinero mentira nosotros costeamos nuestro pasaje y no conseguimos entrevistarnos con él pero nosotros queremos que nos mande un jefe de zona que sea responsable un jefe de zona que nos escuche que no esté escuchando esa cantidad de escuálidos que están metidos en Estados en la zona educativa hay que hacer una revolución en la zona educativa y nosotros pensábamos parar la zona educativa presidente porque la revolución hay que hacerla así sacándolo malo y poniéndolo bueno ustedes tienen en sus manos todos nosotros pues y ustedes el pueblo tienen en sus manos esa responsabilidad yo recuerdo que una ocasión fui a Trujillo y entonces iba pasando por una calle y tenían tomada la sede del INAVI y entonces yo mando a un oficial mirando a ver allá y tenían unas pancartas bueno los que tenían tomada la sede del INAVI eran la misma gente de la revolución protestando por una designación que se hizo desde Caracas de una persona y bueno inmediatamente mandamos a pedir un informe y llamé al presidente del INAVI y buscamos aclarar el panorama pues y le dije vete por allá y habla con ellos vamos a oír las denuncias del pueblo el pueblo tiene la obligación no solo es el derecho la obligación de denunciar cualquier funcionario cualquier grupo de personas que sin que necesariamente sean corruptos a lo mejor es que no entienden el proceso no atienden porque aquí hubo una cultura anticultura del funcionariado público que más bien atropella en vez de servir a los demás no arbitrarios no atienden yo no puedo emitir una opinión digamos definitiva ni nada al respecto de lo que tú estás denunciando Coromoto pero si me comprometo a ordenar una investigación de inmediato hoy mismo quiero hablar con Aristóbulo llámame a Aristóbulo para que salga al aire por allí para darle las instrucciones y que salude a todos los maestros ahora que es el ministro de educación cultura y deporte es un hombre que tú dijiste que se mueve estoy seguro que él va a aclarar eso rápidamente en coordinación con el gobernador de Sucre a Jadime en Falcón estuvimos con él con Aristóbulo estuvimos en un taller que tuvimos en Falcón ahora en septiembre y le dijimos a él que bueno que la visión de nosotros era verlo en el ministerio de educación pero él no hablaba de la CTB lamentablemente pero bueno ya lo tenemos y para nosotros fue una alegría ese domingo que usted no quería decir el ministerio pero ya lo suponía bueno yo digo que Cantarrana nosotros las 15 mujeres de aquí a Cantarrana esto fue bueno las mujeres de Chávez de Cantarrana Maristabel toma nota con todo mi respeto y afecto mira ahora Coromoto vamos a trabajar el proyecto de la escuela bolivariana yo se lo agradezco ¿cuántos dime cuántos habitantes tiene Cantarrana? mire yo creo que tiene cuatro mil habitantes ¿cuántos niños hay ahí estudiando más o menos? ahorita la escuela está colapsada ya los niños no caben en las aulas tiene que salir un maestro y entrar otro en la aula para poder atender a los niños ¿pero tienen cuántas escuelas primarias hay en la escuela? una sola presidente son galpones pequeños son galpones claro son esos galpones de la cuarta república que aún no hemos tenido tiempo yo por eso le pido a Dios sobre el asunto del petróleo un precio justo del petróleo y no solo le pido a Dios le va a dar presidente porque nosotros le pedimos esta llamada y se dio nosotros le pedimos a Dios y a todos porque estábamos desde hace tres años buscando esta llamada para hablar con usted y gracias a Dios se nos dio hoy estamos aquí contentas porque mire aquí los circos Julio 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 ojalá usted tuviera la posibilidad de visitarnos para que usted vea bueno le voy a pedir al aquí está el vicepresidente designado hoy Diosdado Cabello ministro de secretaría próximo vicepresidente le voy a encomendar que haga él está aquí te va a saludar cómo no presidente hola Coromoto hola Coromoto cómo están cómo está Diosdado muy bien Diosdado yo te conocí allá en el CTL ah correctamente mira dicen por ahí una señora dijo que Diosdado tiene los ojos muy bonitos ah le dijera tiraron una flor pero tiene precioso ah viste Diosdado mira Coromoto entonces ahí está Diosdado vamos a tomar nota vamos a hablar con Aristóbulo hoy mismo cuenta con que este año y me estoy comprometiendo Diosdado toma nota allí allá mi secretario privado el coronel Centenomena allá está por ahí él le ha recibido el cargo a Adán Chávez le agradezco y le felicito allá está Centeno un eminente soldado y trabajador a tiempo completo bienvenido a ese difícil cargo que ha asumido bueno tomen nota para hacerle seguimiento a esta instrucción que estoy dando vamos a buscarlo vamos a hacer una escuela bolivariana encantarrana respuesta al sobrano respuesta rápida eso se construye ahora que entró el verano más fuerte la construimos más rápido hay que mandar entonces a hacer un estudio rápido el presupuesto y vamos a incluir si no está incluida la incluimos bueno Coromoto que más nos tienes que decir como están allá los círculos bolivarianos el hospital de Cumaná está colapsado queremos que usted nos ayude y nos dé la mano también hay muchos niños yo el día viernes llevé un niño del preescolar que bueno lamentablemente fue algo el niño no desayunó bien en su casa y tuvo un desmayo y lo llevamos al hospital y la verdad que este hospital está mire mi presidente dan ganas de llorar y cuando se trata de un niño bueno yo lloré yo peleé yo hice todo en el hospital pero tomen cuenta esto presidente que se lo piden los niños sobre todo los niños de las Pepitonas y allá del barrio de las Pepitonas donde yo estoy trabajando con los preescolares en Caigüire necesitan de eso hijos de pescadores que necesitan que de un pediatra de un médico que los ayude del desayuno escolar que eso es lo que yo le pido a la zona educativa que cuando los directivos vayamos a pedir por favor nos abran las puertas porque son barrios que necesitan mira óyeme Coromoto dígame una pregunta si las Pepitonas es un barrio en Caigüire en Caigüire tú trabajas allí de maestra no yo soy la coordinadora de preescolar presidente ah coordinadora de preescolar pero vives en Cantarrana vivo en Cantarrana sí pero nosotros estamos desde desde Macuro hasta Santa Fe nosotros no nos importa presidente nosotros vamos y mire necesitan sinceramente desde que se fue el frais sánchez no han habido más operativos los operativos médicos que se hacían con el coronel eran muy importantes y ahora aquí en el hospital sinceramente esos niños no reciben la atención mire hay que teliar hay que luchar porque el hospital está colapsado vamos a coordinar Diosdado con el general Rosendo para que continúen los operativos allá en Cumaná en Caigüire las Pepitonas y los barrios pobres hay que reforzar el plan Bolívar entonces en Cumaná y en los pueblos de Sucre yo quiero hablar con el comandante de la guardición de Cumaná ahora esta tarde por teléfono para darle algunas instrucciones ahora mira Coromoto lo del hospital vamos a hablar vamos a mandar a hacer una inspección Diosdado ahí te lo agradezco presidente esta misma semana hacer una inspección del hospital y un informe con recomendaciones cuáles son las principales necesidades el equipo que se reúne con el gobernador del estado Sucre Ramón Martínez la ministra de salud que define un funcionario el ministerio de secretaría la gobernación y un equipo para ir a hacer una inspección rápida al hospital de Cumaná bueno Coromoto mira el hospital de Cumaná la escuela bolivariana en Cantarrana hay otra denuncia por aquí el cementerio parque cementerio de aquí que también está colapsando parque cementerio Cumaná aquí en Cantarrana nosotros tenemos recogemos todo como ya le dije no somos educadores nada más también trabajamos en la parte porque nosotras somos las mujeres revolucionarias de Cumaná entonces tenemos el problema del cementerio parque Cumaná que le va a hablar otra colega sobre este problema ah como se llama tu colega Luisa Esteves ya va a hablar Luisa oye Luisa hola hola Luisa Presidente un saludo revolucionario y bolivariano desde la Cumaná del estado Sucre vamos saludos revolucionarios somos hijas del gran mariscal de Yacucho mira Luisa y tu eres de ahí de Cumaná si desde Cumaná yo soy de Cumaná desde donde naciste en que parte de Cumaná aquí mismo en Cumaná en el corazón de la ciudad de Cumaná tu sabes que yo trabajé en Cumaná cuando era un muchachito de 22 años si como no era subteniente ahí en el batallón de cazadores cereños si tengo conocido cuartel Sucre y jugué beisbol por Caigüire San Antonio del Golfo hasta Carupa me la pasaba por allí si hay mucha gente que lo conoce que hace toda esa referencia yo recuerdo muchísimo a toda esa gente si como no de Cumaná mira bueno tu decías el mariscal Sucre vamos a rendirle tributo este próximo el 3 de febrero 3 de febrero lo esperamos por acá nacimiento de Sucre bueno yo no estoy no tengo previsto ir allá ese día porque tú sabes porque todavía en su gobierno no nos ha visitado en esa fecha tan gloriosa para nosotros es cierto lo que pasa es que este año tenemos las celebraciones del 4 de febrero ah si si y que es de los 10 años del 4 de febrero y entonces estamos haciendo unos eventos enlazados por todo el centro del país yo invito a todas las poblaciones especialmente del eje central del país desde Acarigua Acarigua San Carlos Valencia Maracay Caracas y todas las poblaciones intermedias vamos a prepararnos con todos los hierros como se dice y allá también en Cumaná para conmemorar el 4 de febrero ustedes las mujeres revolucionarias y los hombres de Cumaná a trabajar para el 4 de febrero eso va a ser un evento extraordinario dime Luisa que tu me vas a plantear otro asunto si como no mire presidente es algo bastante demasiado largo pero yo se lo voy a resumir rapidito en Cumaná el ministerio de Mindur lo que llamaban Mindur le construyó desde el año 85 la ciudad de Cumaná tan es así que las obras se llaman cementerio nuevo de la ciudad de Cumaná y bueno y como toda la corrupción de todas esas épocas hasta nuestros días se puede decir con este consejo municipal que tenemos que no ha querido asumir su responsabilidad y reclamar es un nuevo cementerio si eso queda en las afueras supongo si eso queda cerca del IUT donde usted estuvo ah allá donde murió aquel muchacho exacto vía de la Cumaná Cumanacoa correcto eso le dieron a un señor un 12 contrato para evadir la ley de licitación del estado y ese señor hizo ese cementerio y se quedó con él presidente se quedó con él y montó allí una empresa privada explotando a la gente que compró sus parcelas y entonces nosotros hemos denunciado eso hemos ganado tres recursos de amparo hemos a nosotros nos invadieron en las casas al presidente de nosotros los parceleros oye Luis ¿en qué año fue eso? desde el año 85 y tú tienes documentos tú tienes copia de todos esos documentos hay un juicio que está abierto sí cómo no eso está en los tribunales ahorita entonces nosotros hemos puesto al ciudadano alcalde que asuma su responsabilidad porque es un servicio que tiene que cumplir la alcaldía nosotros sabemos eso pero la gente de usted aquí en Milfra nos ayudó mucho nos negaban las copias de los contratos y hace dos años desde que usted asumió el poder nos dieron esos documentos y eso con eso hemos ido a los tribunales y le hemos ganado todos los recursos de amparo porque nos han querido meter presos por eso y bueno nos han querido hacer 50.000 cosas pero nosotros hemos demostrado con eso que tenemos la razón Luis a una cosa te agradezco mucho la denuncia porque nos orienta para investigar vamos a primero necesitamos copia de todos esos documentos vamos a nombrar un abogado de ahí del ministerio y de la procuraduría llámate Diosdado a la procuradora para que un abogado de la procuraduría y un abogado del ministerio de secretaría nosotros tenemos presidente la doctora Betty perdamos sin cobrarnos medios es la que nos ha defendido bueno vamos a hacer contacto con ella para revisar jurídicamente el caso y bueno exigirle a los órganos jurisdiccionales yo pudiera debo llamar al presidente del tribunal supremo al poder judicial para que ellos revisen eso y apuren lo que haya que apurar vamos a estar pendientes de eso Luisa te dejamos porque el programa está por terminar pero hacemos contacto con ustedes el ministro Diosdado te va a llamar para mandarlos a buscar puede ser la misma comisión que vaya esta semana Coromoto que tiene su teléfono ya seguro bueno un beso para ti como no presidente y para Coromoto te deseamos que eso sea rápido yo porque nosotros tenemos un año que tomamos este cementerio y ahí comimos y dormimos con nuestros muertos eso va a ser esta misma semana vamos a hacer una investigación a fondo de este caso muchas gracias Coromoto tú sabes que las denuncias y las solicitudes del pueblo nosotros no solo las atendemos les hacemos un seguimiento y les buscamos solución muchísimas gracias a Luisa y a Coromoto que han llamado de Cumaná mujeres de la revolución y ahí andan las cacerolas revolucionarias sonando y estoy seguro que van a seguir sonando muchísimo más fuerte que las escuálidas y los siri que andan por allí tenemos algún que dice perdón Diosdado tenía algo que señalar si estos movimientos espontáneos de apoyo al proceso revolucionario de este sentir de los venezolanos que uno lo ve a todos los sitios donde van ahorita en este momento en Caracas hay una caravana por la verdad está dando la vuelta a Caracas y es todo un éxito una gran cantidad de vehículos están llamando para reportar pues que hay una caravana en apoyo a la verdad a la verdad de este proceso revolucionario ah pero es una caravana ya me he informado hasta anoche una caravana y en este momento se está dando en Caracas si señor que bueno te han llamado para reportar porque no hacen contacto con la caravana a ver si salimos al aire por teléfono vamos a tratar de vamos a tratar bueno vamos a aplaudir esas son las iniciativas populares marimba le sale marimba así como dijo Andrade le sale marimba al bus le sale marimba a la caravana por la verdad por cierto que hablando de la verdad hoy ha salido publicado claro y a esto tiene que llegar la gente ahora porque como medios de comunicación muchos de ellos le niegan el acceso a espacios necesarios a las voces de mucha gente en Venezuela esto es un poder los medios de comunicación son parte de ese poder al que yo me refería es más el comunicado aquí está vamos a señalarlo a la cámara esto ha salido hoy en un diario de circulación nacional esto es pagado publicidad una página completa estos son los recursos a los que tiene que llegar el pueblo el país recoger dinero aquí están las firmas bastantes firmas vean ustedes una página completa esto vale varios millones hay que pagarles para que puedan publicar esto porque seguramente que si estas personas van al diario a lo mejor van a decir que es otro asalto otro asalto no, están asaltando el diario porque gente va a pedir derecho a réplica a decir su verdad los medios de comunicación se convirtieron en el mundo y en algunos países como en Venezuela en manipuladores del poder poderes detrás del trono llegaron a nombrar yo fui una vez a un país a un país X de América y visité un medio de comunicación y me dijo alguno de ellos bueno bienvenido aquí es donde se nombran los presidentes es cierto porque pobre de aquel que choque con los intereses de los medios de comunicación en algunos países lo destrozan aquí metían diputados senadores hacían leyes conseguían grandes negocios porque entonces bueno le entraban a plomo digámoslo así por ejemplo a un ministro o a un funcionario y plomo y plomo entonces después los chantajeaban bueno mira si nos consigues el crédito o nos das esto vamos a decir que eres la maravilla del siglo y así funcionó la democracia falsa aquella y pasaba lo mismo con presidentes y gobernadores y alcaldes etc ahora se han conseguido con que no nosotros no somos eso y tienen que entenderlo poco a poco que cada quien ocupe su espacio aquí fíjense ustedes esta es una publicidad firmada por un grupo de periodistas creo que son periodistas algunos de ellos otros no serán periodistas pero aquí está Nora Uribe por ejemplo firma Antonio Almeida Cristina González William Lara comunicadores sociales creo que son comunicadores sociales la mayoría William Lara Jesús Romero Anselmi Aurelio Gil Veroes Elena Salcedo Juan Barreto Antonio Aldazoro o Aldazoro Nelly Trujillo Deciré Santos Amaral son periodistas son comunicadores sociales Marco Tulio Páez Arnaldo Tabio Orlando Utrera Antonio Manrique José Osvaldo Pino Flor Medina Luis Rafael García Luis Martínez Luis Aguilera Augusto Hernández Rafael Acusati Ramón Roquete Eloisa Lagonella Ángel Bastidas Marisol Rodríguez Francisco Requena Wilfredo Wilfredo Mejías Lilian Melcones Ezequiel Patiño Irma Ramos Freddy Batista más adelante porque es larga la lista Grisel Marroquí la conocemos Grisel Saludos Carmen Castillo Travieso Carlos Colina Llanes Jesús Berenguer César Quijada Dios César Quijada José Rodríguez Acosta Héctor García Blas Hernández Orlando Castro Nelson González Mota Jesús Ochoa Pereira Rafael Monzón Marquina Mauro Briceño Oscar Torres Casello Berto Fernando Ganteaume Anaís Gómez Teresa Maniglia pues la conocemos Ernesto Navarro Francisco Solorzano Gaspar Velázquez Hildegar Gil Ingrid Carvajal Julio Barazarte Luisana Colomine la conocemos Periodista Luis Esteban Rojas Milagros Pérez Gilberto Mora Muñoz Marichina García Herrero Roger Merchan Tahili Galindo Bueno Caracas 5 de Enero de 2002 Es un comunicado largo yo no voy a leerlo todo pero fíjense me parece un gesto noble necesario de este grupo de comunicadores sociales no son algunos son del movimiento nuestro algunos no lo son son venezolanos no vayan a salir mañana a decir que este es un grupo que mandó Chávez que mandó el gobierno que les pagó porque así hasta ese nivel llegan a faltarle el respeto a la gente que exige que le respeten su dignidad entonces comienzan a decir que son los talibanes que son los chavistas que son los salvajes que son los que cobran que se venden etcétera no a la historia aquí los que se han vendido son otros ah el pueblo tiene su dignidad pero fíjate lo que aquí a un lado como parte del comunicado hay las citas de un libro de algunos fragmentos de preguntas y respuestas extraídas de la entrevista para el libro la prensa venezolana del siglo XX del licenciado Eleazar Díaz Rangel editado en 1995 extraen estos periodistas quienes redactaron esta publicidad lo siguiente se llama una cita de Karl Popper filósofo austríaco conservador fallecido hace dos años de la televisión dice él un peligro para la democracia claro venezolana televisión no lo es a lo presidente no lo es esto es democracia viva esto es democracia lo que estamos creando aquí con la participación popular pero vamos a ver que dice Karl Popper este filósofo austríaco ya fallecido cito la democracia consiste en someter el poder público a un control esa es su característica esencial no debería existir en una democracia ningún poder político político incontrolado ahora bien la televisión se ha convertido hoy en un poder colosal se puede decir que es el más importante de todos como si hubiese reemplazado la voz de Dios y será así en tanto continuemos soportando sus abusos la televisión ha adquirido un poder demasiado extendido en el seno de la democracia ninguna democracia puede sobrevivir si no se pone fin a toda esta potencia fin de la cita Karl Popper y más adelante un periodista bueno no sé si es periodista yo sí sé que es el presidente de Panorama diario Maracaibo Esteban Pineda dijo Esteban Pineda en esta ocasión le hicieron preguntas para este libro Eleazar Díaz Rangel la pregunta que le hacen es la siguiente este tema es muy importante para el país además yo lo he dicho para el mundo este es uno de los grandes temas en el almuerzo de Antier en Nueva York con Cofi Annan y un grupo de las Naciones Unidas les dije que en mi criterio este es uno de los grandes temas que hay que debatir abiertamente en las Naciones Unidas porque el gran poder manipulador de los medios está desinformando a buena parte de los millones miles de millones de ciudadanos del mundo entero del mundo entero no solo en Venezuela el problema el problema es en México hace poco el presidente Fox bueno le dijo una serie de cosas a los medios de comunicación en Perú en Perú en Colombia Pastrana es comunicador social y sin embargo un día delante de mi estábamos ambos y coincidimos en su discurso también lo dijo habló de las mentiras la manipulación de los medios de comunicación él que es comunicador social y es un periodista Pastrana ha sido un periodista pues es periodista condujo programas de televisión etcétera bueno he oído a Vicente Fox he oído a muchos otros a veces en privado y a veces tienen que salir al frente a responderle a los medios de comunicación esto es uno de los grandes temas para la democracia el atropello el abuso del poder mediático especialmente la televisión y la gran prensa es hoy una amenaza para los pueblos del mundo y para las verdaderas democracias que estamos construyendo es una de las amenazas y eso hay que debatirlo abiertamente en Venezuela el debate se abrió y vean ustedes como responden algunos medios el asalto al nacionalillo dicen que asalto ni que nada un grupo de personas que se fue a pedir bueno que los respeten y hasta cuando los van a atropellar quieren que eso continúe bueno si siguen atropellando al pueblo seguro que va a continuar porque este pueblo despertó despertó y yo lamento mucho por ahí llegó que si un comunicado de la OEA bueno que vengan aquí que vengan y les abrimos las puertas pero que vengan a hablar con el pueblo en las calles para que vean como aquí se respeta por primera vez en muchísimo tiempo la libertad de prensa la libertad de expresión pero para que vean también como abusan a nombre de la libertad de expresión algunos medios de comunicación social cuyos dueños están casados con la mentira con la infamia con la indignidad y no respetan a nadie no se respetan ni a ellos mismos ni a ellos mismos se respetan pobre de ellos bueno entonces dice aquí Esteban Pineda usted no cree que los medios han concentrado demasiado poder le preguntan Esteban Pineda responde si antes ese poder se repartía entre los partidos sindicatos el congreso y otras instituciones y ante su descrédito ese poder mal utilizado no puede ser negativo perdón error es la misma pregunta tiene dos partes que habían cerrado aquí el signo de interrogación es la misma pregunta la voy a repetir de nuevo porque la partí en dos comienzo de nuevo usted no cree que los medios han concentrado demasiado poder si antes ese poder se repartía entre los partidos sindicatos el congreso y otras instituciones y ante su descrédito ese poder mal utilizado no puede ser negativo respuesta de Esteban Pineda estoy de acuerdo contigo estas circunstancias han hecho que los medios tengan un poder que nunca antes tuvieron yo creo que el problema de los dueños de la prensa de los medios es que van es que vamos a hacer con tanto poder y ojalá todos o la mayoría piense como nosotros esa enorme concentración de poder no es buena muchas veces el poder corrompe o degrada eso es lo que ha pasado sin veracita algunos medios han concentrado tanto poder y se creyeron omnímodos intocables oh no aquí se puede protestar contra cualquiera contra mí no yo soy intocable aquí pueden concentrarse personas frente a Miraflores la Casona la gobernación todo pero no aquí no un asalto falta de respeto yo soy intocable yo soy un señorón soy casi cerca de Dios tengo mucho poder soy el jefe de un medio de comunicación no no tienes no tienes mentira se acabó eso y cada día se va a ir acabando es una democracia aquí lo que hay decía el alcalde Bernal ha habido y continúa habiendo es una dictadura en algunos medios de comunicación social la denunciamos y ha llamado al alcalde Bernal y yo lo apoyo hay que derrocar la dictadura de los medios de comunicación y lo haremos en democracia con leyes y con un pueblo recuperando su dignidad y su derecho a ser el mismo ya basta de tanto atropello a través de los medios de comunicación social al que le caiga le chupa no es con todo yo hago un reconocimiento especial a los medios de la provincia la mayoría de los cuales están en otra actitud y también algunos medios nacionales algunos medios nacionales pero la mayoría de los medios nacionales andan manipulados andan mintiendo especialmente el nacionalillo un panfletillo de mentirilla de inmoralirilla que cayó se perdió esa cosecha se perdió cómo costó esa cosecha Miguel Otero Silva y de todos aquellos periodistas que ahí laboraron eso se perdió lo echaron por la borda al excusado lo han echado a la poceta pues una sarta de mentira de inmoralidades manejado al nivel del albañal el nacionalillo qué tristeza porque en todo caso fue un medio de comunicación de comunicación al que se respetaba era objetivo crítico objetivo de altura pero no pobrecito se acabó se acabó volverá algún día a resucitar seguramente el verdadero diario del nacional volverá algún día a resucitar de entre los muertos donde lo han enterrado pero bueno entonces esta este comunicado se llama ante la conspiración mediática en Venezuela el título lo resalto bueno que venga la OEA seguramente vendrán a reunirse también con esta gente que oigan a los periodistas que oigan a los trabajadores de los medios a los camarógrafos que saben todos la verdad que saben aquí todo el mundo sabe la verdad lo que pasa es que llegamos a un momento y la revolución esa es una de las victorias de la revolución quítate la máscara pues máscaras abajo máscaras abajo vamos a vernos las caras y a decirnos las verdades libertad divino tesoro como la juventud de nosotros dice aquí esto va a alargar un poco más el programa no me vean con esa cara pero esto es necesario necesario alargarlo porque este es un tema vital para este país y para el mundo y Venezuela asume la bandera pues vamos a debatirlo con el mundo no tenemos miedo ni nos van a chantajear así como debatimos lo de la mano invisible del mercado el neoliberalismo vamos cuál es el miedo hay algunos que le da todavía miedo neoliberalismo no, no digas eso cuyo todos los temas aquí no hay ningún tema tabú el tema militar aquí se destapó también vamos a debatirlo a discutirlo todo, todo, todo revolución dice aquí los jefes de estado y de gobierno de la tercera cumbre de las américas celebrada en Quebec Canadá del 20 al 22 de abril de 2001 suscriben un documento en el que se comprometen a comillas fomentar la autorregulación en los medios de comunicación incluyendo normas de conducta ética inspirados en este acuerdo entre 34 países preocupados ante las desviaciones del ejercicio del periodismo y del papel de los medios de comunicación en Venezuela y convencidos de la necesidad de que en otras latitudes se conozcan las prácticas abiertamente antidemocráticas de algunos medios en el país un grupo de periodistas con amplia experiencia profesional gremial y docente decidimos acudir ante la organización de estados americanos no hay que esto van a ir allá en su sede en Washington el 14 de diciembre de 2001 fueron allá para presentar nuestros argumentos y denunciar las peligrosas actuaciones de algunos medios de comunicación y sus intenciones desestabilizadoras contra un gobierno elegido democráticamente por una indiscutible mayoría ratificada en seis elecciones estos planteamientos se recogen en el siguiente texto aquí me voy a parar para hacer un comentario según esto este grupo de periodistas acudió a la organización de estados americanos en Washington el 14 de diciembre de 2001 es decir hace ya un mes mañana se cumple un mes qué raro que yo no he visto una respuesta pero fíjate como tú un señor salió respondiéndole a la denuncia falsa que atropella al pueblo venezolano además que hace el nacionalillo y sus abogados y etcétera y toda esta esta bueno parafernalia que armaron es decir el asalto al diario el nacional las turbas chavistas etcétera han armado toda una patalaña como las tantas que arman todos los días y entonces han ido allá pobrecitos nosotros somos las víctimas a la OEA nos asaltan nos amenazan las turbas del pueblo de Chávez etcétera amenaza contra nosotros la libertad de expresión pobrecitos y bueno fíjate la OEA entonces o al menos un señor no digamos que la OEA la OEA es una instancia que recoge los jefes de estado recoge los cancilleres hay consejos reuniones no pero un señor en la comisión de derechos humanos entonces ha mandado un documento pidiendo que se proteja al nacionalillo y que raro que no responden a esto porque no responderán a este documento que será que necesitan más tiempo a lo mejor para interpretar toda esta opinión esperemos que sea esto y no otra cosa de solidaridad es automática ¿no? o ceder al chantaje porque sería muy triste sería muy triste que una instancia como organismos de derechos humanos se presten a la mentira sean manipuladas por la mentira o se presten al atropello contra los derechos humanos hablando de los derechos humanos qué triste sería eso eso es como el cristiano que va y asesina a alguien qué cristiano eres tú no matarás mandamiento de la ley de Dios cristiano que hace pacto con el diablo Judas pues sería triste entonces en todo caso aquí este país está abierto a que venga quien quiera a revisar lo que quiera porque aquí estamos haciendo lo que hay que hacer reivindicar la vida y la dignidad y luchar abrazo partido por los derechos humanos que fueron vulnerados de un pueblo durante muchísimo tiempo bueno entonces aquí dice la introducción dice acá esto debe quedar claro que respetamos y exigimos la libertad de expresión y de información privilegio del que han disfrutado como nunca antes todos los medios de comunicación social del país durante los años de este proceso y eso es absolutamente cierto y no nos oponemos a la crítica porque este recurso permite evaluar situaciones y corregir errores que pudieran lesionar el derecho a la información que tiene todo ciudadano más adelante dice estas actitudes persiguen descalificar y violentar el modelo democrático participativo y protagónico de cambios que se vive en Venezuela elegido por abrumadora mayoría libre y contundentemente en 1998 y ratificado en cinco sucesivas elecciones realizadas desde esa fecha hasta la re-legitimación de todos los poderes en julio de 2000 queremos alertar también a la opinión pública sobre la actitud hostigadora y ofensiva contra la investidura de las figuras del presidente de la república y de la primera dama así como de las ministras y ministros del gabinete y del resto del equipo de gobierno por parte de los dueños y directores de la mayoría de los medios adscritos al bloque de prensa venezolano y a la CR y TV que es la CR cámara de radio y televisión y entonces más abajo dice un subtítulo los medios que ya no son lo que deben ser además esta deformación trae como consecuencia la sistemática violación de la resolución 59 oigan bien esto sistemática violación de la resolución 59 artículo primero de la asamblea general de las naciones unidas adoptada en 1946 cuando expresa comillas la libertad de información requiere como elemento indispensable la voluntad y capacidad de usar y no abusar de sus privilegios requiere además como disciplina básica la obligación moral de investigar los hechos sin prejuicios y difundir las informaciones sin intención maliciosa fin de comillas bueno y así continúa así continúa y termina diciendo nuestras razones es espérate tú ellos piden aquí una cosa tomando en cuenta el mandato suscrito por los jefes de estado y de gobierno de la tercera cumbre de las américas ya la dijimos exhortamos a los medios de comunicación a que materialicen la creación de ese código de ética que tanto le han prometido al país y que ha quedado solo en promesas lo creen lo apliquen y lo cumplan asimismo consideramos que es una necesidad que se tomen medidas sobre el contenido de los medios audiovisuales la ley de contenido tal como existen todos los países del mundo y como ha existido en Venezuela desde 1940 con la ley de telecomunicaciones la selección de los textos que aparecen en la última columna de este documento ratifican el sentir generalizado no solo de sectores de la sociedad sino de los dueños y de algunos directores de los medios de comunicación bueno por ello esta gente fue estos compatriotas a naciones perdón a la OEA a denunciar la conspiración mediática en Venezuela esta es una realidad la conspiración pero nosotros le vamos a pasar por encima a esa conspiración la vamos a derrotar con la sabiduría y la fuerza de nuestro pueblo que está consciente acerca de donde está la verdad vamos a darle un reconocimiento y un aplauso a estos periodistas venezolanos que han salido a defender la verdad y a poner en alto las banderas del periodismo en Venezuela bueno bueno que tenemos estamos terminando a propósito de eso presidente a ver que hay por ahí una sección nueva tenemos referida a estos casos de la manipulación de los medios ¿cuántas secciones nuevas metimos hoy en el programa? son varias presidentes son primicias que estamos arrancando todos ustedes se quejan que el programa es muy largo pero de esta sección es otra sección vamos a ver esta es otra sorpresa ya veíamos una muy positiva ¿cómo se llama? respondiendo al soberano ¿cómo se llama esta? esta se llama los amos de la desinformación ah me gusta el nombre vamos a verla pues describe de una forma distinta lo que está pasando con la manipulación mediática vamos a verla vamos a verla todos veamos los amos de la desinformación terror terror estas son las terribles sordas que están atacando al pobre diario el nacionalillo con estos cañonazos de cacerolas con metralla de banderas y siete estrellas estallando y quemando el edificio y los del nacionalillo a punto de lanzarse por los balcones por el fuego parejo de la cela terror terror y gritan los dueños del nacionalillo y ahora quien podrá defendernos el chapulín peñonazo el defensor de los oligarcas con su ballena y sus lacrimógenas para salvar a sus mentirosos dijo a sus poderosos plomo con estos pobres a decomisarles las cacerolas y las banderas las mujeres y los niños primero los heridos para el hospital los muertos para el cementerio y los dueños para los bares que viva el nacionalillo y el pueblo que se vaya largo al carato gracias chapulín peñonazo mañana mismo te damos la primera plana los amos de la desinformación oye pero que que bueno vale que estamos muertos de la risa hay que felicitar al equipo de producción como se llama el espacio los amos de la desinformación los amos de la desinformación bueno recogido con una un gran sentido del humor pero es una realidad plena que bueno que bueno para que o sea que le damos a ese toque eso va a ser ahora toda la semana permanente cuando cuando sea conveniente exacto los amos de la desinformación bueno estamos desenmascarando abajo las máscaras decía Cristo fariseos hipócritas que limpian la copa por fuera pero no la limpian por dentro fariseos hipócritas cuanta mentira tenemos la caravana tenemos el contacto con la caravana a ver allá está Teresita Maniglia por ahí ve al chino Teresita saludo a toda la familia chino que tal gusto verte por aquí feliz año nuevo a todos ustedes Teresita Maniglia la viceministra de gestión comunicacional a quien tenemos por allí Luis Guerra presidente desde la caravana en Caracas sepa Luis buenas tardes presidente oye muy bien por aquí en el tocuyo vale y tú estás donde es el pueblo del tocuyo esto es muy bello aquí tenemos una gran caravana de cientos de vehículos exigiéndole que digan exigiéndole a los medios de comunicación a que digan la verdad que basta de falta de respuesta al pueblo por lo menos hoy este diario el nacionalillo tiene un artículo bueno que se ve que le metieron todo el veneno que puede existir de este medio de comunicación contra William Lara todos los que conocemos a William Lara su trayectoria sabemos que es un hombre honesto un señor para que vengan estos señores periodistas a tratar de empañarle el nombre a William Lara hoy en el día en el día de hoy hemos salido con esta gran caravana cívica pacífica democrática tal como lo establece la constitución nacional donde hemos expresado y solicitado a los medios de comunicación de que digan la verdad de que basta de engaños basta de esas píndoras venenosas que ellos viven a diario metiendo en cada uno de sus artículos artículos macabros de paso que nunca contribuyen al bienestar del pueblo sino todo lo contrario contribuyen al engaño a la mentira o sea son si estuviéramos en la época de Jesucristo son fariseos estos son los verdaderos fariseos de toda la vida oye Luis dígame Luis y ustedes están donde en este momento ahorita estamos pasando por la avenida Andrés Bello ya visitamos ese diario el nacionalillo fueron hasta allá si pasamos por ahí pero sí pacíficamente seguro mañana vuelven a mentir nuevamente diciendo que una curva almada y todas estas cosas fueron a visitar los medios pues todo el mundo ha visto que esto ha sido típico pacífico y democrático bueno y fíjate Luis así era así era la manifestación de la vez pasada igual era un grupo de personas que llevaban las cacerolas tú sabes que las mujeres están dispuestas a no dejarse quitar las cacerolas las ollas como elemento de trabajo de revolución así que ahí estaban con unas cacerolas con unas velas iban a hacer una vigilia estábamos haciendo una vigilia este día con cacerolas y unas velitas como toda vigilia tú estabas ahí también inventaron o sea el señor este el alcalde metropolitano el pseudo alcalde metropolitano lo llamo yo inventó que nosotros fuimos en forma violenta y nos mandó a reprimir cuando todo el que vio esa mira Luis óyeme tú estabas esa noche ahí ¿verdad? yo estaba esa noche ahí y seguiré estando todos los días de mi vida en la calle bueno tú sabes Luis sería incluso ayer me estaba recomendando un periodista en Nueva York que el pueblo venezolano tiene derecho a ir a la OEA también hasta allá pueden ir allá y eso ustedes lo pueden organizar y pedir una audiencia en la comisión de derechos humanos de la OEA y pedir una palabra de derecho de palabra en alguna sesión de la OEA de las Naciones Unidas para que oigan porque mira en la cumbre del milenio que señalábamos antier como el plan estratégico de los pueblos del mundo comienza diciendo así nosotros los pueblos es la voz del pueblo así que bueno ese comentario lo quería hacer porque me parece hasta necesario que la voz del pueblo venezolano trascienda las fronteras de Venezuela bueno nosotros vamos a comenzar a preparar varias acciones legales para defender esta revolución para defender la posición en que se encuentra Venezuela ahorita que usted dijo el único presidente que hemos tenido en 40 años que le ha dado bastante en tan poco tiempo al pueblo de Venezuela por eso seguiremos exigiendo que se diga la verdad seguiremos exigiendo que se le respete a usted y a nosotros como pueblo porque usted está ahí por elección popular y porque nosotros queremos que usted siga ahí no porque lo digan cuatro pampletos de periódicos así como el nacionalillo este que viven injuriándolo viven adjudiciando la información ahí está esta vigilia que fue cívica pacífica democrática y tal como lo establece la constitución de la república bolivariana fíjate Luis hoy hablando del nacionalillo hay un otro tú hablas de William Lara y yo no he leído no he tenido tiempo porque a veces ese panfleto uno lo lee por encimita pero hoy hoy no hoy sale hoy siguen siguen insistiendo en el tema militar metiéndose con la fuerza armada que si los militares no quieren a Chávez eso es lo que ellos quisieran están jugando a un pinochet están jugando a una situación como la de Allende pero se están equivocando completamente entonces entonces es cuando no te extrañe no le extraña al país que mañana pasado aquí por ejemplo estoy viendo a un grupo de generales de coroneles dignos trabajadores tenientes felicitaciones Rondón que se casó el subteniente Rondón vamos a darle un aplauso a mi ayudante Rondón porque el hombre se casó se casó el subteniente Rondón muy felicidades Rondón bueno mire como están los militares aquí por allá está el general Alvarado Osorio oficiales trabajadores el comandante del grupo de artillería Cruz Carrillo comandante Barriento Fernández los subtenientes los alferece entonces el diario el nacionalillo saca otra vez aquí un documento dice no a militares activos hicieron un documento y entonces sacan una página completa pero no dan nombres no no dan nombres entonces militares activos exigen rectificación del gobierno un documento crítico contra la revolución mentira nacionalillo estos muchachos están conscientes y cada día están más de que un asunto fundamental la revolución está aquí en la constitución una revolución que se constitucionalizó y los militares venezolanos están con la institución y con la constitución con el pueblo y con su juramento trabajando para arriba y para abajo vean más bien como dicen las mujeres de Cumaná que están pidiendo Sánchez que lo cambiaron que por qué lo cambiaron de todos modos tiene que continuar el plan no depende eso de un hombre o el general García Carmeiro que acaba de recibir lo felicito desde aquí el comandante es comandante ahora de la tercera división de infantería allá en Caracas y la guarnición de Caracas y de Miranda y ahora ya él está trabajando por ahí por los barrios se mete por ahí por Petare por Catia el silencio le doy un saludo a todos los vecinos el silencio y les garantizo que el general García Carmeiro cuando era jefe de la casa militar hasta ayer hizo ese plan maravilloso junto con ustedes él va a continuar con el plan no vamos a quitarle el plan él va a continuar con ese plan de recuperación del silencio un plan extraordinario junto con la alcaldía de Caracas con Freddy Bernal pues bien entonces Luis para comentarte eso que esta mañana venía con el gobernador un comentario con relación a los de las fuerzas armadas dime Luis bueno estos señores lo que pasa es que estos señores de la oposición putrefacta lo que quieren es que usted haga como hizo el bandido de Carlos Andrés Pérez cuando sacó la fuerza armada y sacarle plomo al pueblo pues en esta oportunidad se equivocaron nosotros estamos conscientes que la fuerza armada está con el pueblo está trabajando de la mano con el pueblo y así va a seguir estando la fuerza armada es para resguardar al pueblo de Venezuela y no para maltratarlo como ellos lo hacían durante 40 años así es desaparecieron estudiantes así es fíjate 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 que ahora ahora el nacionalillo y sus combillos sus combillos esa expresión es de Dios ¿tú sabes que he nombrado Diosdado vicepresidente Luis? oye estamos muy contentos por eso nos enteramos cuando íbamos saliendo en la caravana y le decíamos el mayor de los éxitos a ese gran luchador como Diosdado Cabello gracias Luis Adina hizo un gran trabajo y va a seguir trabajando seguramente con esta revolución todos nuestros ministros han hecho buen trabajo ahora fíjate Luis una cosa entonces ahora están atacando a la guardia nacional porque dicen que si la guardia nacional ahora no quiere cumplir con la constitución no sé qué más porque para ellos la constitución es atropellar al pueblo la guardia nacional yo la felicito y la aplaudo la guardia nacional de la ciudad esta noche allá en el nacionalillo la guardia nacional pues también acudió al sitio y lo que hicieron y lo que hicieron los oficiales de la guardia fue llamar a la reflexión a los policías ustedes que van a estar atropellando a esa gente que no tienen no están haciendo nada malo ahí ¿por qué lo van a estar atropellando? eso fue lo que pasó allí y a tal punto que la misma gente luego aplaudió a la guardia nacional cuando llegó allí para tratar de acabar con aquel atropello porque son las instrucciones y yo felicito al general Lucas Rincón Romero y en este caso particular al general Belisario Landi porque han asumido pero a carta cabal desde hace tres años están esta oligarquía grosera exigiendo que yo mande a la guardia ¿se acuerdan cuando hablaban de las invasiones? que ¿por qué Chávez no mandaba a la guardia y el ejército a echarle plomo a los invasores? ¡No! aquí se requiere un liderazgo y una transformación del país bueno Luis ¿y cuántos carros hay ahí? mire cientos de miles y no solo eso es que pasamos por las organizaciones la gente solidaria porque no solo es una caravana sino que estamos dando un cacerolazo por Caracas y el pueblo nos está acompañando porque las cacerolas son nuestras claro que bueno toda la vida no tienes no tienes una cacerola por ahí cerca si ya se la voy a poner dale como es que dice la canción de la primera dale que la lucha es larga oye esta cacerola presidente eso ahí están las cacerolas del pueblo bueno yo tengo la mía aquí vale vamos a tocarla espérate yo tengo aquí una para que digan la verdad mira aquí está Chávez tocando su cacerolita mira vivan las cacerolas del pueblo las cacerolas de la revolución aguanta bastante vale claro el pueblo toca así ve rápido este es el sonido del pueblo rápido rápido eso las cacerolas oye si va partiendo el partido este dale a la marina bueno hermano adelante con las cacerolas del pueblo que son del pueblo y no del oligarca bueno Luis felicitaciones por esa caravana un abrazo a todos y adelante eso si como Luis lo ha dicho al pueblo venezolano este mensaje pacíficamente siempre no caigamos en provocaciones ellos son los que andan desesperados burro amarrado leña segura nosotros no estamos desesperados por nada no algunos andan desesperados yo estoy seguro que eso les pasará o se van a enfermar o se van a enfermar no les recomiendo imagínense un desespero de 12 años más oye se lo va a aguantar por lo menos ah Juan mira tú verdad un desespero todavía por un día pero 12 años bueno quedan 5 y 6 11 quedan 11 años más y además hasta el 2021 y después después yo no me después que van a venir quienes a lo mejor viene Diosdado o Luis o Pedro o Juana lo que viene aquí es revolución por 200 años 200 años y después se están preparando las generaciones de relevo esos muchachos de 15 años esos niños que nos van a cantar ahora miren como están ahí epa y esos muchachitos que están ahí vale ya vamos a oírlos como cantan círculos bolivarianos infantiles presentes de la alcaldía del municipio Palavecino vamos a saludar aquí a Toño Rivero saludo a Toño alcalde de Palavecino Cabudare por aquí está también Douglas Pérez saludamos a Douglas alcalde del municipio Páez a Carigua ahí está Milagro Mariela González presidenta de Fundabarrio saludo a Henry Falcón Henry el alcalde de Barquisimeto Barquisimeto este año cumple Barquisimeto ¿cuántos años? 450 450 lo hablé la vez pasada y de un regalo que le quiero hacer a Barquisimeto de un proyecto que Henry nos presentó que tenemos que revisar el parque ¿cómo se llama? Macuto Macuto y otras cosas más una lista larga que me pidieron de regalo para Barquisimeto vamos a vamos a considerar eso con también tenemos por ahí las candidatas al reinado de las ferias de San Cristóbal de San Sebastián ¿dónde están? esas muchachas ¿dónde andan? vamos a darle un aplauso que han venido a engalanar con su belleza y un beso desde aquí a las candidatas al reinado de las ferias de San Sebastián que son ahora mismo este mes de enero estamos encima es que la vuelta al Táchira en bicicleta comenzó ayer aquí en Barquisimeto y yo anoche hablé con un grupo de los muchachos hoy salían de Acarigua pasan por Sabaneta me dijeron y llegan a Barinas esta tarde deben estar dándole al pedal mucha suerte muchachos de la vuelta al Táchira en bicicleta bueno tenemos creo que ah pero tenemos otra otro capítulo otro capítulo otro episodio vamos a verlo vamos a verlo y terminamos el programa lo sabemos de la desinformación episodio 2 los amos de la desinformación el diario tal cual del 9 de enero titula cálatela el gobierno tendrá que dialogar con la CPB cálatela esto es lo que quieren que nos calemos a los corruptos que nos calemos a los sindicaleros sin vergüenza que han robado a los venezolanos que nos calemos a los culpables del hambre y la miseria que nos calemos a quienes destruyeron a Venezuela cálatela que nos calemos a quienes comercian con los explotadores del pueblo que nos calemos a los tramposos a quienes se dedican al fraude y a la mentira cálatela que se la calen ellos que vendieron las prestaciones de los trabajadores que se la calen ellos que son sus cómplices y promotores el pueblo bolivariano no se cala a los sindicaleros los amos de la desinformación que vale este programa está tornándose con un picantico sabroso y especial que bueno vale que bueno que bueno esta foto es histórica esta foto es histórica la foto que tiene miren donde esta ah pero es que esta aqui tenemos varias versiones y entonces vean ustedes que huelga general dicen ellos huelga general para tumbar a Chávez huelga general porque Chávez se va no aqui esta vayan se acostumbrando vayan se acostumbrando vayan se acostumbrando vayan se acostumbrando en ingles quizás para las cámaras call for strike meeting on november 20th will end those wars stop eye for december 10 it's the fault historic fault sorry error historic fault historic fault school champion the champion bueno cosa de la vida mira mira el azúcar que a ver azucarera pio tamayo este es el azúcar que estan estamos refinando refinando aqui mira ve esta es la venezuela venezuela va a ser una potencia ya el chirac como que se pronuncia es jac 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 no jac ah tu eres estudiante francés jac yo digo es jay no es jay jac 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 es que alastre estudió en francia se especializó en tanques amx30 en francia cuando yo lo conocí andaba con unos bigotes no tipo como se llama salvador dalí salvador dalí y estaba recién llegado de francia y nos conocimos debo decirte que la primera me caíste muy pesado la primera vez yo dije este es pretencioso que este subteniente que viene de francia y que se yo por ahí me llegó una foto chico de no se quien la envio creo azuaje viña imagínense azuaje viña una foto que nos tomamos en paraguaypoa todos los oficiales del batallon te voy a mandar una copia ya parecemos de subtenientes tu con los bigotes bueno mira azucarera pio tamayo propiedad y orgullo de los tocullanos gracias a usted señor presidente gracias a dios gracias a ustedes nosotros hacemos gracias al alcalde gracias a los trabajadores los cañicultores al banco industrial de venezuela a los amigos de cuba a que nos han ayudado tanto etcétera gracias a todos al colectivo y vamos a aplaudir esto es un logro esto estaba muerto mire aquí está estamos refinando azúcar sembrando caña se han invertido aquí cuantos millardos 6 mil millones 6 mil millones de bolívares en estos 10 meses seguiremos invirtiendo pronto vamos a poner la primera piedra del central azucarero allá en Sabaneta de Varina que vamos a echar adelante la agricultura la ganadería la pequeña empresa la industria nacional la minería el turismo adelante es que va Venezuela no nos para nadie hemos entrado al siglo 21 a paso de vencedores con este pueblo lleno de amor de fuerza con Dios por delante con la divina pastora también y con todo este pueblo en revolución la agenda de esta semana bueno esta tarde de aquí nos vamos ya tendremos que salir directo Luis ya debe estar el domo bolivariano no full de los cooperativistas de Venezuela vamos a hacer el lanzamiento y entregar créditos hoy domingo por la tarde en Barquisimeto mañana amaneceremos aquí en Barquisimeto Marisabel debe llegar esta tarde con Raulito que estaba pichando debe estar pichando a las 2 de la tarde comenzaba el juego mucha suerte Raulito tiene una buena recta él es derecho y Rosinés lo que hace es allá aplaudir y se queda dormida después todavía no quiere ir a la escuela le pedí a Aristóbulo que la anote ahí en el plan Simoncito vamos a hacer un plan que se llama Simoncito para los preescolares plan proyecto bandera allá vamos plan Simoncito y bueno la Universidad Popular Bolivariana que va a funcionar allá en el palacio de Miraflores escuálidos alegrense me voy de Miraflores me voy de Miraflores yo dije eso y se alegraron se va el hombre lo listo lo recabó se rindió lo sacaron vayanse acostumbrando pero ciertamente y fíjate que eso no lo recogió tú lo viste ustedes lo vieron lo criticaron lo que se fue criticarlo no lo recogió la gran prensa bueno no lo recojan no importa pero el pueblo se iba a estar pronto vamos a informar detalles pronto vamos a informar los detalles pero 100 años pasó Miraflores eso fue pensado como una casa de familia después Cipriano Castro hace 100 años la compró lo convirtió en palacio de gobierno consideramos que ya cumplió con su función como palacio de gobierno y que será mucho más útil para la sede de la Universidad Popular Bolivariana todo un proyecto un complejo universitario bolivariano sobre todo para los muchachos de las clases pobres de las clases medias a los que les cuesta muchísimo acceder ingresar a las universidades venezolanas es un proyecto del primer proyecto que le he encomendado al nuevo ministro de educación superior Héctor Navarro a lo mejor esto incluye hasta el Museo Histórico Militar y todo ese conjunto desde allá desde el Museo Histórico el Palacio de Miraflores el Calvario ahí donde Antonio Guzmán Blanco pensó en una vez hacer una pequeña París había un proyecto allí que Guzmán Blanco no lo terminó ahí hay algunos la iglesia aquella famosa donde teníamos un puesto de comando revolucionario el 4 de febrero en la iglesia de Pagüita tenemos el Arco de la Federación también hecho en esa época el Calvario es un conjunto que vamos a recuperar en un plan arquitectónico ambicioso lo vamos a hacer Dios mediante y que incluye la transformación de todo ese conjunto entre otras cosas estamos pensando hacer un túnel que pase la avenida Urdaneta pasarla por debajo de forma tal que no interrumpa la continuidad del espacio y eso quede como un patio central para ir y venir en un gran patio una gran plaza ahí del complejo universitario de la Universidad Popular Bolivariana que a donde me voy yo ya les avisaré bien de campaña no me importa deje ahí abajo una mata de mango para que necesito yo un palacio soy más feliz en las calles en cualquier parte ahí en una casa de palmas no sé donde ya les avisaré no importa y eso va a ser pronto bueno ahora mañana amaneceremos aquí mañana es el día de la Divina Pastora Divina Pastora ilumínanos a todos nosotros con tu divinidad aquí está mira que linda gracias Pedro la Divina Pastora patrona de los barquisimetanos allá en la pastora nos pidieron el 6 de enero que la llevemos a María Isabel le han pedido que la lleven allá no sé si será permitido no sacar a la Virgen sí se puede en todo caso es linda la Divina Pastora bella aquí está toda la historia de la Divina Pastora ¿no? eso de milagros 14 de enero es el día de la Divina Pastora es un día en el que la fe de un pueblo unido en una devoción que ha trascendido los límites de la ciudad corre como un río desbordado por las calles todos buscamos la forma de acercarnos a ella para verla pasar en la procesión aunque sea un segundo los ojos se nos nublan el descubrimiento de una veta de oro en tierras de aluvión en la comarca del río Muría por el capitán Damián del Barrio en una expedición de pacificación de indios al Valle de Damas ¿cuál es el Valle de Damas? donde estaba el vicineto ah donde estaba el vicineto la explotación aurífera y la necesidad de comunicación interna en el avance de la integración territorial de la empresa colonizadora fueron justificaciones suficientes para la fundación de Nueva Segovia por Juan de Villegas quien desde 1547 y por disposición de la corona española era teniente de gobernador alcalde mayor y capitán general de la provincia de Venezuela Villegas tomó la determinación de hacer la fundación de la ciudad en las vegas del río Muría en la segunda quincena de mayo de 1552 150 años va a cumplir 450 perdón 450 años error bueno error va a ser con uno solo ¿dónde está? aquí a ver a ver qué dice aquí los esclavos sin embargo el año de la fundación comenzaron las dificultades me dice el gobernador que leamos este pedacito comenzaron las dificultades el mismo año ¿no? a ver ajá los esclavos del caserío real de las minas de Buría agobiados por los maltratos se alzaron bajo la conducción de un puertorriqueño conocido como el negro Miguel aclaro las rebeliones del negro Miguel y formaron un cunde o caserío de negros e indios insurrectos en las montañas desde ahí atacaron Nueva Segovia creando el pánico entre los pobladores sofocada la rebelión y después de cuatro años de estar sufriendo las frecuentes inundaciones por el desbordamiento del río Buría y una insalubridad que causaba estragos entre los pobladores comenzaron las mudanzas ya que comenzó por aquí Barquisimeto con una rebelión del negro Miguel famosa esa rebelión que nos ilumine la divina pastora desde esta tierra de los crepúsculos desde esta tierra dalarense desde Barquisimeto mañana para toda Venezuela ahí estaremos en la misa de la mañana de la divina pastora hay una gran emoción en las calles de Barquisimeto y en toda Venezuela como todos los años por este día nos sumamos todos los venezolanos con Dios y la divina pastora a la procesión y a la marcha por Venezuela luego en la tarde nos iremos ya estaremos en consejo de ministros mañana vamos a hacer una discusión muy importante de una serie de medidas no voy a anunciarlas hoy por supuesto que no pero una serie de medidas económicas fiscales que estamos debatiendo en el gabinete económico y que están listas para mañana llevarlas a consejo de ministros es probable es probable que después de la discusión de mañana a partir de las 5 de la tarde entonces el martes en la asamblea nacional que yo anuncie alguna de las medidas que se ha aprobada el día de mañana en consejo de ministros el martes 15 vamos todos allá estaremos seguramente ahí estarán las caravanas ahí estarán las banderas ahí estarán las cacerolas también las cacerolas del pueblo que son la inmensa mayoría ahí estarán las mujeres los hombres en la asamblea nacional los jóvenes todos a la asamblea nacional y todos ustedes estén pendientes porque ese día martes 15 a partir de las 10 de la mañana estaré llegando ya a esa hora a la sede de la asamblea nacional voy a dar como manda la constitución el mensaje de gestión mensaje anual a la asamblea que realmente no es a la asamblea es al país pero desde la asamblea y ante el cuerpo de diputados de la asamblea nacional ahí estaremos el día martes 15 mensaje nacional en la tarde estaré hablando con el embajador de China en Venezuela nuestro amigo Wang en la noche me reuniré con el directorio general del comando político de la revolución estaremos revisando una serie de puntos entre ellos el informe del MBR 200 que va a presentar Diosdado Cabello MBR 200 círculos bolivarianos en todas partes desde allá desde los pijiguaos hasta allá hasta caigüires hasta allá hasta la vela de coro hasta rubio por todas partes aquí en el tocuyo círculos bolivarianos las redes bolivarianas las corrientes bolivarianas y las fuerzas bolivarianas vamos a trabajar eso el martes por la tarde y por la noche y el día miércoles 16 va a haber un acto muy importante porque vamos a después de comprobar el éxito del plan de aduanas plan piloto allá en La Guaira vamos a hacer un acto relacionado con el plan Sidunea es un plan general para modernizar todas las aduanas de Venezuela y para acabar definitivamente con la corrupción el contrabando la ineficiencia y el retardo que tanto afecta a los exportadores a los importadores a la economía del país y a todo el pueblo por ahí se van muchos recursos que son del fisco mucha gente que no paga lo que tiene que pagar en las aduanas vamos a bueno a poner eso muy moderno muy moderno con equipos de rayos X equipos de detección todo un plan de aduanas y eso va a contribuir a fortalecer aún más el fisco nacional bien ese día voy a juramentar también al intendente de aduanas y ya lo dije a la comisión anti contrabando y a firmar una carta de intención con el gobierno de China un tratado de gobierno a gobierno para ellos nos van a apoyar con un conjunto de equipos muy modernos para este plan de tecnificación de las aduanas de Venezuela esto lo venimos trabajando desde hace dos años con proyectos pilotos estudios viajes etc luego en la tarde estaremos mirando Diosdado elementos del plan comunicacional haciendo una revisión de todas estas cosas comunicacionales y en la noche estaremos revisando pues también otros planes económicos estamos dándole muy duro a los planes económicos para el desarrollo del país el jueves 17 estaremos en Cuba en Cuba en la tarde haremos una inspección a algunos terrenos donde va a trabajarse la ley de tierras no será en el pueblo serán las afueras no prácticamente no propiamente en Cuba en algunos puntos de los valles del Tuy porque ese es un objetivo de la ley de tierras de corto plazo luego en la noche tendremos una reunión política del comando de Quinta República y los movimientos aislados recuerden todos que este año es el año de la consolidación revolucionaria y estamos revisando ya los detalles Diosdado anoche lo hicimos ambos también ayudó el gobernador Reyes Reyes nos está ayudando en esto como miembro del comando político de la revolución el plan y las movilizaciones populares que ya comenzaron pero esto va a continuar incrementándose vamos todos a la calle en paz organizados y con una meta viene el décimo aniversario del 4 de febrero día de historia día que marcó el inicio de un nuevo camino para Venezuela bendito sea el 4 de febrero de 1992 con todos los dolores con toda la carga que trajo necesario para poder cambiar el rumbo nefasto que le estaban dando al país mire si no hubiera ocurrido el 4 de febrero de 1992 preguntémonos que estaría pasando hoy en Venezuela que cosas hubieran pasado nosotros detuvimos a tiempo impulsados por nuestro pueblo y por nuestra conciencia de soldados de la patria bolivariana el plan neoliberal bueno aquí está un ejemplo este central fue privatizado y cerrado y cerrado y cerrado a Diasa la privatizaron y se acabó y muchas otras cosas aquí se quería privatizar hasta petróleos de Venezuela eso fue eso no ocurrió gracias al 4 de febrero que le puso un freno fue una estocada mortal para el pacto de punto fijo 4 de febrero de 1992 bendito sea con toda tu carga y tu recuerdo que llevaremos más allá de todo nuestro tiempo pues bien así que estamos trabajando yo invito a todos los venezolanos a todos los gobernadores alcaldes dirigentes políticos al comando político de la revolución y a todos los bolivarianos y las bolivarianas a que nos sumemos a esta planificación y a la ejecución de este plan el día viernes estaremos revisando también asuntos económicos de nuevo estaremos en contacto con algunos gobernadores revisando planes de desarrollo regional el sábado 19 estaremos en la asamblea el más más y el más menos el más menos se metieron escuálidos y el más más recuperó las banderas del más original y está incorporado con Rafael Simón Jiménez con Ismael García y muchos otros dirigentes a la revolución y en el comando político de la revolución allí me han invitado y estaré es el día aniversario del movimiento al socialismo el más más el sábado 19 y el domingo 20 de enero estaremos haciendo el programa a lo presidente como siempre estén pendientes a partir de las 10 de la mañana a partir de las 10 de la mañana a perdón el sábado 19 se me había olvidado antes de ir a la asamblea del más el sábado 19 será el día de la revolución deportiva ya lo anunciábamos en el programa pasado con la viceministra Francis Terán este año también es de la revolución deportiva y el mes de enero lo hemos declarado el mes de la revolución deportiva vamos todos a hacer deporte a jugar chapita pelota de goma futbolito ayer el gobernador reyes jugó béisbol bueno jugamos de todo bola criolla basquetbol trote caminata educación física si usted no puede trotar camine váyase para un sitio fresco mire respire aire vamos los escuálidos les recomiendo que caminen eso bota las angustias se los digo de verdad con ustedes que además se echan tanto palo beben whisky del bueno comen carne de gorda y eso cuidado con el corazón cuidado con el colesterol tienen esas presiones esas angustias como dice el segmento terror terror no es terror terror asalto al nacionalillo bueno parece que alguien dijo allá adentro asalto es asalto parece que alguien dijo asalto es asalto cuando el asalto es nacionalillo salió alguien diciendo asalto es asalto bueno entonces vamos a caminar a quitarnos algunos kilos yo me he quitado ya varios kilos de más tenía muchos kilos todavía tengo algunos de más hay que ponerse en la línea para consolidarnos desde aquí el cuerpo la mente el espíritu Diosado que tal sacando pecho ahí levantando la cara bueno Reyes está en la línea la línea Galastre está recuperándola la línea en bicicleta en bicicleta en la vuelta al Táchira no al municipio bueno entonces ahí estaremos el sábado compartiendo algunas actividades deportivas con la juventud venezolana en todo el país y el domingo a lo presidente ¿dónde es que lo vamos a hacer? 23 ah aquí está previsto claro vamos a estar el domingo en la parroquia populosa parroquia 23 de enero ahí estaremos con el alcalde Bernal con los dirigentes populares los dirigentes sociales del 23 de enero y lo vamos a hacer allí por invitación de la comunidad porque la comunidad nos ha dicho dirigentes comunales ahí está la coordinadora Simón Bolívar y muchos otros grupos sociales que ellos no están dispuestos a que los escuálidos usen esa fecha que es una fecha del pueblo ese fue el día como sabemos en que el pueblo se fue a las calles apoyado por algunos militares patriotas que ya se habían alzado el primero de enero del 58 para derrocar al gobierno de Pérez Jiménez que ocurrió como sabemos ese día en 1958 entonces nosotros le vamos a dedicar a ustedes amigos y amigas de la parroquia 23 de enero y tenemos un plan especial así como el plan el plan Catia el plan La Pastora el plan Petare el plan El Silencio el plan 23 de enero para apoyar desde el gobierno nacional a la alcaldía a las comunidades rehabilitar espacios reacondicionar bloques, edificios, viviendas calles, bacheos de las calles servicios, seguridad ciudadana la lucha contra la corrupción reparación de canchas deportivas apoyo a los grupos culturales esa es una de las parroquias más tradicionales de Caracas más populosas así como Catia 23 de enero todo esto es pueblo y pueblo bolivariano ahí estaremos entonces el domingo en Aló Presidente con esta revisión de la agenda cuando son ya las 3 de la tarde exactamente estamos cerrando el programa Aló Presidente número 92 92 lleno de dinamismo hermoso desde el Tocuyo Amundo Barquisimeto dijo un barquisimetano yo digo Amundo el Tocuyo porque yo soy Tocuyano Amundo una cenita Tocuyana si se lo advierte Amundo Barquisimeto Amundo Barquisimeto Amundo Barquisimeto Llevo tu luz y tu aroma y mi piel el cuate en el corazón llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte no envidia de vuelo ni al nido al surfear soy como el viento en la miel siento al Caribe como a una mujer soy así que voy a hacer soy de cierto selva nieve y volcán y el andar dejo una estela el rumor de que hago una canción que me les vela la mujer que quiero tiene que ser corazón fuego y escuela con la piel usada como una flor que me les vela con su paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino entre tus placias que dominé el vento y al sol y esa nostalgia que sube a mi voz querer se hizo canción de los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela que sembrarán las estrellas y si un día tengo que naufragar y el tifón y el tifón rompe rompe mis filas y enterra mi cuerpo cerca del mar en Venezuela en Venezuela en Venezuela en Venezuela La República Bolivariana de Venezuela A través del circuito nacional RNV Presentó Aló presidente El programa de opinión Del primer mandatario nacional Hugo Chávez Frías Aló presidente Una transmisión conjunta Del circuito RNV Y venezolana de televisión Con señal libre Vía satélite IntelSAT 806 Para el mundo Aló presidente Escribe la historia Del nuevo milenio